Me estoy pensando seriamente pasarme del Chrome al nuevo Internet Explorer, el que es Excel. Vamos a mover la cámara, que la última vez lo dije que lo iba a hacer y ahora va perfecto. Fijaros, Thief que es el único que quedó 8-0, estos son los mazos que jugó. Un mazo destinado a jugar alrededor de Arcus y es el mazo típico, el mazo que yo juego cuando tengo que jugar, exceptuando porque yo no llevo a Zerker. En el mazo de Rúnico, de Manaria, es un mazo en el cual lleva al Golem, para tener esa curación, ese guardián extra, y lleva también a Eleanor. Eleanor a mí es un personaje que a mí no me suele gustar llevarlo en este mazo, pero tiene una funcionalidad bastante aceptable. ¿Qué está pasando aquí con el chat? ¿Por qué se está volviendo loco? Y este es el mazo de Vampírico, que es el mazo del vampiro notífago, en el cual es una sorpresa porque es demasiado agro para lo que están acostumbrados ahora mismo la gente. Vale, creo que se ha arreglado ya lo del chat. Sí, ya se ha arreglado el chat. Lo único malo es que el fondo es blanco y vuestro texto es blanco, por lo tanto no se ve nada. Creo que puedo arreglar eso. Vamos a ver. No, esto lo puedo modificar yo. Sí, ya lo he arreglado. Ahora sí os veo vuestro texto. ¿Qué tal Nameless? Mira, para qué la cuca. Qué gratuito todo. Estamos viendo los diferentes tipos de mazos que se han jugado a lo largo de tal, uno de cada clase, para poder comparar más o menos como Valtema. Y aquí ya vemos a una de las nuevas incorporaciones de la mini expansión, que sería la de coste 10. La cual, recordemos que ataca dos veces y tiene asalto. Por lo tanto, cualquier mínimo buffo o cualquier mínima cosa que le podíamos añadir puede hacer mucho daño. Incluso los tesoros. Los tesoros, recordemos que hay un tesoro que da más uno a uno. Y ese sería una de las grandes cosas que le podría añadir a esta carta. Es bastante buena, pero en ilimitado es incluso mejor, porque es como un Albert jugado por aumento, pero sin tener que jugarla a ella y en turno 5. O sea, hay un espadazo que te mete un competente en juego, a ella la puedes meter, te mete, que es un 3-3, y después pega directamente a la cara. Y estamos viendo aquí el mazo de Maísia, el cual se ha empezado a ver en SEAO. Es un mazo que fácilmente lo íbamos a ver. Tiene solo una copia del amuleto de coste 1 para poder protegerse en caso de que le jueguen lo contrario. Y es el mazo el normal. O sea, este es el que, si copias la lista que hay por todas partes, esta es la lista en sí misma, con dos rococos, con un niño marioneta, etc. Yo uso otro tipo de lista distinta, pero porque yo soy especialito. Pero esta es la lista típica, la lista que vais a ver más a menudo. Con el emulador, ¿dices? Cerca. No entiendo. ¿Por qué tienes que jugarlo con el emulador? Si lo puedes jugar en teléfono móvil o en orador. No, Charles. ¡Eso es increíble! ¿La producción organizó esto? Es un mazo que, ya os digo, yo tengo otro tipo de mazos diferentes para esto. Porque aquí llevan lo de los hilos de la marioneta, para fabricarte muchas marionetas, lleva también la propia habitación de marionetas, lleva a Belín para poder copiarla, etc. ¿Qué? Creo que lo vi en el Discord, en Babs, la nueva carta. ¡Sí! La otra es la edición de la papá de Juno a las personas. ¿Los memes? ¿Qué memes? Ahora no se ve el texto. Es que me cago en todo. Voy a ver si puedo ponerle un fondo o algo. Opacidad. Mira, así se puede ver algo. Perfecto. Yu Wang. Yu Wang. A ver, ¿quién juega a Yu Wang? ¿Es porque no se ha terminado la campaña? ¿Para jugar a la estrella? ¿Para jugar a la estrella? ¿O porque no ha tenido la suerte de que le toque una Orchid? ¿O le toque una escenaria? ¿O se haya comprado a Silva? Básicamente. Es que Yu Wang quien lo juega es... No sé. Se aburre mucho. Todo lo bueno de marionetas se va. En verdad, todo lo bueno de artefactos es lo que se va. De una forma más contundente. Porque se va Deus Ex. Y sin Deus Ex, los artefactos como que pierden mucha velocidad. A ver qué se inventan para la nueva expansión. Para poder compensar ese gran batacazo. Porque recordemos que la primera expansión en la que vino Dimensional. Pone una expansión dedicada solo a ellos. Por lo tanto, cuando se vaya esa expansión. Van a sufrir los que más. Por eso, a ver qué tipo de arquetipos se sacan. Si intentan recompensar la pérdida. Con otras cosas. Pero uff. Es que se van. Las dos cosas más potentes que tenía ese mazo. Que eran el amuleto de coste 1. Que te devolvía manás al jugar artefactos. Y les daba investida. Por lo tanto, podías limpiar la mesa. Constantemente y robar. Y ya me callo. Porque empiezan las primeras partidas así. Sin toni y son. Y sin preguntar. Vamos a colocar esto un poquito mejor. Y tenemos ahora mismo a Quirth. Contra nuestro querido Steve. Que sí, recordemos. Fue el que se hizo un 8-0 el día anterior. Es cosa mía. O se escucha horrible el sonido de ellos. A ver, vamos. Nigromante contra Imperial. Se han baneado. Tanto Vampírico como Dimensional. Es bastante lógico banear ahí a Dimensional. Pero es que. No sé por qué le ha dejado. Nigromante. Digo, no sé por qué. Si él va a jugar a Nigromante. ¿Por qué le ha dejado Imperial? Que Imperial es terrorífico en contra de eso. Voy a colocar esto bien. Cambian cada vez. Siempre cambian el formato este. Para que no me cuadren las cámaras ni los textos. Ha tenido un turno muy bestia ahora mismo a Quirth. Porque tiene tanto a Nicola. Como tiene también al Goblin. Pero tiene una Oortrice en la mano. Con Oortrice. Y la limitas por completo. Tanto a Osiris. Como al propio Nicola. Y darle Nicolas a Imperial. Es muy problemático. Ahora, limpiar eso con ese tipo de jugada. Es muy importante. Porque no puede chocarlo con bichos que tengan uno de ataque. Ya que con eso. Podría mantenerse. Constantemente. Vamos a ver con qué le responde. Tenía posibilidad de jugar a Oortrice. Pero no la ha querido jugar. Y quiere que se le muera a Nicola. Estas son jugadas que solo entiende un tío deseado. Sinceramente. Es muy interesante como juegan aquí. Porque nadie lo sabe. Nadie sabe el por qué juegan de una manera o de otra. ¿Qué estás pasando por ahí, Zay? Que ahora no lo puedo abrir. ¿Qué? Ah. Vale. Que le habían puesto la cara del de Dracónico. Ok. Pues mira. Es un buen meme. La verdad. A ver, el turno Ahora mismo para Imperial es un turno bastante Claro, porque tiene a la caballera Ha perdido 5 puntos de vida Y está en turno 4, por lo tanto Es bastante sencillo lo que tiene que hacer Pero el problema es que tiene un Osiris delante Y ese Osiris es bastante doloroso Ahora mismo porque va a hacerle muchísima daño a la propia caballera Y no tiene posibilidad de matar Al propio Goblin Es más, lo más normal sería que lo ignorara Para poder Que destine el rival El turno Ya ha perdido mucha vida Ahora mismo Thief Por eso tiene que jugar de esta manera un poco más defensiva Que los casters Se están sorprendiendo de que esté jugando tan defensivo Pero es que él va segundo contra un mazo de negromante Y yo creo que está Intentando esperar a que el Nikola crezca Ahora, esta jugada está bastante bien Porque le va a generar un Nikola Y así solo con un autrice No va a poder acabar con él Tenía que haberlo hecho antes Sinceramente Aún así hubiera resultado a que un Nikola Quieras o no Este Nikola hubiera entrado sí o sí De parte de Coer Y tiene ahora mismo Que tiene la vida completa Tiene un bicho con 4 de culo Y tiene que estar jugando en respuesta ahora mismo Thief Aún así le quedan 3 manas Para poder hacer cosas Que fácilmente podría jugar al Goblin Y jugar al Al otro Al otro Goblin más pequeño Pero ha decidido jugar por una jugada más Encarada a recuperarse vidas Que aún no ha perdido Ahora el turno que tiene Nuestro Grime of Thief Es un poco problemático Porque La autrice Creo que se la está guardando Para gastar puntos Para no tener que gastar Un punto de evolución muy adelante Pero fijaros que Ahora mismo está jugando Por detrás constantemente Si ahora le mata A la de la derecha del todo Que es lo más normal que mate No va a conseguir Más allá Que limpiar la mesa Que se va a recuperar más Sí o sí Lo que sí Gracias a esta Ex Ether Ha podido darle resistencia A todos sus combatientes Darle un poquito más De supervivencia Pero siguen teniendo Dos de culo Tres de culo Uno en caso de este Y lo ha quitado De la emboscada Por lo tanto También pierde esa opción De tener un daño asegurado Tiene que empezar a hacer daño Pero es que ya Con la propia ley de aire Que tiene en mesa Se lo va a curar Así que ese daño es Prácticamente Un poco verida A ver ahora Con que nos responde Porque Tiene todas las cartas A su favor Lo único que no tiene A su favor Es sobre el tema De las evoluciones Así que llenando la mesa Es una jugada Bastante óptima También porque facilita Muchísimo las cosas Para que en un futuro Pueda jugarse una Una Gremory Y con Gremory Poder tener muchos robos Poder tener mucho daño De explosivo Etcétera A parte Le acaba de tocar Un Googling Que el Googling Es muy Pero muy eficiente En este turno También puede jugarse Dos Nikolas Y dar la mesa Con ellos Y así obligar A que jueguen Con el triste Cuanto antes O simplemente Tiene un track De gratis De gratis Porque esos Nikolas Ya entrarán Con bastante daño Yo sinceramente Creo que jugaría A los Nikolas No Cebec Bueno Yo no juego a Cebec Por lo tanto No conozco La verdadera utilidad Que tiene este combatiente O lo que le puede sacar A este combatiente De utilidad En verdad Y le ha tocado El que tiene Una habilidad de impacto Le ha salido Bastante bien Aunque va a perder Bastantes Bastantes combatientes En este proceso Tiene Seis de ataque Un combatiente Cuatro de ataque Otro Y otro dos Tiene la mesa Muy a su favor Ahora mismo En este caso Thief Porque Todo eso Es bastante fácil De limpiar ¿Dónde está Leonidas? Dice Nameless Ojalá A mí en el invitado Me están jugando Muchísimo a Leonidas Y sí Parece un meme Pero en verdad No lo es Ese daño Que ha destinado A este Es para ahorrarse Un punto de evolución Creo yo Pero no sé Hasta qué nivel Puede ser De verdad útil Eso Porque ahora Para poder Solo con esa cosa Limpiar Tienes que Exacto Recibir muchísimo daño Al combatiente este Es muy raro Como están jugando Estos jugadores No me extraña Que dijeras Que estaban tan confusos Ahí va Top deck Arcus Top deck Arcus Manda Huevines Y tiene Nicholas en la mano De sobra Tiene munición Toda la que quieras Uff A poco se ha confundido Está ahí Ahora llena la mesa Porque Solo puede intentar Protegerse Pero es que Ya tiene Nicholas En la mano De sobra Pinta muy negra Esta partida Ahora mismo Para Para Thief Fijaros Nicola Tras Nicola Tras Nicola Va a llenarla Esto es una locura Cuando los Nicolas Empiezan a azotar Ya Uff Te digo que Por ejemplo Esa celia de ahí Va a ser un pelín Problemática Porque no puede llegar A limpiarla Solo con fantasmitas Pero bueno Ya tiene el hechizo En la mano Tiene 15 sombras También Por lo tanto Dentro de poco Va a tener también El hechizo Con máximo daño Lo único que aún Está a 19 puntos de vida Y eso le separa Bastante de la muerte Ahora mismo Y Octrisio ahora mismo Ya no tiene una utilidad real Pues Está gastando Todo el maná Todo el turno Para poder limpiar la mesa No le ha recién dado Nada de daño a la cara Aún así Es todo beneficioso Para coercet Porque Como os digo Nicola No se pierde nunca Y ya no puede ni exiliarlo Ni puede robarle De última voluntad Porque Si rompe Nada más entra en la mesa No puede aguantar Un turno entero Y Ese Ahora mismo Es un pelín Problemático Porque Tiene 7 de culo Pero no pasa nada Porque le acaba de tocar A la loli Tiene un top deck El coercet este Que da miedo Y a ver ahora Porque Si se juega Al heraldo No se la juega Se la puede jugar Ahora mismo Llena la mesa Y puede limpiar todo Y le queda en la mesa Ella Para poder hacer Mucho robo En turnos posteriores Cosa que ahora mismo No quiere matarlo What No puede tradear Entonces De hecho Solo puede Chocar ahora mismo Solo puede atacar Con el Con el propio Latam Pero le acaba de tocar La cartaza Wow No tiene suerte Ni nada El compañero No tiene suerte Ni nada A ver Puede llenar la mesa Ahora por completo Y quedarse tan ancho No Se lo devuelve Está muy bien pensado Porque al devolvérselo Puede seguir atacando Con esto Generar otro soldadito Y terminar el turno Con la que cuesta Cuatro ahora mismo En la mano Es muy bestia El turno que ha tenido Ziff Muy bestia Uf Me queda justito El daño Pero bueno Ya tiene Creo que ya tiene Las sombras suficientes Para poder hacer El daño de diez Así que se acabó La partida Quercet tiene Toda la partida Para ganar Ahora mismo Le deja justito El daño Pero no puede acabar Con él No problemático Dos de vida Pero ya está Ya está Die de daño Y se acabó La partida Y por esto El mazo de Arcus Estaba tan bien Pero no es el mejor De los mazos O sea Estar jugando Este tipo de mazos Ahora mismo Implica también De que No hay una gran variedad En tema de Jugabilidades contra ellos Porque Fijaros El de Nigromante Tiene ahora mismo Que si vas con Dracónico primero Lo paras El de Imperial Es un mazo Destinado a enfrentarse Al mazo este Pero los Nicolás Entraron Y no se los quitó En ningún momento Con los autilices Tenía que haber acabado Con esos Nicolás Cuanto antes Si Tenía más Nicolás Lo hubiera hecho Pero no tan rápido No así Ya os digo que Ha sido una partida rara Muy one-sided Porque no ha podido Responder en ningún momento La he ganado constantemente Quercet Y aparte El tema de ir segundo Tenía que estar jugando En respuesta Las evoluciones Las hacían jugar De esa manera Y el haber hecho Como jugó el turno De Rápidamente Ha empezado Sin avisar Haber hecho Como lo hizo Con el apóstol No me gustó Porque Gastó muchos recursos En ese turno Para poder limpiar la mesa Podría haberlo hecho De otra manera Y hubiera quedado Con menos recursos consumidos Y ahora Si que si Va con Dracónico Y Contra Manaria Que Manaria es un mazo Que quieras que no Le puede hacer bastante frente A Dracónico Tiene Eh ¿Se han cambiado los nombres? ¿Por qué se han cambiado los nombres? Ah Ah Vale Ok No entiendo nada No sé quién ha ganado ya Están cambiando las cámaras Están cambiando los nombres ¿Qué está pasando aquí? Eh Dos veces el mismo Que no falle La producción de ese A.O Que no falle La producción de ese A.O Está enfrentándose a sí mismo ¿Quién ganará? Y ahora solo falta Que pongan bien el marcador Y ya Ya terminan con todo Es que nunca falla ese A.O Nunca nos Nunca nos falla Son tan predecibles Al mismo tiempo Tan impredecibles Que dan miedo y risa Todo al mismo tiempo Vale Esa línea A jugar ahí Está bastante bien Porque La previene de que sufra Un daño En ese turno Y Al fin y al cabo Ser target de Múltiples daños Como es en el caso De Manaria Es más problemático Que si eres Recibidor de un solo daño Porque con ese daño Ya Quieres que no Te acaban con tu bicho Aquí La ha utilizado a ella Para poder robar cartas Y Ha sucedido Suficientes veces El hechizo Para poder llegar a matar a esta Pero la pregunta es ¿Te sale rentable Deberás matarla? No Prefieres robar Para tener más opciones Tiene 8 cartas en la mano El siguiente turno Va a empezar con 9 cartas Y Sigue rampeando Como no Coercet Y encima va a hacer doble rampeo Este turno Que locura Que conste Que yo lo hubiera hecho al revés Ha priorizado el robo Por encima de De La presencia en mesa Porque Al llegar a A la furia Con 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 Bucete No ha hecho el daño Pero si ha podido robar Con el oráculo Yo sinceramente Hubiera preferido Que sobreviviera con más vida Porque Estamos hablando de Contra Malaria Contra Malaria Tener 4 de culo Te habilita a que te pueda matar Con esta Con Con Grea Y le quede diva Así que Sinceramente a mi no me ha gustado Pero Tiendo en cuenta que tiene la gran suerte Que le ha tocado a otro abucete Esa Grea no le preocupa Y hace esto un mazo de escarte Neyler El Espartaco Es un mazo de escarte Principalmente Y Satán Satán En el turno 6 Y encima va a tener Poseidón Más Date Que se lo acaba de Topdeckear Para si es de turno Este señor Tiene mucha suerte Y Lo que vimos antes De los nombres Había ganado Zip El que iba 8-0 Sigue ganando Y ha gastado El hechizo Que había estado cargando antes Para poder matar a Satán Y tiene que seguir Dependiendo ahora mismo Del hechizo de Malaria Que le pinta bastante bien Porque tiene ya una mira De coste 2 Y tiene dos sanes Esos dos sanes Pueden ayudar bastante Y también gracias a la bala mágica Y al Al abrazo Puede aumentar muchísimo Triple robo Aún encima Y va a poder Tener presencia en mesa Y al mismo tiempo Pegar a la cara No, no Pegar a la cara Que digo Estoy loco A ver Ahora mismo Lo mejor que puedo hacer Es tirar De las cartas de Satán El Poseidón Más Date Era muy bueno Si pudiera tener Los 10 manás Ahora mismo Que no tiene disponibles Los 10 manás Pues no tiene Esa capacidad De tener Toda la mesa Como la tenía A de 5 Hay daño Directos a la cara Porque este combate Tiene asalto Aparte de exiliar Todos los amuletos Del rival Pero teniendo en cuenta Que está enfrentándose A la manaria No hay amuletos Que exiliar Así que Esos 5 daños Son muy buenos También Obliga al rival A tener que Llenar la mesa Y limpiar Lo que haya ahí Y eso Quieras que no Es un problema Muy tocho Ahora mismo Puede llegar A apagárselo Porque gracias Al misil mágico Puede matar Al que tiene 4 de culo Y con mira Puede llegar a matar A la que tiene 5 Podría haberlo hecho En otro orden Pero es que Quiere jugarse Cuanto antes A otros hechizos De malaria Al tener 2 manas Sobrantes Puede jugar Un hechizo Y ese hechizo Bajar el coste A la magia De mira Se queda Casi sin nada En la mesa Pero sigue teniendo Más opciones Y eso al fin y al cabo Es lo que Más o menos Le va a mantener vivo Máximo daño a la cara Y finaliza el turno ¿Por qué? Porque tiene A Date Y tiene al escorpión Ahora mismo Depende Enteramente Cif De tener Ese limpieza Ese llenado de mesa De guardianes Porque el escorpión Más Date Asegura de que pueda Pegarle directamente A la cara Y con eso Gana la partida Ahí está El segundo De los guardianes Que ya sabía Quercet que lo iba a tener Así que No es ninguna sorpresa Le quedan 5 manadas Y con esos 5 manadas Podría jugar A las anes Podría jugar también A el que tiene asalto O podría priorizar Y con la Grea Tener otro guardián Que al fin y al cabo Es lo que más necesita Ahora mismo Si logra aguantar Hasta el turno 10 Tiene todas las posibilidades De ganar Cif Pero Tiene que aguantar Hasta entonces No pone a Grea Me parece sorprendente La verdad Que no meta a Grea Y gasta la evolución En Cialot En el fanático Curioso El embote No sé a qué te refieres En inglés Ah El emote El emote Pues es el emote De suscripción Ahí está Se parte de risa A ver Ahora mismo Tiene la mesa perfecta Para poder hacer Un date más poseedor Pero No va a limpiarlo todo Y está peligrosamente Acercándose al turno Del terror No va a hacer un full care Porque va a quedarle Tico Y Quieras que no Tico Le va a facilitar mucho Porque le va a quitar Uno de los guardianes Pero Sigue sin tener Más opciones que eso Tiene dos guardianes Y está date de por medio No puede limpiar Todo lo que hay Tiene que destinar Todos los recursos Ahora mismo Para intentarlo Y ya no tiene evoluciones Porque la evolución La ha gastado tontamente En el tío con asalto Cuando tienes una grea Y seguramente Le vas a necesitar Más adelante Aparte Estos guardianes Que tiene posido No pueden Matar a Tico Por lo tanto No puedes sacar Su hechizo También de tener Un guardián Es muy doloroso Es muy doloroso Como se le presenta La partida Porque También tiene El hechizo De Filene Para poder limpiar Y pasar a través De un guardián Que esté herido Y depende ahora Enteramente de que mira Le ponga un guardián Pero no se lo ha puesto Lo que sí Puede matar Alate Que aunque no es un guardián Sigue siendo Bastante importante Pero no pasa nada Porque Fijaros Tiene El hechizo de Filene Más Al Más el escorpión Y cuando se acaba La partida Y se acabó la partida ¿Qué están diciendo Los casters? A ver si le toca El behemoth Si no tiene letra En la mano No necesita Buscar nada más Y vamos al empate Vamos a ver ahora El desempate A no ser Que se hayan confundido Otra vez con las cámaras Y no podamos ver En verdad Si ha ganado Ya directamente uno Pero Ha sido una partida También bastante Wild Siren Ha tenido que intentar Jugar a un ritmo Que no podía aguantar Ha rampado demasiado rápido El mazo de Dracónico Y bueno Esto es un mazo Que está en Tier 1 Y ahí es el mazo Con el que me he clasificado Al grupo A En el primer intento Con 5-0 Y vamos ahora Con el partido de desempate Que va El mazo De Imperial Contra el mazo De Manaria Aquí Yo la verdad Votaría Porque el mazo De Manaria Gane Sinceramente Pero También depende De mucho De cual sea El tipo de robos Que se vaya haciendo Quarces Para poder Enfrentarse A lo que es Un Manaria Que ya tiene Un Concentual Manaria En la mano Y tiene una carta De robo También Aparte de que va Segundo Por lo tanto Va a tener Más opciones De robar cosas Yo veo Bastante problemático Ahora mismo La partida Para Para que Imperial Pueda ganar Sobre todo Tiendo La mega mano Que ha tenido Que se ha robado Otra Ana Y una mira Como tienes Tanta suerte Compañero Juega lo que juega O encima Con la bala mágica Le va a bajar el coste A todo lo que tiene En la mano Es que todo Le baja el coste Aunque así Yo prefiero Ay va Dios Otra Ana En serio A ver Va a robar Porque ya que Lo que tiene Fijaos Hay una grea Pero que suerte tienes Ríete Thief Ríete Que asco das Compañero Que asco das Sabe Por que hacen el libro Al turno 1 Porque fíjate La mega mano Que tiene Con una mano Tan bestia El libro Al turno 1 Es muy eficiente Y sabe que tiene Una bala mágica En la mano Tirar esa aéter Es porque Necesitas rápidamente Robar una cosa Si no No tiene explicación Es un Un palarrayos Ahí En ese momento Y si tira Al caballero Esta No le presenta Ninguna ventaja Porque no puede Volcionarla Para poder Rllenar la mesa Ahora El turno Es un turno Más que perfecto Para grea Porque grea Va a poder Matar al caballero Y generarse Un hechizo De coste 1 Para bajar El coste A las miras Y piensa Que va Segundo Tiene Todas las anes Que las está Bajando el coste Constantemente Fijaros Tiene A una Mira de turno 3 Dos anes De turno 5 Y una De turno 6 En el turno 6 Si lo sigue haciendo bien Si le toca otra carta De madaria Puede llegar a jugar Todo Puede hacer un Vómito de madaria En la mesa Eso duele Que flipas La bala negra Para poder intentar Sobrevivir A algún tipo De guardián Pero No tiene un turno Eficiente Quercet ¿Otra mira En serio? ¿Otra mira En serio? Evoluciona esta mira Pones un guardián Que asco Dan esta gente ¿No? A ver Esa mira Ahora mismo Es un pararrayos Para la bala mágica Es para la bala De De waltz Es que Que asco Dan esta gente ¿No? A ver Esto Más la reina blanca Va a tener una pequeña Presencia en mesa Que quieras que no A ver A ver Que tal la compensa Pero Estamos hablando De alguien Que tiene ya La mano llena De cosas de madaria Es una maldita locura Como llega el turno Y en ese tío Va a reventarle la cara Lo malo es que Samira le tocó Bastante tarde Comparado con el resto De Aneth Si no la pudiera jugar Ahora Oh Dios Un son negro ¿En serio? A ver No le conviene Ahora mismo Le conviene más Hacer otro tipo De cosas Pero Un son negro Ahora No me gusta nada El comercio Le está poniendo La partida A Cuercer Es muy doloroso Para él Vale Pone un guardián Prioriza Tener un guardián Para intentar Que el otro Gaste algún tipo De recurso En su turno Tiene un turno Antes de lo que La necesitaría Para poder Lo que toca Pero con el espadazo Este va a poder Hacer más o menos La misma función Y le toca El colgante El colgante El colgante Está muy bien Pero ahora mismo No del todo Y el siguiente Este es muy importante Porque fijaros Ahora mismo Se le va a quedar Con bastante culo Como para poder morir Siempre y cuando No te tiren ahí De repente El sol negro Y encima Ahí va Vale Vale Los protege Tiene dos bichos Con tres de culo Y A ver que tal Hace Porque tiene A una mira Jugable Y le sobraría Mana de sobra Tiene también A las anes Que tienen dos de culo Tienen dos de coste Cuando una mira Ya esa ane Pasaría a costar cero Pero prefiere empezar Con la propia ane Seguramente Para bajarle el coste A la mira Que teníamos antes Con el golem este Guardián Va a poder matar A 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 La bala Que pena Y Ahora tiene que matar Al 4-3 Porque si no No va a parar De crecer Constantemente Le ha tocado La larga Un poquito tarde Es que tiene Dos anes En la mesa Tres anes En serio Madre mía Cuca No tenés suerte Ni nada Cabroncete Latan Pero fijaros Todo lo que tiene delante Este latan Que encima Tiene que chocarlo Contra el guardián Contra el golem Tienen toda la mesa Ya Ya está Fijaros El daño que tiene Más el tío Que tiene un asalto En la mano Ya gana la partida Tiene un tío Con asalto En la mano Ya gana la partida Y gana Y gana con el hechizo Bueno También sabía Que tenía el hechizo Coerce Porque acaba de evolucionar A la mira Delante de él O sea Menuda tristeza de partida No puede hacer nada La ha vomitado Madre adelante Y este es el problema Por el cual Imperial Yo veía que tenía Dificultades Para ganar esta partida Ha sido un enfrentamiento Bastante One-sided No ha tenido Una No ha tenido Oportunidades de ganar Tengo que buscarme Algún tipo de marquito Para Para la cámara Creo que queda Un poquito suso Después cuando quede editado Ha sido Ha ganado Manaria por agro Básicamente Bueno ¿Qué os parece El nivel De toma de decisiones Que tiene ese AO A mi sinceramente Menos la partida En la que Al evolucionar al apóstol No me No me No me gustó La resolución esa Tampoco me gustó Cuando jugó Cuando no jugó A Octrice Para cargarse A ese A ese Nicola Que al fin y al cabo Le ganó por los Nicola Aunque lo hubiera recuperado De todas formas Porque tenía Lady Grey Tenía otro Nicola en la mano Pero el hecho De no intentarlo No me gustó A ver Todo estaba clarísimo Que iba a ganar Thief Porque la partida Era totalmente De cara para él Pero la toma de decisiones Que ha tomado Coerce No me ha convencido En esas dos ocasiones Que se ha dicho Isaac Pero no te gustan Los casters O los casters Aquí Tengo la cámara invertida A ver Pienes que Tienen que rellenar tiempo Y rellenar tiempo Es bastante complicado Yo ahora mismo No tengo compañero Y el rellenar tiempo Es un peli más complicado Incluso Pero ellos Como tienen compañero Aún más o menos Pueden intentar algo Ya Tengo que escalarme Un poquito La garganta La producción De SAO Por ejemplo Es terrible Pero terrible Terrible Imagínate Coste Aparte Se ha jugado Antes de una mira Y la ha evolucionado Tenía las dos opciones Para ganar O sea Si se ponía un guardián Tenía un hechizo de mira Si no ponía un guardián Podía pegar incluso por tierra Como pego con todas las ames Es más Podía tirar el hechizo de mira Y el fanático Al mismo turno O sea Seis daños Ahí ya digo En fin Tenía el mismo equipo técnico Pero no el mismo tipo Ordenadores Ni el mismo coste Imagínatelos a ellos Con nuestros ordenadores Ahí Que cabrón eres Ahí La miopía esta La llevo La llevo Perfeccionando Desde los 11 años Seguramente estos llevan Las gafas pastas Y el cristal No gradúa No veo mucha ondulación A través de sus gafas Fíjate En las de Igneos Tú ves ahí Que la cara Sigue el mismo La misma curvatura No hay un gran giro Las gafas las he llevado Por llevar El otro no lo he visto Pero ellos Tiene 0, de Graduación Y el otro me parece Que también Pues no les modula La cara Otros mirad Mirad a través de mis gafas Mirad Mirad Como cambia Esto es graduación Eso es tonteo Que si me pongo De frente a la cámara Parece que A través de las gafas Es más Más pequeña la cabeza La ferry nueva En el Gran Bruno Estoy intentando ahorrar Para un Spark No veo lo que me ha dolido Porque es que Las dos nuevas que han venido Hyles, ferry Y el propio Marduk Son espectaculares Son de los mejores Que han salido En mucho tiempo De golpe Y encima En un Flash Gala O sea Era muy jugoso Pero es que yo No he tenido que aguantar Porque tengo el objetivo De conseguir a la tía Esta del Zodiaco De fuego O alguna otra cosa Pero que tenga un Spark Asegurarme algo Que yo quiera Si o si A partir de que me sobre Para hacer un Spark Haré tiradas Cuando coge Bueno a ver Que ya empieza la siguiente De las partidas Que sería Aquí ¿Por qué me traje esto? Bueno Pabbs Pabbs Que va con Clerical Ojito Con el compañero este Porque es Bastante curioso Que lleva A la vanguardia Al angelito ese Que a mi nunca me ha convencido Ni me convencerá Por mucho que me lo quieran vender Y el resto es un mazo Típico de neones Pero sin conejos Sin conejos No me convences Compañero Conejos O lo que quieras Pero Estando como están los conejos ¿Por qué no los llevas? A lo mejor no los tenía Y Sin embargo Va con un mazo Full agresivo De tiros directos a la cara En runico Solo lleva una copia Del hechizo Que si tienes Pocas cartas en mano Te vuelve a la mano Constantemente Y lleva sobre todo El hechizo Que te da Evoluciones O sea Es un mazo Un poco extraño Hasta paraseo Sinceramente Es un mazo Full Full Daño a la cara Necesitas robarte a Owen En cuanto antes Para tener a Manaria Y así aumentar Muchísimo los daños Porque con una Manaria jugada El orecalco Pega una aberración Y el último La producción Había puesto otro mazo De que le dejan Para él Bueno El último Es un mazo De Asia Haka Y Satán O sea La cosa más agresiva Que te puede echar la cara Que es lo que pierde este mazo Para llevar a ese Satán Para llevar a A ese Hacia la Haka Pues Estamos viendo A ver Que es lo que pierde Que es lo que pierde Ah no Si Si que lo llevan De curarse también Que es lo que pierde Lleva el justiciero Creo que no lo lleva No no Le falta el justiciero Pues el justiciero Está muy bien Para poder robar Hacer 3 de daño Donde tú quieras Destinado Él tiene 3 de culo 2 de ataque Es un combatiente Que pues cuesta 3 Y después si En turno 7 Puedes hacer Tanto el combatiente Como el hechizo Bueno Concejo acá Tiene una Una agresiva Más bestia Pero bueno Y ahora el garbello Tres jirayas Hace que no veo jugar Es un jiraya Una locura de tiempo El jiraya Es un pacificador Es un combatiente Que si lo juegas Por atajo Conviertes en 1-1 A un combatiente Y si lo juegas Por coste íntegro Por coste 9 Es un muchacho Que pone a todos Los demás Siendo 1-1 Y lleva también A el león Es un mazo Muy raro este No lo he visto jugar Nunca Así que no sé Cómo responder Pero Si juegas por atajo A jiraya Puedes molestar Muchísimo A muchísimos mazos Bastante curioso Puedes utilizar a alguien Muy fácilmente Y el mazo De dracónico Es Este es el bueno Este es el bueno Este es el que tengo yo Solo que lleva Tres del discípulo En la carta Plateada De la herando Y ya está Este es el mazo típico Lleva tres copias de cada Solo que lleva Dos aneros Vale, vale A ver si se juega Algún jiraya A ver si encuentra Las oportunas Para poder jugarlo Y que le sale Eficiente Y el último mazo Es En este caso Sí De conejitos Este es el mazo Que le va a gustar a Sai El mazo de conejitos Que es el mazo Que le gusta a Sai Básicamente porque Es la copia exacta Del suyo Sai Hay alguien que está Viendo tus streamings A tus fbs Pero los ves Fíjate Garbello Desde Nueva Zelanda Lleva tu mismo mazo A ver que tal Responde en el torneo A ver si Llevándolo tú En el torneo De Pam Te responde igual Aunque Llevar Solo una Solo llevar un Alex Y él No sé A ver Lleva diferentes tipos De copias Creo Y además Alguna carta Creo que hay diferente Pero la esencia Es la misma Es el mismo tipo De jubilead Que el mazo Que llevas tú Sai Conejitos Con la tía Que los protege Tener en turno Cuatro Tener un lleno De mesas Bastante consciente Van muy bien Los conejos O el propio De hachar Pues sus combatientes Al ser dos Con las mismas características Crecen los dos por el igual Y nunca he escuchado A la monja Nunca he escuchado A la monja En inglés Pero en japonés Su voz Si tenéis la oportunidad De escucharla Escucharla Cuando evoluciona Se huele super macarra Mola un montón Esa monja ¿Os imaginas que me dieran A dar a mí Una camiseta de esas Y ahí Estoy mirando con Salomon Vamos con el primero De los partidos Que es Dracónico Contra Clerical Garbello Lleva bien la cámara Porque a Garbello Ya lo he visto anteriormente Y sé que es este Y Tiene una mano Bastante decente En este caso Garbello En Cap Abs Tiene que cambiarla Y le sale de horrible La mano es terrorífica Y ha mejorado brutalmente La mano de Garbello Tiene ahora mismo Bastante sencillo La jugabilidad De Garbello Pab se le acaba de arreglar Un poquito Gracias al tío ese Que tiene A A A la carta A la carta Bronze Aún así Va primero No tiene rampeos Disponibles Y está enfrentándose A un mazo De leones En el cual Ya tiene ahora mismo A la monja Y tiene también Al león de la salvación El cual Evolucionando Le puede proporcionar Le puede proporcionar El hechizo de corte cero De los leones Y todo lo demás Ninguno de los dos Tiene la mecánica Que de verdad Les acercaría a la victoria Pero Tiene ahora mismo Gracias a que La jugadora De ese combatiente Tiene un objetivo Para tirar La escritura De la gracida Que al fin y al cabo Lo que quiere Es evitar Es que pueda robar Pubs Le acaba de mostrar Que no tiene nada Esa información Ahora mismo A Garabello Le acaba de dar Una explicación brutal De que no tiene Nada en mano Pubs Porque en turno 3 Jugar a eso Implica que no tienes Absolutamente Nada jugable Juegas a la monjita Y ya tienes Dos fragmentos De lo sagrado En la mano Ahora Lo ideal sería Que tuvieras ya El amuleto Con el amuleto Del templo De lo sagrado Ya tendrías La partida Prácticamente hecha Con todas las cartas Que tiene en la mano Aparte Recordemos El va Va segundo Por lo tanto Tiene la sección Justa ahora Garabello Poseidón Le está diciendo A gritos No tengo nada Y le toca El amuleto Madre mía Que suerte Tiene Ahora mismo Puede hacer Amuleto Más Más un Fragmento De lo sagrado Más otro Fragmento De lo sagrado O puede Jugarse No No podría hacer Tanto Podría hacer Solo un amuleto De lo sagrado Creo Si puede hacer Dos No puede hacer Solo uno Que demonios Lo que si puede hacer Es El león De la salvación Y tener el otro hechizo Pero Teniendo ya eso Es una aberración Limpia la mesa Tres de daño a la cara No Le evoluciona A ver Tiene muchísima lógica Tiene tan Tan Controlada Ahora mismo la partida Que se puede permitir Esta evolución Porque tiene mucha Crecidad en la mesa El tema es que Haya evolucionado Al que tiene guardia Precisamente Como que no le facilita Mucho a las cosas Pero gracias a que tiene Ahora mismo A la Galmi Puede intentar matar Algo Pero tendría que gastar El punto de evolución Él Es terrorífico Este turno para Pups Está perdidísimo No tiene nada más Tiene que evolucionarla De forma íntegra Y tiene que estamparla De forma íntegra Sin usar su segunda habilidad Contra La 5-4 Que ha evolucionado antes Es terrible Este turno Ahora mismo Para Pups Y tiene también Ahí otro Voy a echar más Muf Este turno más horrible Ha salido fatal Ha salido fatal Pups A Kuka Eres muy cruel Ahí está el león Tiene un guardián Muy tocho El cual ahora mismo Tiene 4 ataques Por lo tanto Si jugara otra Galmi No le podría sacar partido Y tiene el hechizo Del sagrado De coste cero Esto es Esto es terrible Este turno Es horrible Está 10 de vida Pups Y no tiene capacidad Real No tiene capacidad Para poder matar A nada Para poder intentar hacer algo Tendría que gastar Ahora mismo A la propia Arando Evulsionarla físicamente Él Y tirarle el hechizo Vale Acaba de tocarle el escorpión Con el escorpión Puede llegar a salvarse Por lo menos Puede matar al león sagrado Curarse de 7 Y Aún le sobraría Para el siguiente turno Podría jugar a Galmi Sin gastar punto de evolución La cara que ha puesto Garbello Es muy bestia Entre 36 cartas Robarte una carta de esas Es muy doloroso Pero no pasa nada Porque fijaros Ahora tiene a los conejos Y también tiene Un montón de amuletos Para poder jugarlos Con el león sagrado Ahora Está complicada la cosa Porque puede seguir Y aún faltan muchos turnos Para que pueda hacer Las cosas que tocan Por ejemplo Ahora mismo el león ese No puede acabar con él Porque la propia Galmi Se moriría Chocando contra él El búho este Si lo evoluciona Tampoco podría Llegar a matarlo con ella Tendría que estamparla Contra un 2-2 Pero Si quiere proteger al búho Tiene que evolucionarlo Si evoluciona al búho Ahora mismo Sentencia a Pups Ha preferido aumentar la presencia De ese león Porque no lo puede llegar a matar De forma natural Pero se le va a morir Gratuitamente el búho Yo sinceramente hubiera repartido Un poquito más las cosas Ahora depende de que Bueno depende no Va a matar al león Que está en medio Que tiene dos ataques Y va a matar a otro De los dos leones Pero sigue teniendo Ahora mismo Un turno brutal Mente malo Ahí va Y la bata Y a ver que hace Porque en turno 8 No puede jugar Satan Terrible 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 esta partida Pups está En el pozo Pero en el pocísimo Y se roba eso En serio A ver Aún puede intentar Hacer algo Porque puede jugar A esta Pegarle un tirito Al Puede pegarle un tirito A yo que se No puede hacer nada No puede hacer nada No ha rampeado Casi nada Ha rampeado Tarde y mal Es horrible Esta partida Es que La mano que tiró Era incluso mejor Que la terrorífica Mano mala Que le vino después Es decir Ha ganado Los conejitos Primera partida De los conejos En el competitivo Y aquí no tenemos Victoria absoluta Más porque Que no podía hacer Absolutamente nada Con la mano Que tenía El que iba Con Dracónico Pero bueno Ahora vamos Con Runico Contra El mazo De Dracónico De Garbello No quiere enfrentarse A un posible Mirror A ver con que sale Cada uno Uff Tiene una mano Bastante fuerte Pups ahora mismo Garbello se queda Con el único Rampeo que tiene Y tiene ahora mismo La mano Bastante mala Pero tiene un rampeo Que las que no Va primero Por lo tanto Se le retrasa Muchísimo más El tema de rampear Pero Pups Tiene un turno Brutal Ahí va Y ya tiene a Owen Uff A ver Que está justamente En la otra punta Del mundo A Kuka No le quita De que pose a Kani Empieza con el conejito Porque Owen Ahora mismo No prioriza tanto Aunque tires a Owen Antes del turno El turno 4 O anterior Te vas de sobra Porque quieres jugar En turno 5 A malaria Y el conejito este Es un problema Bastante poderoso Porque tiene 3 de ataque Tienes que defenderte De alguna manera Si no vas a sufrir Muchísimo daño Y aquí viene el primero De los rampeos Para Garbello Como eso puede llegar A romperse bastante bien Turno 3 Puede tirar a la maga Para buscarse un hechizo E intentar hacer algo Pero tiene que estampar Si o si el conejo El conejo ahora mismo No tiene otra función Más que estamparse ahí Si no lo hubiera matado Con cualquier otra cosa Y no le hubiera salido Efectivo Y ya tiene un rito De tierra en la mesa Y ahora el tema es Que haces con esos 3 manas Te va a quedar un mana Cuelgadero Que hagas lo que hagas Y el conejo ahora mismo Donde sale rentable Vale Segundo moleto Y le sale un zombie Vale Puedes rampear Y tirar a una Nerose Para completar el turno Pero lo prioritario Es rampear Si este turno Vas a poder rampear También El tema es Que priorizas Guardártelo Para poder rampear Más adelante Y jugar otras cosas O rampear de verdad Y tener a la Galmi Ya jugable Pues Galmi Obviamente Lo único que ahora mismo No tiene nada Para completar el turno Eficientemente Y juega Ayela Ten en cuenta Que el rival Ahora mismo Va a poder evolucionar Cosas Y encima Le toca una Vesper Ahora Ahora Podría jugarse un Owen Y con Vesper Matar a la Ayela Y con el Owen Evolucionado Matar al 1-1 Es un turno Bastante eficiente En ese sentido Tiene 4 manadas En el turno 5 Estaría bastante bien Que tuviera ya Mandaria en juego El tema es Si no quiere perder Ese Amuleto En mesa Va a hacer Vesper Evo Si he pegado Con el zombie A la cara Es para hacerlo Se carga A su A su combatiente Y ahora mismo Vesper Es un monstruo Ahí está Sí ¿Esa a ese zombie? Este lugar Se encuentra bien contra El Anroes Pinkplay Pero no Satán A ver Satán Ahora mismo Sería un desperdicio Aneroses Sería bastante eficiente Si no fuera Porque queda viva La Vesper Y Vesper Tiene que cargarse La Bat Gastarse una Una Galmi Para íntegramente Cargarse La Es la jugada Más eficiente No rampea Pero es que Ya tiene asegurado Para turno más adelante Juega a la Satán Lo malo es que El turno 8 No va a ser Muy equilibrado No sé que Le toque un Poseidón Y aquí está Oricalco Si lo rompe ahora mismo El Oricalco Puede hacer muchísimo daño Porque ya En posibles turnos Va a poder tener Owen Más malaria Y entonces aumentar Muchísimo el daño De ese Oricalco Hoy va Dios Suerte Ha tenido Ahora Guandero Se le va a hacer Un puntito de daño Y va a poder matarlo Y no gasta El punto de evolución Porque ya no lo hechita El siguiente turno Ya es el turno De Satán Satán Con evoluciones Es una carta Muy eficiente Ahí Calgliostro Le fabrica Otro más Y evolución Al Calgliostro Va a tener ahora mismo El hechizo De Ars Magna Con el cual Va a poder curarse En este mismo turno Aunque da Full de vida Vale Un golem más Y ya tenemos Hechizo en la mano Y Oricalco Sin hechizos Todo golem A ver Es muy problemático Ahora mismo Para Dracónico El que solo haya Combatientes Porque A ver Todo era problemático Todas las opciones Eran bastante peligrosas La más peligrosa Es la de todos Los distintos a la mano Pero esto no está Nada mal Evolución A Satán Y Uno de daño A la cara Porque a la mesa No solucionan nada No le saldría Eficiente En ninguna de las formas Calgliostro Turno 7 No le saca Partido del todo Al tema de gastar Punto de evolución Etcétera Pero Si que puede completar El turno De otra manera Va a tener ahora Un Ars Magna Y ese Ars Magna Más el que tenía antes Puede limpiar Todo lo que quiera El ejercicio de este Por coste 5 Es muy eficiente Porque Jen Limpia toda la mesa Prácticamente Y ahora mismo Tiene la mesa Muy complicada ¿Qué es lo mejor Que le puede tocar Ahora mismo? Pues seguramente Sea el Dragonaco El que limpia Toda la mesa Pero también Le podría salir La rotura de tierra Como he dicho Le toca la rotura de tierra ¿Por qué no? Mucho mejor Que el Dragon Porque el Dragon Te hace daño Y la rotura de tierra No Le ha tocado Un turno Brutal Pasa turno Y ya está Tiene además En la mano Un Date Y una carta Que por coste 1 Lo hace robar Pero bueno Tiene a Manaria Y con Manaria Quieres que no Puede llegar a sacar Algo de petróleo Porque jugar Manaria Más todo lo que tiene En la mano Es letal O sea Debe destinar el turno Ahora mismo A jugar Manaria Y otra cosa Bueno, espera Ya tiene letal ¿No? Asmaga Hace 3 puntos de daño 3 puntos de daño El otro Asmagna Y El hechizo ese No me acuerdo Ahora mismo Cuanto daño hace El de Oricalco Pero Creo que hace 3 daño ¿No? Sí Debería tener Dialeta ¿No? Tenía letal Tenía letal ¿Verdad? No me equivoco ¿Verdad? Creo que hace 3 de daño El hechizo ese Bueno Aún así Va a ganar la partida Pero Podría haber ganado ya Es que no sé por qué ha hecho eso La verdad ¿Por qué era? Asmagna El hechizo Y otro Asmagna Y ya está Hubiera tenido letal Vale Y ya está El letal Tenía todo el daño Ha perdido un turno Porque ha querido Imagínate que Le tocara el escorpión O que le tocara el hechizo Que hace que todos los hechizos Cuesten más 10 Lo hubiera partido por la mitad Ha sido una partida muy rara Bueno Rara no Estamos en CAO Siempre tiene que haber En cada enfrentamiento Una partida que digas ¿Por qué estos tíos Han hecho un 7-2? O un 7-1 Para llegar aquí ¿Cómo tiene que ser El resto de gente Para haber hecho esto? Y vamos ahora A ver El desempate Dracónico Contra Dracónico Un mirror Hay pequeñas diferencias Entre los dos mazos Pero vamos a ver Cual es el que se lleva Delgado al pozo Uff La manda de Garbello Me gusta bastante más Que la de Pabbs Pabbs Se tiene que quitar Se lo quita todo Vale Le sale bastante bien El cambio A ver El tema es que va Primero Pabbs Por lo tanto Le puede sacar Bastante partido A ese Roy Cosa que Estamos hablando De que Garbello Depende de la misma mecánica O sea Va un pelín más lento Si no le toca Una Iela Pues Probablemente Vaya por detrás Garbello En esta partida Ahora Sería una jugadora Sin afilina Porque tiene 3 de culo Es la que más aguanta Y En el caso de Garbello Ya que no tiene A una A una filena Pues se puede jugar El tío que roba ¿Por qué? Porque si hace un enfrentamiento Directo contra esa filena Le va a facilitar un robo Y eso sería Muy beneficioso para él Pero tiene la gran suerte Que le toca esa carta Aún así Yo creo que priorizaría A Roy Ya que estamos hablando De un enfrentamiento Directo de De Mirro Cuanto más antes rampes Antes gana la partida ¿Vale? Prefiere eso Sai Recuerda Que esto Se cortó Esa cosa Para el Para el vídeo este Que se va a ver en Youtube Y nadie ha visto El spoiler Porque estaba mal subido El vídeo de Youtube Vale Ha podido robar Tiene un montón De robo Tiene una Galmi También O sea Tiene un turno Bastante curiosete Ya bello Aún así Estamos hablando De que Está yendo primero Obviamente Paps A ver como complementa El turno Porque tiene Muchísimas cosas Para poder hacer Lo que quiera Turno 4 O sea 4 manás Puede rampear Y puede tirar El La llamita esa Para poder limpiar A uno de los combatientes Puede quedarse Como un rollo Integrado En la mesa No 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 Le quedaría Como una de vida Que digo Vale Rampeo Y Puede tirar El alento De Filene Cosa que no Le saldría De todo Eficiente O Puede tirar El hechizo De un punto De daño En ese caso Le quedaría Un rollo Con un punto De vida Después del Traeo Completo Si la miniatura De Youtube Isaac Era de Pam No de aquí Creo que era De Pam No me creáis Vale Va a hacer Un tradeo Íntegro Si Tradeo Íntegro Vale Prefiere Quedarse Sin mesa Y dejar Un date No tiene Una hiela Pero si Tiene Ahora Puede rampear Con eso O puede rampear Con Con Bousete Con Bousete Le puedes Hacer un pinchito A ella Robar con ella Y al fin y al cabo Te morirá Contra data Pero te quedaría Un 1-1 En la mesa Vale Está haciendo lo que yo pensaba que iba a hacer Y ahora robarás Porque tienes maná de sobra para poder robar Y tienes un objetivo que sabes que va a morir Por lo tanto es muy eficiente robar ahí ¿Qué vas a hacer? Ya has captado un punto de evolución Ya has rampeado con ella ¿Por qué no lo has robado compañero? Te habías robado Lo ibas por robar Tienes 7 cartas en manos Pues no te hubieras quemado de ninguna carta Otro Roy Para poder seguir rampeando Hasta el infinito Pabs está Ganando la partida Prácticamente Tiene ya a Satán en la mano Y Ahora Garbello Le sale inmediatamente bien Porque le toca Una Aiella Doble rampeo con ella Y va a poder robar Si quiere Y me quiere hacer caso Lo único que no tiene a Satán Si tuviera a Satán ahora mismo Tendría La partida bastante de cara Te la va a matar Hagas lo que hagas Roba con ella Rampea Y roba Te quedará un punto de vida Es más Si no lo haces Y te tira una Galmi Le da ¿Por qué le dejas objetivos A una posible Galmi? Explícamelo Mira una Galmi Te lo he dicho, ¿no? Ahora mismo una Galmi El otro va a robar Si, pero es que te va a limpiar Toda la mesa Y encima te vas a comer Tres daños a la cara Han quedado con la vida suficiente Para poder hacer eso Para poder hacer Un turno completo De esa manera Vale La eficiencia de los turnos A la hora de hacer daño No la comprendo Vale, ahora va a tener una mesa Con bastante presencia Para un turno completo Pero es que Fijaros lo que puede hacer Ahora mismo Con la Ahí en la que tiene En la mesa Puede matar A uno de los otros combatientes Exacto A ver, ahora con el gobernante Le sale bastante más eficiente Y no ha tenido la suerte De que le tocara Una carta De verdad tocha Pero bueno El guerrero puede hacer Bastante la función Vale El guerrero recordemos Que cuando evoluciona Hace daño Así que Puede salir bastante más eficiente El turno Ha ido a los Believer Y le ha salido bien Vale Se carga el guardián Son tres de daño O sea Le sale muy eficiente ¿Qué pasa? Ese Poseidón Sigue estando ahí En mesa Y ahora viene un Satán ¿Qué pasa? Que tiene ahora mismo Tantísimas cosas en mesa Que es problemático Le ha salido bien Porque le ha salido Los dos mejores combatientes Para llenar la mesa Si le hubiera salido A otra combinación Por ejemplo A mí me toca siempre La coerción del dragón Y cosas por el estilo Que son daño Pero no presencia en mesa Esta presencia Es muy bestia Ahora mismo Tiene ahora mismo Lethal Garbello Pubs tiene obligación De limpiar Quiero o no Tiene obligación de limpiar ¿Quién tiene cartas Suficientes para poder hacerlo? Sí Él prefería destinar Un turno entero A Satán Pero no se lo puede permitir Ahora mismo Tiene que tirar A Galmi Con Galmi Podrá limpiar A algunos de ellos Y también tiene El hechizo de un punto de daño Para poder limpiar De otra manera El tema es La Galmi esta Tiene que usarla De esta manera Porque si no No le sale bien la cosa Vale Mata Ha matado Dos de ellos Y con ella Puede matar Al Al tío este Y con Poseidón Puede limpiar A la propia Hiela Ha tenido una limpieza De mesa brutal Porque le ha salido bien El RNG Y ahora A ver con que nos Responde Garbella Porque tiene Al amigo De los niños Que le va a proporcionar Un robo Ahí está Tiene al justiciero Para poder robar Tiene también Otra Galmi Tiene un gobernante Que el gobernante Es brutal Ahora mismo Porque te facilita Muchas más cartas Que puedes Ahí va Un oráculo Para poder seguir robando Y tiene un hechizo De coste cero Que hace dos puntos Daño a la mesa A ver Ahora mismo Satán Sale muy bien Porque Satán El evolucionado Puede matarse Al gobernante Y ya empiezas a tener El mazo de Satán Útil Tienes un segundo Satán Para poder Robar cartas De más adelante Si es que lo hechitas Vale Ya tiene uno De las cartas De Satán En la mano No es de las mejores Pero tampoco Es nada mala Porque hace daño Directo a la mesa Y ahora tienes Que bruciar a Satán Si no Ese gobernante No lo matas De ninguna manera Tiene cero Manage A ver Que haces Evolución Quien Recuerda que ahora mismo Las evoluciones Están más a favor De Pabst Ya que ha jugado A un Satán Tiene más opciones De tener la carta Que te recupera Dos evoluciones Y con el segundo Satán Tiene opciones De que Cuando una isla tenga Puede seguir Otro gobernante más Le sale bien Porque tiene Tanto el aliento Del dragón este De coste cero Con el cual puede matar A Satán Y también el pinchito De uno de daño Uuuu Le han venido Los dos guardianes ¿Por qué tienen Tantas suertes Compañero? Cuando tiene que llenar La mesa Llenada de mesa Brutal Cuando tiene que tener Guardianes Guardianes Brutal La mesa Dos guardianes No tiene suerte Ni nada El colega Ahora ¿Cómo limpias eso Si no tienes No le ha tocado La carta que quería Él Está un poquito En la B 14 puntos De herida No te dan Para hacer Muchas más cosas A ver Con el Combatente que tiene Ahí De Satán De coste 3 Puede hacer 4 puntos de herida A la mesa Pero no sería suficiente Con eso 4 puntos de daño Ahí A uno de los guardianes Que lo mata Indirectamente Con el 1-1 Puede matar A la 5-6 Con el hechizo De Filene Pero le sigue Quedando un 6-6 En la mesa Ahí está La cura Exacto Y no la puede jugar Este turno Ahora el problema es La Galmi Primero pega Que si no se te muere El 2-1 Ahí está Bien bien Y ahora con la Galmi Va a limpiar la mesa Completamente Porque les hace Un punto de daño A todos Y después Con los 3 puntos de daño Para que no le muera La Galmi mata Al 3-3 3 daño a la cara Más los 6 del gobernante Deja la mesa A 3 puntos de herida Es brutal Y gracias a esto Tiene directamente El daño que necesita Porque esto hace 3 puntos de daño Donde tú quieras Tiene Lethal Ahora mismo Lo que si Se va a curar Entonces Primero robo Necesitas robar Antes de nada Siempre intentad Obtener las opciones De robo Y Scorpion Más la cura Se va a levantar Entero Ahí tiene también Esto Pero No Mejor es primero La limpieza de la mesa Lo malo es que el gobernante No se muere con eso Hay que tener cuidado Eso Que el gobernante No se muere Ahí También tiene Para devolverse De evoluciones Por lo tanto Puede hacer que cualquier cosa Haga más daño En este turno Pero necesita matar Al gobernante Y el gobernante No se muere Con la ruptura de tierra Ya que es neutral Tienes que curarte El escorpión Tiene que ir Al gobernante Vale Va a ir A por la evolución Para este combatiente Para poder limpiar Con ella Al gobernante Y con el escorpión Matar a la Galmi Y que le quede vivo El escorpión Ahí está Y con el escorpión Matar a Galmi No A la cara Pero ¿Por qué haces eso? Pero ¿Por qué has hecho eso? Si ya sabes Que tiene el farapazo En la mano ¿Por qué has hecho eso? Le has regalado Cinco daños Que te quedaba vivo En el escorpión Tonto Te quedaba vivo En el escorpión Que la Galmi Tiene cinco daños Y esto amigos Es el top 8 De un continente Top 8 By the way Es que hasta Garbillo Estaba diciendo ¿Qué coño ha pasado aquí? Wow Vale Bueno ¿Qué os está apareciendo El nivel deseado? Ay Que lo tenía todo controlado Tenía satán ya preparado Para hacer cositas Se podía curar Se podía llenar Hasta en los cielos Tenía una cura De seis para siete turnos Que el otro no tenía daño Directo a la cara ¿Por qué te suicidas? Te ibas a levantar Te curabas de siete Este turno Te curabas de seis El siguiente Y tenías Al vegemote En la mano ¿Por qué has Pertirado la partida? Sí Que además Te estoy clasificado Con esta partida Davilan Ya está sacándote El pasaporte Brutal Seao Nunca decepciona Brutísimo Ay Qué triste Vamos a ver Cuánto dura esta pausa Porque ni siquiera Han puesto el anuncio Diez minutazos Sí, sí Espera que dura Los diez minutos A ver, a ver, a ver Y no, mira Oh Diez minutos Que han pasado instantáneamente Gracias a que no Se ve en directo Esta Porquería de liga Que es horrible El nivel que tienen estos Isaac, tienes toda la razón Del mundo Toda la razón Si aún hace mal La publicidad de Shadowers Es que es una verdad Como un templo Y esta es la imagen Que habíamos visto antes La verdad Viendo el nivel Que han demostrado Los dos que han perdido No me sorprende No me hagas por un Brutísimo nivel De este torneo Madre mía Espero que se arregle un poquito Porque en la segunda ronda Van a estar Garbello Contra Thief En teoría Debería estar nivel Porque Garbello Es alguien que ya repiten En top 8 Y Thief se hizo 1-8-0 O sea Si ahí no hay nivel Ya directamente Apague y vámonos HCK Liva Mira como tiras Por tu equipo Leva que va Con Con Forrestile Pero va con Forrestile De monos Interesante El Forrestile de monos Es un mazo Destinado a limpieza De mesa A tener Gran presencia En mesa Y que el rival A partir de tu mundo 6 Vas a controlarle Todo lo que quieras En la mesa Dependerá solo Del daño Que puedan hacer En el momento De entrar Los bichos A la mesa Es un mazo Bastante decente Y ese origen De la villena Junto con el guerrero Legendario Puede Puede Garalearla Y el segundo mazo De liva Que es un mazo De leones Pero con bastantes variaciones Lleva al angelito Que a mi no me gusta Pero si lo llevo en la copia Por lo tanto No confía en que Enjun llegara jugando Lleva también A una única De la fine Y lleva El Templo De los De los Varos Carta que a mi me parece Una de las mejores cartas De amuleto Que han salido Para gilirical En muchísimo tiempo El resto del mazo Es un mazo De control Porque es un mazo Destinado Más de la mitad Al control Y el resto Que los leones Hagan en su trabajo Los varos Están muy bien Para poder enfrentarse En caso de que se enfrenten Contra manarias Ya que no pueden ser objetivos Y La presencia inmensa Que tenga Con el propio Eachar Puede llegar a hacer Una limpieza Bastante tocha Aparte de aumentar Muchísimo el daño De los leones Que hayan en juego Pero si Para que el Eachar Lo uses de forma agresiva Directamente a la cara Tiene que haberse olvidado cosas Y obviamente El último de los mazos Es un mazo De satán Como no No podía faltar El mazo de dracónico Que vamos a ver Muy Pero que muy a menudo En este torneo Y Va con tres Hacia hakas Y dos satanes No lleva ningún tipo De buscador De a satán O sea Va a full agresividad Lo único Que solo lleva Uno de los De los dragoneros De la justicia Por tanto Ese robo Más daño Automático No se lo aseguran Ni va a tener Una gran presencia A lo largo de la partida Va a extenderse muchísimo Al control de mesa Y rampeo Teniendo muchísimos Combatientes Que pueden hacer La función De tener presencia De mesa Y que tengan Real que limpiarlos Mayormente Es un mazo De rampeo En sí mismo Que con el gobernante Más Poseidón Date Satán Y Asia Haka Van a terminar La partida Todo esto Irá Determinado También Por la velocidad De rampeo Que tenga El propio jugador A ver A ver Que decís por aquí no te quiero más y vamos con Popó el señor amigo de los váteres que va con un mazo de artefactos y maizia no es el mazo que más me gusta a mi porque no es un mazo que a mi me guste, los artefactos ya lo conocéis mi mi adversidad con este tipo de mazos, siguen poniendo el avatar del tío de Dracónico en la cara de no sé si era un spoiler o algo de la propiedad de la historia que está por venir pero es un mazo que como se debe apreciar es un de llenado de mazo en sí mismo y está todo el tiempo descargando artefactos en juego, para eso tiene el artefacto de acelerador para poder hacer que esos combatientes al entrar en mesa puedan pegar y reventarse a sí mismos y seguramente sea un mazo que gane a través del golpe en la mesa que va por tanto maizia con el hechizo como los propios artefactos que tienen asalto que se los generará a través de las cartas que vemos ahí de coste 0 es un mazo que depende íntegramente de pegar a través de la mesa y para eso necesita también un poquito de control como hemos visto el hechizo de coste 4 y el hechizo de coste 3 para poder exiliar combatientes rivales también va con un mazo de conejitos y leones el cual lleva unas pequeñas variaciones como por ejemplo lleva el hechizo del hambre de coste 3 que hace 4 de daño a un combatiente y le da más control de ataque puede no ser tanto agresivo para dárselo al león o a e-hacha o ser defensivo porque se lo tiras a un combatiente rival y lo mates en el proceso es el típico mazo pero más destinado a eso a a los conejos que los conejos tengan cierta importancia pero solo tienen una copia no sé yo hasta qué punto los conejos están bien ahí solo un conejo me parece muy poco es bastante improbable robarte una única carta de todo un mazo de 40 guillias no me gusta que solo lleve una carta en ese sentido porque entonces Petra no tiene tantísima importancia Petra está muy bien siempre y cuando tengas más conejos sinceramente que solo lleve un conejo no me gusta el resto del mazo es un mazo bastante equilibrado ya también solo una espada en serafín ya también solo una fuente es alguien que le gusta activar solo una copia de cada sinceramente me parece raro me parece raro que le llegue a funcionar pero si está aquí es por algo y se ha hecho un 7-1 en CAO que sí que no no es una frase muy impresionante de me he hecho un 7-1 en CAO pero aquí lo está y vamos ahora con su mazo obviamente de dracónico que este es un mazo bastante básico de dracónico pero con un dragón púrpura solo lleva una copia de él así que tampoco confiemos mucho en que se lo llega a robar y es un mazo de satán destinado íntegramente a ganar a través de él o de las cosas que vaya haciendo previamente en la partida y rampear todo ello en el proceso también hay tres copias del dragón puro el de coste 4 el cual te va a ofrecer tanto los dos dragones en la mano cosa que también es eficiente en este mazo para poder ganar como también te puede ofrecer la cura la cual te puede permitir el haber dedicado tantos soldos al rampeo compensarlo porque te habían hecho daño hasta este momento es un mazo bastante básico no tiene grandes impresiones grandes cosas ahí para decir oh pero está íntegramente destinado al rampeo así que eso es lo importante de este mazo Davilan quería jugar a Amazel Davilan que te tengo medianamente con respeto no digas que vas a jugar a Amazel por favor los que juegan a Amazel de forma competitiva pierden mucho respeto por mi parte vamos a ver que tal va la partida esta porque hemos visto que hay bastantes similitudes a la hora de jugar desde jugando por el tema de los artefactos que dependen mucho de tener las cosas por el orden que toca pero también son dos jugadores que tienen o pocas copias de las cartas que si te tocan determinan un cambio de ritmo o yo creo que es una esto va a ser un enfrentamiento que se ha determinado bastante de por qué orden roben las cosas porque al fin y al cabo eso es lo que va a determinar que alguien vaya más rápido que otro exceptuando el que va con un mazo íntegramente que malo será que no rampee porque si llevas la mitad del mazo para la rampear y no rampeas es porque no tienes que ganar esa partida como pasó en un enfrentamiento como he visto antes voy a ver un poquito más de vino rata que tengo la garganta bastante chungueta y no sé por qué no sé tengo la garganta reventadísima de hecho que no he estado hablando mucho bueno ayer ayer tuve que ir al al Kiro y y algo grité en la camilla mientras me retorcía los huesos pero no creo que por eso estoy tan mal de la garganta ahora mismo y a ver si empieza ya esta partida porque hemos visto que en el anterior enfrentamiento iban bastante rápidos que los casters entraron cuando ya la partida estaba empezada y aquí se están tomando un poquito en calma a ver si también Scythe termina de comer y si se une al discord que se lo he pasado pero bueno como tiene un ordenador patata quien sabe no sé siento que si estoy elegiendo un deck para ban creo que muchas personas van a ban porque no quieren ser perdidos cuando mi condición se han hecho todos los huesos que se han traído bien interesante de notar el deck de Foto que el combo está jugando es el deck de Foto es el deck de Foto que el otro es el deck de Foto que el otro es el deck de Foto sí creo que yo pensé rampeo en turno 2 rampeo en después te juegan a un Roy hacen dobles rampeos y van segundos con Ayela más el hechice de Roy o a Nerose más el hechice de Roy pues se ha rampeado tres veces yo estaría en turno 9 en su turno 6 pues porque ahora gracias a Nerose a Busete el rampeo es más probable que te toque entonces es más probable que pase y vamos con las primeras partidas que vamos a ver un mirror de clericales a ver como se lo montan porque un mirror de clericales dependerá mucho de quien robe antes la carta importante que determine cual cual es el que va a ganar la partida la mano inicial me gusta bastante más la de Liva por el tema de tener a la monja pero no sé hasta que punto la verdad los robos iniciales van a determinar muchísimo vale no juegan nada en clerical en turno inicial es bastante raro que jueguen algo porque básicamente en turno 1 o tienes al conejo o no no sacas nada de provecho turno 2 un león para tener algo ya en mesa y ahora puede exiliárselo o responderle con el mismo ritmo con otro león con un ángel prefiere al león vale ya que van a leones cuanto antes empiezas a tirar leones antes se pueden convertir en los dorados que al fin y al cabo es lo que gana la partida una monja puede ganar bastante ritmo el jugarla ahora mismo o que también se lo puede llegar a exiliar depende de lo que quieras ver yo preferiría a la monja básicamente para obligar a que el general le quise gastar algún tipo de recursos porque ahora jugaría en respuesta no podría jugar al mismo ritmo las cosas uh a ver el hechizo ese no lo va a gastar ahora el hechizo ese tenerlo ya en mano por parte del IVA le facilita muchísimo las cosas para en caso de que llegue a jugar en el templo partirle por la mitad a Popó otro león puedo jugarse los dos leones ahora mismo sin ningún problema pero no prefiere exiliar y pegarle dos de nena a la cara que también está bastante bien porque en caso de que tengas todos los leones ya tendrías letal en caso de que el otro esté por debajo de X punto de vida ahora mismo tiene una presencia brutal pero como es turno de evolución esa presencia puede cambiar drásticamente veamos a ver que tal lo hace porque tenemos al grado legendario y tenemos que puede jugar un hechizo la pena que no tenga el amuleto como el amuleto ahora mismo tendría muchísima ventaja guerrero legendario y ahí está y evoluciona el león vale quiere obligar a que sea un pararrayos el el guerrero legendario pero bueno aquí tenemos al al mega leónaco el cual vamos a poder destinar ahora mismo su evolución para matar al 4-2 y con el 2-2 limpiar al grado legendario el cual no puedes permitir que esté ahí vivo ahora mismo porque tiene golpe letal y pega dos veces ahora mismo el grado legendario pega de 4 por turno si es que no le llega a buffar pero decide pero decide gastar el hechizo muy peculiar la verdad vale decide guardarse los leones para un futuro tener un poquito más de presencia o el siguiente de otra manera y ya está ya está aquí el templo del león sagrado y va a poder hacer un montón de cosas ahora mismo puede llegar a incluso exilérselo en ese turno sin ningún problema granul legendario wow puede haber jugado el cristal y después jugar al grado legendario le hubiera solo el maná vale está muy bien que le toque ahora mismo esto pero que tiene una espada de serafín en la mano o sea tampoco es tan tan guay la cosa porque Popo ahora mismo va a perder ese templo evolución para tener el amuleto de coste cero y entonces va a tener muchísimas cosas que va a poder jugar en este turno ahí está juegas eso puedes jugar este de aquí que devuelve un maná y ya está se acabó la cosa matas al guerrero legendario porque no quieres que crezca no quieres que tenga el golpe letal no quieres que tenga que pegar dos veces porque no le quedan evoluciones de sobra y le puedes pegar dos daños a la cara que quieras que no es muy importante aparte tus leones ya son plateados a partir de aquí ya vas tú a tu ritmo problema turno 6 primero hay que jugar otra cosa antes de jugar las paredes serafín y ahí puede cambiar un poquito la jugabilidad porque estamos justo en un turno crítico para el IVA turno 5 hubiera sido incluso más fácil de ser jugado que el turno 6 pero gracias a eso ya puede cambiar la cosa porque tenemos el amuleto del león sagrado el cual le facilita jugarlo por un coste real de 3 no, un coste real de 4 lo juega por 5 y le devuelve un maná y con esos dos manás sobrantes puede usar la espada del serafín para matar al templo del león sagrado también puede usar el hechizo de daño haría 4 de daño para matar al león que está ahí a la derecha en todo es un 4-4 tendría un amuleto del león sagrado en la mano pero no prefiero hacerlo de otra manera es que aún está con los leones bronce y eso se nota muchísimo no usa las paredes serafín por tener más presencia es curioso cuanto menos a ver ahora mismo tiene otro león ay dios vale puede hacer un turno muy pero que muy eficiente porque tendría al león de la salvación lo puede bolsionar puede con él hacer matar al ay no por qué lo haces así bueno quiere tener ya los leones dorados cuanto antes no se lo puede culpar está bastante bien vale ahora puede usar el fragmento del león que tiene ahí para fabricar otro león más y recordemos que con el león que tiene en la mano puede llegar a fabricarse otro fragmento del león sagrado o sea tiene ahora mismo tiene toda la ventaja a Popó aunque no lo parezca y las paredes serafín las puede llegar a utilizar también en este mismo turno si es que quiere quitarle velocidad al rival yo sinceramente lo usaría no puede pegar de 4 a la cara y quedarse tan ancho evolución al león plateado wow y no lo limpia el templo a ver tiene ya los leones dorados o sea ya tiene la partida ganada es muy probable ahora mismo que el IVA le gane no tiene guardianes para poder parar todo lo que hay ahora de leones ya la partida la veo íntegramente para que Popó gane el mirror y después de tener que enfrentar ahí está ha perdido se ha rendido el IVA curioso a ver no tenía nada que hacer sabían ya que tenía un fragmento del león sagrado en la mano y no tenía guardianes o sea estaba asegurado que iba a perder este turno pero veamos ahora a ver que tal le va a los leones contra al dracónico a no ser que cambie ahora para forestal pero la verdad de los dos mazos creo que el mejor sería leones contra dracónico sinceramente a ver a ver dragones contra clerical ahí está empieza el IVA a ver que le toca porque esto determinará muchísimo el ritmo de la partida la mano del IVA no me gusta nada exacto se cae solo con la monja tiene un guerrero legendario y un fragmento del león sagrado y Popó tiene una mano muy buena exceptuando por el de coste 4 que eso yo me lo quitaría porque hasta que tengas 7 no te sirve de nada es más podrías incluso llegar a quitarte varias cartas para intentar buscar esa carta de de rampeo aún así va segundo tiene más robo que el otro puede confiar más en el tema de robar cartas exacto se quita 2 y el robo sale bastante perjudicado sinceramente pero bueno va segundo va a tener doble robo ahora mismo este turno y hasta turno 2 no tiene nada que jugar así que son 3 cartas que va a robar y eso va a cambiar muchísimo las cosas mira va a poder robar en el turno 3 si se lo monta bien lo único que correspondería es que no jugaré nada primero de los leones en el turno 2 y eso es una gracia muy bestia ahora mismo para tal como tiene la mano popo pero tiene ahí en la par un turno 4 y eso es muy pero que muy importante para como va la partida ahora mismo necesita esa velocidad yo no jugaría al sirviente ahora mismo porque te va a morir gratuitamente te lo puede exiliar te lo puede matar con el propio león que tiene en la mesa es un objetivo muy valioso vale en este turno puede hacer un robo interesante puede jugar al guerrero legendario jugar al amuleto o puede generarse con la monjita uno de los frumentos de los sagrados cosa que es más inciente ya que tiene bastante defensa ahora el problema es no puedes robar la única forma de robar sería jugar a hiela y así no robas así es para matarla pero es muy probable que esa hiela te muera a no ser que no tenga las cartas apropiadas para poder acabar con ella oh iba brutal brutal le está yendo a pedir de boca al iba investida se carga a la única carta que tenía de rampeo papo y a ver que tal uy vale vale acaba de recuperarse ligeramente como así es lo único que puede hacer ese turno así que tampoco es que le vaya demasiado bien a popo rampeo y no puede hacer nada más porque si deja el 1-1 en la mesa es un target gratuito para ser exiliado o hacer mil cositas león de la salvación y evolución para tener el amuleto en la mano de coste 0 y a partir de ahí empezar a trabajar puede llegar incluso a jugar este amuleto este fragmento de león sagrado y otro más porque le devuelve un mana y ahí ya tiene una presencia brutal porque ya termina con los leones bronce que son 2-2 y a partir de aquí ya empiezan a crear poderosísimos rivales para un mazo en el cual aún no ha podido rampear de una forma decente pueden jugar ahora mismo una hiela para poder intentar limpiar al 4-7 que yo creo que sería la jugada más eficiente para acabar ahora mismo rampeas con ella robarías exacto pero primero roba para tener a ver si tienes otra cosa más eficiente que esto satán vale evolución y antes de que se te muera le pegas el pinchito para poder acabar por completo con el 4-7 ahí está perfecto el turno sigue teniendo muchísima más agresividad liva pero esta es la mejor jugada que podía hacer tal y como estaba la mesa después tiene una galmi pero a ver cómo le sale la cosa porque ahora va a tener un doble robo tiene eachar y un león de la salvación que eso va a causarle muchísimo dolor porque ahora mismo inhabilita por completo a la propia galmi y esto sentencia muchísimo tal y como está yendo la partida para popó no pinta nada bien las cosas para popó porque esa galmi no puede enfrentarse al león están graves problemas nuestro compañero necesitaría tener el hechizo que jugó antes de uno de daño a tu combatiente y tres a un rival para poder limpiar eso leones plateados ya está muy sentencia la partida a ver puede jugarse un posidón y con eso creas que no puede llegar a salvarse un poquito pero claro el posidón este para matar al león le va a quedar bastante dañado y no sé a ver le queda con cinco puntos de vida por lo tanto no puede llegar a matarlo no puede llegar a exiliar lo mejor dicho pero fijaros tiene diez cosas en el cementerio tiene ya a hea charuti aunque eso sí destinar el turno ahora mismo a los leones creo que es bastante más eficiente puede tirar una escritura ennegrecida a uno de los guardianes con el 4-4 puede estamparlo con el otro guardián un 2-2 matarlo contra poseidón y después ir a por los demás leones o puede ignorarme y hacerlo en otro orden también también es bastante viable vale exila uno un 4-4 bien para que le quede vivo y a la cara vale a ver tiene muchísima presión ahora mismo la mesa pero vamos a ver ahora mismo la galmi si sale bien la cosa galmi ahora mismo tiene objetivos por todas las partes puede hacer lo que quiera depende también de poseidón a ver que hace con él pero lo que no veo del todo claro sería que se jugara ahora mismo a un satán porque con satán solo podría llegar a limpiar a los 4-4 pero es que ya puede generarte los leones dorados tiene muchísimo daño en la mesa está muy complicada la partida ahora mismo para popó puede tirar tanto a galmi y depender mucho del rng o con satán con satán eso sí si lo juega satán gastaría el último punto de evolución y podría intentar bueno también puede tirar el date pero sería perder la date aunque creo que yo que puede hacerlo puede hacerlo pero satán es para conservar a Poseidón con satán conservaría Poseidón pero claro es que ya tiene suficientes fragmentos de lones agrada en la mano tiene muchísimo daño en la mesa y la agresividad constante que ha mantenido te impide muchísimo las cosas satán y lo tienes teniendo ahora mismo para limpiar a los 4-4 ¿no está? vale a ver creo que aún le queda otro león plateado para empezar a fabricar los leones dorados ahí está el último león plateado lo único que le falta un amuleto más ahí está vale tiene 8 daños en mes ahora mismo pero tienes que limpiar la mesa del rival puedes jugar al búho y con el búho podrías llegar a ignorarme puedes llegar a ignorarme con el búho hubieras matado a satán y hubieras pegado el 4 a la cara como el búho hubiera podido matar a satán y lo hubiera pegado de 4 a la cara no sé hasta qué punto le ha salido rentable tirar esa esa 3-2 y deja vivo a satán por qué has hecho eso no entiendo por qué has hecho eso ahora puede tirar a a Galmi con Galmi y limpiar al guardián con la tía que devuelve evoluciones también se puede curar un montón ahora mismo eso es terrorífico ahora mismo para los leones eso más date bueno es que ahora mismo puede curarse devolverse evoluciones y tirar date da igual si lo juega antes o después porque solo afecta a las cartas de dracónico ahí está con date revientas a uno de esos y puedes jugar a la 4-4 de coste 2 que tienes en la mano y poder reventar a otra carta así es que tiene 12 de vida 12 de vida es la franja de muerte de estos mazos puede esta evolucionarla y chocarla contra el 4-4 y Satán contra el 2-2 o Satán directamente a la cara yo personalmente preferiría que pegara el 2-2 porque son dos de daño que puede llegar a utilizar pero bebe no lo profundamente que fragmento de león sagrado tiene en los 12 de años los tiene porque ahora puede fabricar 3 leones creo otros leones tiene victoria ya porque si dan 5 manás le devuelve 1 costaría 4 otro más le costaría 4 sería un 8 9 10 no creo que le falta 1 con 10 manás podría con 10 manás ganaba pero tiene solo 9 perdón por el golpe al micro con 10 manás gana pero con 9 no le faltaría un maná para poder jugar el último león con el que ganar y a echar y limpiar la mesa con esto es lo único ¿vale volver a dejar vivo a Satán? no dejar vivo a la T como le toca ahora mismo a Staroth bueno puede tirar ahora mismo la rotura la rotura de tierra con eso primero pegaría con Date y después tirar la rotura de tierra pero se quedaría sin más jugadas y la Galmy no la puede utilizar ahora mismo de forma agresiva porque no puede enfrentarse a Eachar propiamente dicho también puede tirar a Date y después a Galmy y que Galmy al activarse haga el daño que mate al otro león y Galmy quedaría ahora mismo con 4 de culo que sería fácilmente matable por el golpe de Afe ese de los leones necesita un fragmento de león sagrado Liba vale supongo que traerá ahora mismo a la Galmy contra Eachar y pegará con Date a la cara vale 9 si le toca un escorpión gana si le toca el behemoth gana automáticamente además un golpetazo para tener ahí los fragmentos de león pero sigue estando a 12 puntos de vida a ver el baroque es muy importante porque inhabilitaría ganar con el escorpión no lo que pasa no jugaría nada más fragmento de león oh Cuensey no utiliza el golpetazo y el fragmento de león que tiene en la mano y vejano y vejano y ya está Tom de que o de dejamos gana pues se siente el IVA pero te vas al pozo ha habido algunos turnos que no me han convencido pero por ambos jugadores así que no se haría de reducirte pero ha sido la partida en la cual ha habido un poquito más de habilidad de las que hemos visto hasta ahora el enfrentamiento en el que más habilidad hemos visto en todo lo que íbamos de tarde a Kuka y sus frases pero veis Isaac si hubiera podido rampear hay no que se dedica al jaja pero ha habido algunos turnos que no me han convencido la toma de decisiones ahora mismo no me acuerdo exactamente en que punto pero se que hay un punto en el cual no me ha convencido y aquí vemos que están pasando los segundos de cada una efectuando a Zip en el cual el juego de cámaras y con eso ganó y ahora vamos a ver a BMA contra Giselle Alain Giselle Alain que parece que se explotó justo de acercarse la foto y BMA que BMA me suena de haberlo visto anteriormente en algún lado no sé exacto exacto era la jugada esa del búho ya me acordaba no me acordaba yo como el búho hubiera tenido bastante presencia y no hubiera dejado al satán ese que le pegara la cara y estos son los mazos que vamos a ver ahora BMA el cual eso es la bandera en Nueva Zelanda creo va con un mazo que tiene tanto a Haka como a Satán un mazo con muchas cartas con dos copias en cada grupo de cartas en clerical obviamente otro más que va con leones y va con Halloween Dogma para intentar promocionar la velocidad de que los barog y el la adoración de la locura se rompan antes también te facilita un robo pero depende de un amuleto que tenga en contra de la adversidad para sacar la partida a la cual hay un dogma así que no sé yo hasta qué punto le sale bien y aquí en en dimensional un popurri de muchas cosas pero al fin y al cabo es un mazo con el combo de Maizia más el Apostol y también lleva a Lissena es un mazo muy Macedonia pero al fin y al cabo lleva tres copias de las cartas importantes para la finalidad del mazo y aunque no lo estáis viendo por la cámara lleva dos copias del amuleto de coste 1 que te protege de los combos de los rivales así que es un mazo dentro de los Macedonia que es un mazo bastante destinado a que Maizia sea la que gane de la partida y a ver si ya nos muestran los mazos de nuestro querido amigo el despeinado a ver cómo sale en la webcam tengo bastante ideas por ver a ver cómo sale en la webcam y a ver a ver venga al fin y al cabo dimensional con que te salgan tres copias de las cartas que de verdad te importan las demás están para morir para meter cargas a Maizia o para bajarle el coste a los amuletos de Lissena mientras hay cosas que pueden morir y que generen cosas que pueden morir o que pueden atacar al tocar la mesa todo lo demás está muy bien lo que sí no lleva a la combatiente de turno 1 que genera los amuletos para tener más agresividad es un mazo que estaría bastante bien para testearlo la gente la verdad porque tiene prácticamente la misma jugabilidad que el mazo que tengo yo y ahora vamos con los de Gisele Alain que es un mazo también de Asia Haka más Satan como no aquí en Seau se está viendo bastante que llevan unas pequeñas steps de Asia Haka no sé si hasta qué punto sale beneficioso porque no he visto ninguno jugarlas ni momentos en los cuales Asia Haka sería más importante que otras cartas pero sí siendo 6 puntos de daño posibles que puedes pegar a la cara en un turno en el cual el rival no se puede defender siempre es la amenaza de que puedan jugarte en Asia Haka y 6 de vida es equivalente a muerte y el mazo de Manaria mazo de Manaria en el cual lleva 3 copias de las cartas básicas pero lleva obviamente a Eleanor lleva también al el hechizo de coste 6 también lleva solo una copia Eleanor y ese hechizo lleva una copia de cada del estallido solar también lleva solo una copia un mazo un poco belide en ese tipo de cartas pero tampoco son tan importantes a la hora de la jubilidad real y en el resto son obviamente un mazo íntegramente destinado a cargar a Anne y ganar con ella también podemos ganar como hemos visto en otra parte anterior por llena de mesa entre miras y anos pero bueno eso es lo raro y lo de que el rival tiene que jugar de esa manera que digas en serio que asco me das básicamente me gusta ese icono tengo que renovar los iconos algún día lo que pasa es que estos los hice hace mucho tiempo y no le sacan partido joder de ellos gracias por el foro Source no estaba siguiendo Source en serio dentro de mi equipo cabrón bueno aquí vemos el mazo que es un mazo de leones pero un poquito distinto porque lleva tanto a Lorena carta que no veíamos desde que ese Tenko dejó de estar arriba del todo y también lleva controles de mesa lleva tanto al de coste 4 al coste 5 que es un 4-4 que mata cosas que hayan atacado lleva el 0-1 de coste 4 que mata cosas que tengan X culo lleva axiliares lleva también espadas del serafín es un mazo muy pero que muy controlero y la verdad no está nada mal pero es muy raro muy raro la verdad tiene bastante robo también por el tema del libro ese del coste 1 lleva también la de la locura y el agua venida de Lorena pues también te facilita un poco la cura y profundidad esta va a ser una partida bastante curiosa porque son mazos que no son lo típico o que pueden no ser lo típico porque llevan una copia de cada entonces sería muy de oh he robado la única copia que tengo de mazo y me toca en el momento adecuado aquí también tengo así con Akuka bueno Akuka pasate por el discord e intenta comentar esto conmigo no seas un cagao que eres un cagao hace mucho que no que no vienes aquí a comentar Shadowverse conmigo o quedarte dormido mientras lo comentas no puedo no puedo que pasa te atrapas de la almohada o algo si está combatiendo con el con el verano navideño estamos ya en marzo como que no quiere la cosa está pasando muy rápido el año a mi por lo menos con deciros que ni siquiera he hecho las 10 rankings del Akuka en teoría esto va a durar hasta las 11 o las 10 a las 11 va a terminar por ahí así que no hay excusa ya has dicho una hora a partir de las 2 horas vas a entrar y vas a estar elocuente para poder comentar sin estar medio dormido tumbado en la cama como sueles hacer llegar a tu casa donde estarás tu no tienes nada que hacer un domingo en el club de la lucecita lucecita que demonios es eso un club de lucecitas a mi no es una discoteca no se tu Chakuka es un mafioso lo sabemos todos madre mía como se lo están pensando esto tardan mucho de empezar estos compañeros es kusas la cuca mi padre están divorciados de los dos años sé lo que es moverse de pueblo a pueblo pero tu en teoría ya eres mayor madre mía el poco dinero que tienes te lo gastas en esas cosas la cuca a ver ser que el tabaco está muy lejos piensa eso tiene que ir comprar y volver agüita pero eres pobre porque no trabajas la cuca cotiza tengo que hacerme el carne lo tengo sin renovar el dmi ¿dónde está Poseidon? no te hagas de mí ¿ok? esto no es un stream no es un stream no es un stream solo digo que las personas deben jugar consistente y hay tonos de ellos en realidad no es un buen mindset pensar que ir contra alguien que juega un buen deck pensando que eso no es tan raro si te han tenido a ti pueden tener a otro es repetir el proceso ¿sabes cómo se solucionan las sodias? ¿sabes cómo se solucionan las sodias? ¿no? a cuca ponla a trabajar ponla a trabajar en algo que esté que tenga etiqueta y dile como te estilan no comes le quitas toda la tecnología que tenga a su alrededor y ya está ah mira se ha peinado JSLA line como no habían cambiado los mandres a ver a ver va segundo ¿sabes cómo te ha cambiado los nombres acá hay verdad a ver las manos son horribles de los dos carces wow que mano más buena la ha venido ahora mismo a los dos ha sido muy bueno el cambio de cartas vale primer turno no hace nada en turno 1 pero es que fijaros todos los rampeos que tienen madre mía cuántos rampeos tienen los colegas ¿no? fijaros así se rampea en competitivo ahora va a tener que va a poder rampear dos veces sin tener que ir con Roy locura roba y oráculo vale oráculo rampeo tienen la agresividad muy de cara ahora mismo BMA pero se le está complicando ahora mismo a Giselle Alain por el hecho de que su rampeo el otro lo está compensando con una presencia de mesa bastante potente ahora mismo el siguiente turno ya le va a hacer demasiado daño rampeo pero sigue teniendo una agresividad puede haber hecho doble rampeo y no tener nada en la mesa pero es que ahora fijaros tiene un hechizo de coste 1 y tiene un bicho para robar o sea puede pegarle toda la cara y seguir robando en este turno y tiene una presencia también bastante bestia tendrá a un combatiente 2-1 otro combatiente 2-1 y un combatiente 1-1 y uno de esos 2-1 es prioritario matarlo porque si no rampeará con él está complicadísima la partida para el mega rampeador y se le da ahí ser que el cabron tt A ver, yo veo bastante sencillo el turno Ahora mismo Exacto, juegas a ese Y robas con él Yo te subo las dos manas para poder robarte otra carta Dejar de gritar, caster No estoy diciendo nada de interesante Ahí está Bastante básico Y ya está Poner un guardián y ya está, se acabó Tiene una presencia brutal en mesa A ver, turno de evolución A ver con qué responde Tiene un Roy Pero no tiene ningún rampeo directo ¿Qué pasa? Tiene que cargarse esa hiela Si no, rampeará y se le pondrá a la par Está un turno bastante complicado para Gisela ahí Ahora mismo Como veis, dice Akuka, Sai Popó Aprovechó un error estratégico que comitió el rival Y ganó Vale, sirviente para poder Robar muchas cartas este turno Una Una en concreto Oh, le toca ahora a la hiela Pero bueno Yo hasta tiraría eso Pero el hechizo ese es para cargarme a hiela Para que no pueda rampear Hasta afuera Y ya Y podrías terminar ya O tirar un date Yo El tema de robar ahora mismo El oráculo Pues Es muy jugoso Pero no sé hasta qué punto Les saldría Eficiente guardárselo para robar A lo mejor ese rampeo Te viene un poco mejor Porque en el siguiente turno Ya empezarías en turno 8 Podrías jugarte un posicion Si es que te toca No sé Vale, BMA Oh Qué suerte tiene Cinco daño a la cara Ya tiene un posidón Ya tiene una filene Va a robar otra vez Y pegarle de cinco a la cara Le deja diez puntos de vida Y tiene a esta Va a poder mantenerse al mismo ritmo Que lleva el otro Y yo tiraría una filene O pasaría turno Filene es por tener más cosas en la mesa Pero claro Si te tiran una Una galmi Es dejarle un objetivo más Para que pueda chocar contra eso No es eficiente En verdad no es eficiente Ahora mismo No debería jugar nada más Cualquier cosa que juegue En caso de que le toque una galmi Se lo limpia gratis De las cosas que tiene Y eso es perder un recurso A ver hasta qué punto Le puede salir de eficiente Pero yo creo que no Si le toca una galmi Le destruye Si no le toque una galmi Pues entonces tiene una mesa brutal Y BMA al siguiente turno Le va a destruir la vida A Giselle A ver, a ver No le ha tocado Pero tiene una limpieza de mesa Gracias a este Ya que este pega uno de daño A toda la mesa Puede seguir limpiando la mesa Vale, eso Alas del dragón Y puede rampear Con la propia Aiela Perfecto turno Uno de daño a todo Ahora juega Aiela Evolución Y mata a esa Asa A Nerosea A Bullsepe Siguiente turno Ya tiene a Date Más otra cosa Por tanto tiene La capacidad de aumentarlo Fijaros que ahora Entra en turno 7 BMA Pero tiene al gobernante Y con el gobernante Puede hacer mucho daño En verdad puede hacer mucho daño Con el gobernante Tiene 20 puntos de vida Así que yo creo que Se los puede llegar a permitir Si lo tocan un Ural con el dragón Le ayudaría brutalmente En esta partida El gobernante me parece La jugada más eficiente En este turno Es un 6-6 Y si lo evoluciona Con su último punto de evolución Se convirtiera en un 8-8 Que quedaría con 4 puntos de vida Enfertólo contra ella Y es neutral Por lo tanto No lo mata Roy Íntegramente Por ser jugado Pero claro Tiene adate O sea Cualquier cosa Que juegue ahora mismo Van a poder morir A ver Oráculo ¿Cómo va? Y otro oráculo Para el siguiente turno Vale Todo dependerá De que Es lo que robé Ahora mismo Giselle No tiene más evoluciones Ahora mismo El otro Vale ¿Puedes robar? Vale Ahora los Roy Solo te sirven Para el hechizo de daño A ver Yo robaría Antes de hacer estas cosas Vale Quiere robar Sin dañar A un bicho De los suyos También es bastante bueno Porque deja Todos con los de culo Vale Limpia Y dos de la cara Lo bueno Que le ha tocado El bicho Que le hace 6 de curación Con una carta De coste 2 Si no No sería tan eficiente El turno en sí mismo Porque está A la mitad de vida Que el rival No lo evolucionaría Ni loco Evoluciones De este tipo Para pegar simplemente Dos de años más A la cara Cuando estaba 20 de vida Nunca me han parecido Eficientes Vale Ahora puede Tirarse Un oráculo Rampearía O puede jugar A una hiela Evolucionarla Para rampear Pero el oráculo Lo veo más suficiente Después podría jugar Cualquier otra cosa Y Al date Con el date Limpiar También puede hacer Eso Filene Aiela Evolución Aiela Vale Oráculo A ver A ver A ver Ahora puede jugar El dragón ese Que es un 4-4 Creo que es un 4-4 Después puede jugar También una hiela Puede jugar Un Roy Y el date Y con su limpia La mesa Ahí está Hiela Filene Y date Vale Ahí hay la muerte Ahí Mátalo 1-1 Y ahora Limpia Dos cartas más Ha hecho una limpieza Mesa Muy bestia Tiene los hechizos Ahora mismo en la mano Para poder matar A todo lo que quiera Y es el Alain Pero No tiene en verdad Una Vía para ganar La partida Cambio Se puede recuperar La vida Todas las que quiera Esa es la diferencia Satán Pero ahora mismo Está en problemas Porque Fijaros En como está la mesa Ahora mismo Yo creo que La única forma De ganar ahora mismo La partida Es jugar a ese Satán Mataría al date Como el 2-2 Y apretaría los dientes Para comerme esos 5 Daños Sería muy Believer Pero es que De otra forma No veo una forma real De ganar la partida Pero va a ser que no quiere Se va a curar A ver con eso Matas al Al 4-4 Con Roy Matas al 2-2 A Satán No digo al otro Te curas Y cuando matas A Filene Por ejemplo Al date Y 2-2 Daño a la cara Vale A ver Te privas de mucho daño Este turno Pero Sigues sin tener Una mecánica De victoria pura Y dura Ahora No se puede curar Por completo Y también Tiene un gobernante El gobernante Ahora mismo Le puede dar Bastante ventaja Fijaros que Ahora mismo Solo tiene una carta En la mano Dice Alain Es Satán Pero también Implica que Al solo tener Satán Solo lo puede jugar Y nada más No haría nada más Ese turno Ahora mismo Ese Satán Priva más De lo que beneficia Porque no puede Hacer nada más Que jugarlo a él Necesitaría El hechizo de coste 1 Que te favorece Haciendo 3 puntos de daño A un rival Esa es la única cosa Que puedes hacer Para compensar Un turno de Satán En el canal No haces nada más No tienes evoluciones Vale La curación No Dragones Va por los dragones Vale Tiene mucho miedo En la mesa Pero no tanto Como para obtener Un miedo real Ahora Le sale hasta bien Jugar a ese Satán No puede hacer nada más Ah mira Se generan los dragones Vale Le acaba de dar La información De que tiene Los dragones En la mano Ahora mismo O sea Con 6 manas Tiene 5 ananas A la cara Satán Es lo mejor Que puede hacer Ahora mismo Esa Anerosene No cumpliría Ninguna función Y matar al Roy Minimizar la cantidad De daños Que tenga el rival Y rezar Porque tenga La carta Que hace Obviamente Daño Matar Todos los que hay En la mesa O El dragón La toco de una carta Es muy buena Sinceramente Con solo mata La hace 3 daños A la cara Y le queda una mesa Con 9 daños Estas 12 puntos de vida Y con esto Ya tiene el letter Si no ahora mismo Obligación de limpiar la mesa A ver si le toca Con las cartas de Satán Si no Se puede ir olvidando De esta partida 3-4 4-1 Bueno Con Arbiter Y con Arbiter Y con Arbiter Y con Arbiter El escorpión El escorpión También podría servir Para curarte Un montón Y matar al gobernante O pegarte A la cara También sirve Una opción No puedes jugar Nada más ¿Qué estás pensando Compañero? Tenemos a un Uno en Ship En su del este asiático Ya está Ya ha perdido Ya ha perdido Diesel Alain Ha perdido Tiene 12 daños En la mesa Se acabó la partida Mira que hay cartas Mira que hay cartas Muchísimas cartas Para poder jugar No lo toco La que quería Se atacó Enlace 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 A ver Lo tiene en su propio nombre BMA Haciendo BM Ah por favor A última BM players A ver BMA Va a ser un BM player Pero Vamos ahora Con la siguiente partida Sería clerical Contra clerical Un mirror Curioso Mirror contra mirror Dos veces Dollar So Double mirror Tiene un Double mirror Tiene una mando Muy buena Diesel Alain Ahora mismo Tiene una mano muy buena Enlace Tiene un asuntos Tiene uno de la de Repos Y Y Deco 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 Bir Tiene dos Un Bima Bueno Yo es que sinceramente me quedaría con las dos manos Tal y como están Estás contra un mirror Por lo tanto esa espada de serafín viene bien Tienes un fragmento de león Y tienes el búho Y el otro tiene robo, fragmento de león Y tienes el león para el turno de evolución Me parecen dos manos Bastante buenas Sai es No le busques lógica Disfrútalo Se quita el hechizo de coste 1 Para tener un turno 3 bastante bueno Tiene una curva ahora Encima tiene suerte Y ya está el león Vale Va primero, o sea el león este no lo podría sacar En curva Pero quien sí que tiene curva Ahora mismo es Jesser Alain Uf Ya está en el barro Con el barro Y en la velitas muchísimas jugadas El fragmento en el sagrado es lo más eficiente Si te lo exilia te lo exigió Y ya está Pero ya lo has jugado Y si te lo exilia Ay va Dios Qué suerte está teniendo el maldito BM Player ¿Va a gastarle golpetazo? A ver, en el siguiente turno puede jugar el 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 templo Más un amuleto de esos Vale, vale Le ha respondido con lo mismo Y va a tener el búho en el siguiente turno Para poder limpiar cualquier combatiente Otro fragmento Madre mía Pues nada Templo Más fragmento de león Y después es para el serafín Más otra cosa Además sabe que tiene bastantes fragmentos en la mano El propio búho lo puede destinar para estamparse contra eso A ver, fragmento de león Y doble fragmento de león Máxima presencia en mesa No está nada Está bastante bien pensado ¿Qué pasa? Que ahora le puede responder perfectamente con el león de la salvación Ahí está León de la salvación Evolución Limpiación de mesa Y le genera un fragmento de león en la mano Lo que sí, que creo que el siguiente turno va a ser turno de valor Otro fragmento de león Para intentar alcanzar cuanto antes los leones ya de 4 de culo Que se van a determinar mucho la partida de quien primero los consiga Y ahora el problema es ¿Tienes un bicho con un guardián? El cual no pasa por encima Exacto Varro El Varro no te lo pueden hacer objetivo Así que es un problema muy grande ¿Qué pasa? Se puede estampar con Welker Cosa Así que no hay problema El problema es que después va a venir otro Varro Cuando se rompa ese amuleto El de coste 4 está bastante jugoso ahora mismo Podría jugárselo Sinceramente El 0-1 Buenas preguntas Estos chicos en el chat ¿Qué es un Varro? Alguien necesita responder Va a generar un león y ya está Turno completo solo para eso Se lo quiere guardar Pero es que ya no van a haber leones Con los de culo Entre nada Templo de león sagrado Y doble amuleto de león Creo yo Creo que es la jugada más eficiente Ahora mismo Y ya tienes ahí Leones de los tochos Ahí está Un león Otro león Y te puedes jugar una Una Adoración de la locura Fácil fácil Además El problema que tiene ahora mismo Giselle Alain Es que tiene que estar jugando en respuesta Y la mesa que está presentando BMA Es muy potente Aunque la mano sea tan buena la Giselle Está jugando todo el tiempo en respuesta Y eso duele Solo el Varro El guardián sagrado Pueda luchar en un nivel con ella Oh, me encanta Pero cada vez que ella se vanquita Ella se vuelve Y el Varro Continúa a luchar Hasta este día El Varro está haciendo trabajo, hermano Puedo ver las calzas en tu brazo Ahora mismo Yo no lo exiliaría Yo tiraría las calzas en la locura Auxilia Auxilia Uh, un león Este león ahora mismo viene Que le he pintado Ese león va a matar a uno de los leones del rival Va a poder jugar dos leones él en este turno O tirar unas paredes a la fin Y encargarse su amuleto del rival Si presenta una mesa tan potente Este turno va a tener un hechard también bastante poderoso Si está pensando en eso Está bastante bien pensado Oh Ese hechard le acaba de venir ahora mismo Que le he pintado Poder responder bastante bien en este turno Podría Lo malo es Que los guardianes que pone E-Achar Estaría bien que uno de esos matara al 4-3 Que tiene en la mesa del rival Porque estaría eficientemente Los otros no pueden matarlo Ahora es una locura, ¿vale? No quiere ir a eso ¡Qué bueno! Qué bueno ahí le ha salido eso Bueno, puede matar a uno gratis Aparte de que está robando Y le quedan tres manas para hacer otra cosa Y le toca a una monja Qué suerte tiene el compañero Aún así La mesa queda bastante más favorable Para Giseline Hacer lo que quiera el siguiente turno A ver, monjita Pero la monjita no la puedes usar Para limpiar a mesa del rival Porque si no se te pierde el guardian Así es porque sí Y ahora Turno de E-Achar Pero limpísimo Yo no me lo pensaría mucho Ahí está E-Achar, perfecto Es que fíjate el daño que tiene Una evolución ahora mismo En E-Achar O en cualquier león Y lo destruye Bueno, es que después tiene el varo Gese Que lo va a molestar Y no tiene opciones de matarlo De ninguna manera Ahí está Evoluciona Le va a quedar el E-Achar en la mesa Para poder enfrentarse a cualquier cosa Y no es exiliable ahora mismo Y 12 daños a la cara Madre mía Pinta mal para ti Y me da la partida Menos mal Pero tiene un E-Achar El varo Gese Uff Va a poder limpiar la mesa Pero nada más Eso es muy importante Para Gesele a la in Lo que sí es que tiene que Es intentar conservar ese varo Porque es un decobardión Pero No está la partida Para poder conservar nada Ahí está Conserva a los guardianes Está muy complicada La partida Consencialmente Pero bueno ¿Qué tenemos aquí? A ver Tiene al de coste 4 Que eso va a limpiar Los dos guardianes A ver Por poder Está complicada la partida Con el 0-1 Puede matar A los dos guardianes Pero no haría nada más Está complicado Si lo juegas Solo puede jugar Eso Nada más Y esos guardianes De E-Achar Le van a destruir Esto está todo el tiempo De aquí para allá Es una partida De ping pong Es lo malo En los mirror De ese tipo Que no sabes Cómo va a ir la cosa Y puede cambiar Por turno La partida Y gasta todo el turno En eso Es para el serafín Aquí se lo tiras ¡Bien! ¡Bien! Que te dale un poquito De velocidad Tiene un E-Achar Ahora mismo Que es bastante doloroso Si toca otro Y toca otro ¡Qué suerte tiene! Acaba de destruirle Uff Porque con el propio E-Achar Que tiene en la mesa Ya le puede ganar ¡Qué brutalidad! Si juega a Héctor Con Héctor Podría hacer Que uno de los guardianes Esos Se estampe Contra el León 4-3 Y jugar El otro fragmento De León Y pegarle Con el 7 Con el 9 Daño Que tendrá El otro Héctor Que tiene en la mesa Pegaría el 9 En la boca ¡Buff! Es el alfín Destruye Tienes que empezar El turno Con el E-Achar Eso es lo primero Ahí está Es locura Ahí está 9 daños En la cara Y Fragmento de León No juega nada Vale Quiere Quiere tener Los Leones Ahí Para poder hacer Lo que quiera Siente turno Será complicado De más a la partida Giselle Alain No, espera 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 Ya está Lethal Eso le acaba de dar La partida Bien Giselle Alain Bien Pártale la boca A BMA Por favor Ese último robo Le acaba de dar La partida Por fin Uf A los BMA No hay tregua No hay tregua Compañeros Uf Mira que Giselle Tiene que ser Nuestro héroe Que elimine A ese BMA Pero ya Y vamos con La última De las partidas A ver si tienes ganas De hacer más BMA Y clerical Contra dragones Ahora Giselle Tendría que tener Todas las ganas Porque dragones En teoría Tienen un pelín De ventaja Vale Tiene una mano Muy buena BMA Tiene una mano Muy buena Pero muy muy buena Sobre todo porque El mazo de dragones No tiene forma De quitarse ese amuleto Y eso va a celebrar Demasiado las cosas Y a ver Giselle Porque tiene Cartas muy buenas Para rampear Pero nada más que eso Dos aguielas Que tiene en la mano Y el tío que Te hace robar Dependerá mucho De que robe ahora Va segundo Por lo tanto De esas aguielas Le puede sacar muchísimo partido Que va a rampear Un montón Solo necesita ahora Tener cartas útiles Y dice la lane Ahora mismo Ya tiene todo el rampeo Que necesita para toda la partida Solo necesita cartas útiles Para sacar la partida A eso Ya tiene los leones Ahí Para dar bastante Por culete Va a poder meter Dos leones En el siguiente turno Ya tiene a Satan Quiere presencia Ahora mismo No está mal A ver si le está jugando Porque si le toca A una escritora ennegrecida Le destruye Pero fijaros Es que Es brutal El daño este A la mesa A ver Ahora un Roy Para tener el rampeo Más adelante Bien Pues métete al Discord A ver que tal va Te he pasado el enlace Por un mensaje directo No deberíamos haber ignorado Las líneas Ah, sí Hablamos de pronto Un poco Ok, me gusta Ahora podemos jugar Legendary Fighter Y el templo O podemos jugar El templo O sea Crystal Crystal Eso es bastante bueno Sí Mi señor ¿Vale? 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 Quiere que se le muera la hiela Pero ya teniendo esa hiela En la mesa La puede destinar A estamparse No tiene por qué gastar La otra hiela Puede rampear Con todo lo demás Que tiene en la mano Parece que hay tres rampeos Me lo he liado ¿Verdad? Sí Creo que lo he liado Vale ¿Escucha todo? Sí Es que he pulsado El botoncito este Se escucha el directo ¿No? Sí Se escucha A ver Otro templo Velocidad máxima Y aparte limpia él A esta hiela Ahora el problema Cualquier cosa que juegues Se le va a morir Sí o sí Así que Rampea Sintonizón Evolución Vas a perder a esta hiela Sí, pero ¿Qué le vas a hacer? Siguiente turno Turno 6 Turno 7 Va a ser un turno Bastante decente Para poder jugar A esa A esa A esa Giselle Giselle Galmieus Galmieus ¿Qué digo? ¿Qué estoy diciendo? Está yendo Está yendo muy rápido Con los leones Le están dejando Una mesa muy bonita Para esa Galmieus Pero es que Va muy rápido Con los leones Esta velocidad No sé yo Si va a poder aguantarla En el mazo de dragones Gomelo Si hacía eso Estaba todo el tiempo Jugando Otras cosas Y el oráculo dragón Le viene mejor A partir de ahora Para poder robar Ahora juega A Galmieus La evolucionas Ahí está La evolucionas tú Y matas al 4-4 Asegurado Problema es que Tiene ya un fragmento De león sagrado En la mano Y eso es Una maldita aberración Encima te la puede exiliar Ahora puede hacer Un león aquí Exiliártela Y jugar al búho Si quiere O puede directamente Seguir jugando a leones Si juego ahora mismo Otro león Puede seguir exigirándolo O sea Así que Sería muy doloroso Porque el siguiente turno Tiene que ser satán Si o si Ahora mismo Tiene que jugar león Para seguir fabricando leones Y exiliar Creo yo Le puede pegar De dos a la cara Y tiene ya Los leones siguen cargándolo Lo que pasa es que Pierdería ese amuleto de leones Algún búho Se la puede cargar Y completa el turno Pero No se hasta que punto Le sale suficiente Si juega el fragmento de león Ahí está El fragmento Tiene el último De los leones plateados No Otro león plateado Exilia Y la evoluciona Esto le previene De Le previene completamente De lo que tenga el rival Porque fijaros Todo el daño Que tiene en la mesa Ya Ahora tiene que jugar A satán Por intentar algo Todo lo demás Va a ser más lento De lo que tiene el rival Y fijaros que tiene un EH Al siempre turno Va a ser un daño Pero Inmenso Que va a tener EH Más Evolución A un león Es una Verba Con EH Serían 14 daños A la cara Este turno Les dejaría dos Y en un mazo de leones Eso es muy doloroso Ahí está No Decide proteger a los leones No está nada mal No está nada mal Depende enteramente De que le toque algo Que le pueda ayudar A sobrevivir Ya sea El dragón Que un guardia Ya sea El La ruptura a tierra No te salva Vale vale Con esto puede limpiar Bastante bien la mesa Y va a poder robar Vale Vale No tiene aún Lo que necesita Eso sí Puede llegar a robar Bastante Porque tiene ahora mismo Una Adoración de la locura Mata Una cosa Y tal Pero Con la monja Tiene un fragmento En el sagrado Que le quedan Cinco manás Puede jugar Dos leones Con eso No tiene letal No tiene letal Y aún Astaroth Sigue ganando Porque no puede limpiar Toda la mesa Tira ahora mismo Una relación De la locura Más La carta De robar Puede matar A un bicho Del rival Y robar Dos veces Que eso sería Muy importante Para conseguir Ahora mismo Cosas Y el hechizo Es que tiene Ahora mismo Giselle Alain Le puede Favorecer Muchísimo Porque le Facilita Todas las Cartas Útiles Vale Monja Comenta León Ya son Los leones Dorados Y va a ir Toda la cara Depende muchísimo De lo que robe Giselle Alain Para terminar La partida Pero ahora mismo No está en las manos De BMA La partida No está en sus manos O si Tiene que hacer algo Ahora mismo Giselle Alain Para poder ganar Tiene fragmentos De sobra Para ganar El siguiente turno Tiene que hacer algo Ay Esa no es la mejor Roba Roba Necesitas robar Infinitamente además No tiene para curarse No tiene para guardarse Ha perdido Ah Giselle Alain Has perdido Compañero No espera 9 10 11 12 13 14 15 16 16 Ya está Letal Ya está Ya ganó GG Me están confundidos Los castles Diciendo tonterías Tenía letal Me confunden Los castles Diciendo tonterías De Ay Lo siento Es que no te De Más me valdría Retransmitir esto Muteado Para no escucharles A estes Que otra cosa Más me vale mutearles Es que no están diciendo nada Productivo Me están confundiendo Me están confundiendo Estos tíos Ay por favor Bueno Ok Sai ¿Te metes? Recuerda Tienes una invitación Por ahí Te he mandado A ver qué tal suena A ver si te escuchan bien Y si no lo modifico No se escucha nada Pongo Hay poco Si no me queda claro Es que a ti el problema Es que te van a escuchar A través de lo que escucho yo Entonces Tengo que modificarte El tono con el cual te escucho A mi Subime Bastante No no Si te escucho bajo Yo de normal Ahora mismo estás al 200% A ver qué tal Que nos diga el chat A ver si te escuchan o no También tenemos que sincronizar Las partidas A ver Te voy a mostrar Yo estoy ahora mismo En el 3-12-54 2-12-54 No le pusiste pausa No No, no está en pausa Está bien Estoy en el 13-04 13-04 en 3-2-1 Ahora 13-04 Y justo ahora Vienen 10 minutos de pausa Lo adelantamos ¿No? Vamos Saltamos hasta la partida Supongo Hasta los decks Sí, claro Hasta los decks Ahora yo me paro en la partida Y cuando Cuando empiece la partida Me decís Le doy Vale Estoy en el 3-24-20 Decirme si se escuchas ahí Si no Toco aquí un poquito Los volúmenes Y ya está Le bajo el volumen a ello Subo el volumen general Y ya está Estoy viendo ahí La tabla Como quedó Saben las Ganaron todo lo de la derecha Sí Todo lo que Todo lo de bracket bajo Ganaron Pero ha sido Ha sido un torneo Bueno Propio deseado Yo me perdí solo el de Popo Pues ha sido Fue por un fallo estratégico De su rival No jugó en un turno Como tenía que hacerlo Y Un poco el argentino Cercle Banea Cercle Que yo no lo conozco Baneadísimo Bueno Le doy ya Eh Sí Vale No sé en dónde está Pero Estoy en el 3-24-24 Le damos ya Vale Estamos ahí con los brackets Estamos viendo de que Ha perdido BMA Según el bracket Le borro los mensajes En serio Acuca tiene el poder De baneos Lo digo por eso Bien Acuca Pero no banes Ahí Esculsa durante un segundo Vale Un segundo No Media hora Uy cabrones Bueno Voy a poner tu letrero De que estás por aquí Ahí Voy a cambiar el tono En la letra Porque si no Le voy a poner Rosita Ahí Como tiene que ser Después tengo que enseñar Para que Sí Bueno No sé si sabes Para ponerlo Que salga El loguito de Discord Y muestre Cuando está hablando No sé si lo sabes No Es que no lo tengo No lo tengo puesto Yo aprendí Para el podcast Me dijeron Uy que difícil Que es Que no sé qué Son dos Creo que es algo De Streamlabs Y ya está Un código Pero bueno ¿Qué te está pasando El nivel deseado? ¿Lo esperado? Lo que no me gustó Fue la partida De ser mirro de dragón Que terminó Con el otro Suicidándose Como diciendo Matame Lo único que no me gustó Porque estaba jugando bien En mirro Por fin un mirro Que no se decide Por jugosa tan antes Sí Y va ahí En la cara Es Es que este Yo ya me esperaba Un nivel así La verdad No sé Yo no Por ahora Salvo eso Nada Súper extraño A ver Tomas decisiones A mitad de partida Un poco extrañas también Hemos visto Después son decisiones Al final Por más que tomen Una decisión horrible Y te la sepan explicar Ya ahí Ya es Mientras te la pueden explicar Lo que sí Lo que sí Los casters Me están destruyendo el cerebro Yo lo tengo muteado Porque primero Entre escucharnos Entre nosotros Y escuchar a los casters También Ya sería una locura Ah Yo estoy acostumbrado A Como yo juego Mientras estoy viendo Un podcast Al mismo tiempo Por eso muchas veces Las partidas Las subo En el En el reproductor De partidas No yo grabándome Mientras la juego Porque yo juego Viendo Vídeos de youtube Viendo stream Etcétera Yo con música A mí con música No me gusta A mí me matan Veo estos manaria Veo estos de manaria Yo me mato En hacer uno Super Super así Super Sí Y esto es una macedonia Refinado Que no se briquee Que no se que Y esto te llevan Por uno de El honor Por uno de Nova Por un ético Por uno de Truth Por uno de No se que Sí, sí En macedonia A ver Que estamos hablando De SEO O sea No pidas mucho No es que No es que Todos los Romy Que veo Llevan Más o menos Esa combinación De por unos ¿Viste? Random Es muy muy raro El log ahí Y el mazo de vampírico Que no lo hemos visto hasta ahora Porque se lo banearon En la primera ronda Este tipo me frustra Porque yo digo No me gusta jugar Shadow ahora Porque tiene varios match malos Va el tipo este Y te hace un 8-0 con Shadow Que es como Sí 8-0 con Gracias por joderme 8-0 con 8-0 con Negromante Y 8-0 con Vampírico Los dos mazos Los dos mazos Que ahora mismo Estás de ¿En serio? Ninguna Ninguna carta De la minaspación Llevas Ninguna Ninguna carta De este tipo dijo Llevo la misma La otra vez Después está este tipo Con Shiraisha Y aquí tenemos A Garbello Que va con Shiraisha Va con El león Tres copias de Kala Muy interesante Y te lleva A la nueva La nueva expansión A la legendaria No hemos visto Ninguna de esas cartas Que son lo que Diferencia Con respecto al resto De mazos de Imperial Que hemos visto hasta ahora No lo hemos visto In-game Por lo tanto El impacto Creo que se lo banean Por miedo Por extrañeza Se lo banean Por no saber Que hacer contra él Creo yo Yo no sé Yo ni me acuerdo Que hace el Iron Fist Imagínate El Iron Fist Creo que robaba algo Y descontaba Pero Iron Fist Es el de 6 Este Sí, sí El león Creo que robaba y descontaba Pero no sé perfectamente Que robaba o que descontaba Creo que robaba uno random Te robaba uno random Que puede ser cualquiera del mazo Y le baja el coste A cero con aumento 8 era Algo así Sí, creo que anda por ahí la cosa Pero que sigue siendo Gastarman por una brutal Y si Ya lo vamos a ver Y si no lo vemos Es porque lo banean Así que no importa Bueno En la primera ronda No lo hemos visto Y aquí En el de dragones Que es el Es el mazo Típico Normal Este es el mazo Más parecido Al que tengo yo Básicamente 12 diferencias Tengo yo Que llevo Dos filenes Y dos árbitros Y aquí Opina tú Porque esta es tu especialidad Los conejos Yo a Alexiel No le va a servir mucho Bueno Contra Blood O contra Humanaria Raro Pero aquí No se enfrenta Contra Humanaria Precisamente ahora Se enfrenta Contra el Murciélago Ampiric ¿Eh? Se enfrenta Contra Maynary Contra... Eso sí Es verdad Esto es baneo Van a banear este mazo ¿Qué va a banear? Deberían banear El de dragones No mejor a veces Probablemente sí Es algo que Perediga Que le banean Es War No sé muy bien No sé que banearía A ver No sé que banearía De ningún lado La verdad Teniendo en cuenta Que tienen dos mazos Que ganan por combo Este también es un Peñino objetivo Para el baneo Pero es que solo lleva Una Alexiel Tampoco es como Para decir Oh voy a Voy a gastar Un baneo En una carta Que solo tiene una En todo el mazo A veces se hace Ya, ya Pero es muy belible Es muy belible No sé Llevar a No sé Llevar a Papet Blog Y manaria Para que me ganen Por robarse una carta Que la van a buscar De mano De por sí Supongo que si Se encuentra el blog Tirará todo a la mano Bueno creo Porque el blog Te puede ganar De otra forma A ver El blog te puede ganar Ganarte por el Murciélago Notífago Es muy gracioso Pero te puede ganar También por el heraldo Que el heraldo Quieras que no Es muy potente También te puede ganar Por el resto de cosas Que van quedando a la mesa Al fin y al cabo Son bichos que No son destruidos Como estamos hablando De otras clases Son bichos que Hacen cositas Hacen daño a la cara Pero siguen estando En la mesa Entonces ahí Es otro tipo de mecánica Se extraña A Blesa Rengi En vez de este tipo El tipo este nuevo No sé ni qué ¿Vos sabés quién es? ¿En la izquierda? No Sí No sé Este fue como ¿Sabes de Shadowverse? Más o menos Voy a venir Yo creo que Ahí la camiseta Yo creo que Van aprobando Con la gente Para meterlos en producción Para que hagan En el juego de cámaras Y el que la lío En la anterior vez Dicen Pues tú ahora Eres tertuliano Y así Ninguno se especializa En cámaras Ni ninguno se especializa En tertuliano Sortean Sortean Antes de empezar Sortean Quien va cada puesto Sí Ay por favor Lo único bueno Que tiene Shadow Es el El estudio El estudio Me gusta mucho más este Con Eddie Con el sobre Con Bueno Con los Arbolitos Con las Cerberus De fondo Con los Mimipoco Y ya empieza la partida Ya empieza Con Full Moon Full Moon Que carta más Más memética El Garbello Que cumplió Cumplió 10 años ayer Me cuentan Y el Shift Que no sé Tiene 50 Y un Kirin Y un Kirin Hayven contra Shadow No vi quien va primero Así que Wow Como vaya el segundo Hayven Ya ganó Así es fácil Garbello Tiene unas manos Siempre muy bestias Pero recordemos Tu compañero Tu compañero Hoy no está tu compañero Hoy estoy yo El que inventó Vomito de Manaria Vomito de Manaria Que supongo que Mariscos Mariscos está Está ahora mismo Con los estudios Muy Conejo turno 1 Me puedo ir Me puedo ir Hizo conejo turno 1 Me puedo ir En serio No hay ese conejo turno 1 Por favor Ahora juega la Gremory No va a jugar la Gremory Creo que no lo En serio Bueno empezamos bien Es que Esto se ahogó Esto se ahogó No le busques No tiene lógica Disfrútalo A ver Si Si te eso Para la vuelta Jugar Gremory Y lo que quieras No No le busques lógica Disfrútalo Disfrútalo Mira Tiene una Cerberus Para el turno 5 Cerberus al 5 Y no gasta No gasta el hechizo Para matar al conejo Y que siga fabricando conejos Vale Ahora se la mata Otro conejo más al mazo Venga Pero igual El que siga generando conejos Es bueno Para Para Al final Robar conejos No es robar leones Ya Pero bueno Ya tiene otro Otro templo de non sagrado En la mano Tiene un fragmento Tiene también una monja No se si lo jugará En segundo Pero ya Entendes Pissier Que paz En segundo templo La verdad En early Contra Sobre todo Contra Shadow Es complicado Porque te puede joder Bastante el tema En esa Si A ver Necesitas más huecos En mesa Contra Contra negromátrica Contra otras clases Y la velocidad En verdad Te favorece a ti Bueno es que Fíjate Tiene Zebek Tiene después a Cerberus Si le sale Si le sale El de Heal Le sale perfecto Es el El mejor Bueno Supongo que Los 4-4 También Pero El mejor Es el El Torn Es ese mismo Es ese mismo ¿Por qué tiene tanta suerte Este tío? Unos cinco Mira un conejo Ah y conejo Turno cuatro Supongo que los hace Los hace Si Saca petras Si Saca una petra Para adelante Supongo que los hace Supongo que traer Al De Heal Si El vale 3 Ahí está Bien Es innecesario Ser Lo que sí Que es Cerberus Es que Ahora mismo Tal y como está La cosa Yo creo que se ve Que es un pelín Más peligrosa Yo creo que no Está full de vida Las curaciones Si quieres mantener la mesa No tanto por curación Si es porque Sobrevive al conejo Ya ya A ver Si quieres presencia en esa Sí Ahora mismo Está destinando la partida A los conejos Los leones Ya es secundario Es más Ese amuleto De los leones Ahora mismo Le ocupa un hueco Bastante necesario Para otras cosas Pero esta Hace un daño brutal Esta Cerberus Ahora mismo Igual que va a ser Va a traerle El conejo grande Y va A cabeza No creo que traiga La cebet Puede ir a incluso A traerle El conejo grande Ya si Eso traiga Con la cebet No Bueno Si puede Con cebet Puede el face Cualquiera de los doces También Para mi cualquiera de los doces Tiene también una Lady Grey En mano Tiene un Osiris En mano O sea Tiene cinco sombras Se lo puede permitir Más que de sobra Y otro conejo Ahora ¿En serio? No creo que lo Lo juegas Si puede jugar Conejo Si, si, si Llena la misa Por completo No va a traerle No va a traerle Primero la Bueno Cuanto conejo Que desastre Buena Esa El orden Si va a traerle Con la Bueno Que haga lo que quiero Supongo que da igual Va a dar igual Porque Al que le pegue el ping Le hace ego Y ya está Si es que va a ser ego Y evoluciona el león Porque Como Como lo sabe Contra Cerberus Me voy a reír muy fuerte Es que es horrible Eso Él sabrá Confía en el IQ De la gente Por favor Pero que se ve esto Osiris Rebebe un perro Y Fran no jugó De tres nada Así como un costedor También le puede revivir Una Una Lady Grey Va a ser Grey Por miedo al baño O no Osiris Se lo tirará Exacto Ahí A Coco Yo se le hubiera tirado A Grey Algo que lo suicida En este turno Pero si lo suicida En este turno A ver Coco Lo puedes tapar Contra el conejo A los uno Va a ser eso Pero Digo Mejora la Grey Ah no Pero ya si va a tener el robo Si lo vas a tampar Si que lo Está bien que lo ponga ahí Si no lo vas a tampar Como parece Que Deliver es Está mal Bueno Ha robado ahí Da igual a donde pegaba No Da igual De verdad Eso si Va a tener un Oh Que como duele Esa escritura De negrecida Pero no la quiero usar Porque no sé Igual le duele más Le duele más El que tenga que usar Perfecta Yo creo que hubiera hecho Templo Templo León de 5 Vanish Creo que hubiera mucho mejor Yo es que hubiera hecho eso Tendrías más Que lidiar con el Osiris Con los tokens Que deje Yo hubiera pegado Con el conejo Porque ahora Estampa mucho mejor ahí Me ha dejado un Coco En la mesa Se le va a morir el conejo No No Lo estampa Contra Guinely Da igual Así que No hay Guinely Tampoco Siguiente turno Ya tiene ahí A la Loli Pero bueno Tiene Nicola También tiene esto Uf El que se le vaya a Nicola Duele La verdad Como que la Gabanis Bueno Ahora mismo Casi cualquier carta Que tiene en esa Es bastante peligrosa Que la Gabanis Mayor problema Es que está de 19 Otro conejo Más conejos Estos son Robos denegados Al final Si a ver Ahora lo que va a hacer Es tirar los conejos Para tener la mesa Llena por completo Otra vez Fíjate que Cib está destinando Todos sus esfuerzos En limpiar la mesa No está haciendo daño A la cara Y es una mesa Que no para de crecer Es ir a Nicola ¿El conejo de anís? ¿A dónde? Ah el búfalo Para evitar la presencia De mesa Cualquiera de los dos Estaba bien creo Para conejito Se ve que A Shift Le convencían más De hacerle vanish A Nicola Aunque sabiendo Que no tiene Arcus Está bien Hacerle vanish Al bicho Ahora lo único Es que va a tirar A la Loli Va a tirar A la Jindelise Va a tener presencia En mesa Va a tener Posibilidad de curación En el final de turno Muchos robos En futuros ¿Qué hace A la Jindelise? Porque vamos No hay otra cosa Lo único que puede hacer Ahora es eso Depender De que después Puede hacer Con la Jindelise Esa Curarse un montón De veces Gracias a hacer Un turno Con Ferry Es lo único Que veo El tema Es que traea Traea a Héctor O traea Dos conejos O va a Face Yo qué sé Los conejos No van a parar De crecer 11-12 No se muere Contra Héctor Si mata al Héctor Si va a Face Puede morirse Contra Héctor O no 5-6-7-8-9-10-11-12-7-10-15 No, no se muere Contra Héctor Yo creo que iría A Face Iría a Gilder Face Si no te morís Contra Héctor Que mejor que presionar Si se te dañan A la cara Ahora mismo Es que claro Los conejos No paran A hacer tonterías Es que habrá El máximo daño Que te pueda hacer A la vuelta Es 15 Si porque Tendría que primero Limpiar la mesa Y después hacer Otras cosas Si no tienen los leones Cargados Para tener nada Como asalto Limpiar me parece Me parece demasiado malo Te dice A la cara Te vas a No, quiere matar A Leachar Y así le pasó Se cura de 3 Pero me parece Bastante triste El tema de De haber perdido Tu presencia en mesa Cuando el rival Está todo el tiempo Manteniendo a la Llena Ah, la llena Encima ese Yo suicidaría Dos conejos Y empezaré Con el templo Ya Tienen que hacerlo Eventualmente Si le da dos conejos A templo Le da para 5-5 No, no le da No, no suicida Los conejos Bueno, aún puede suicidar Estos dos Contra Uno iba a ir Faze Eso seguro Igual le da Mucha información Pero Igual No tiene muy de cara El Yao Ya A esta altura Porque tiene Ferry Y tiene Guinelli Puesta Y no se va a morir Guinelli ¿Y gasta esto ahí? Ok Que va a jugar templo No estaría mal Juego a templo Este es capaz De usar una relación De la locura Bueno, sí Estaría mal jugado No juega nada Yo hubiera jugado La relación De la locura Por profundizar En el mazo En realidad Te quito un lugar En mesa Para eso Juega al templo Que lo que querés De encontrar Son leones Y el templo Te da un león Fíjate que ahora mismo El turno que tienes Es bastante Impresante Ya ganó Ya ganó Ya ganó Ya ganó Ya da igual Lo que pase En el próximo turno 6, 7, 8, 9 11, 11, 11, 13 Bueno Se muere con Héctor A ver ahora Nicola No va a ser Nicola Gremon No vas a hacer eso Si lo haces Nicola no sirve de nada Vas a hacer eso Es chista de Nicola A la cara Se muere con Héctor Se ha oído el cara Que no está mal Pero podía haberlo hecho El turno que viene ¿Y nos ganas? Casi Pero Gulli Casi Pero Brodiar Sirve ¿No? Por lo menos Baja el daño A Guinelis A 4 No se muere A la vuelta ¿No? No se muere Y el Guarno A ver ahora mismo Son los conejos Que te siguen llenando De mierda Al deck Sí, pero fíjate Todo lo que has robado No, no tiene letal Porque la Guinelis No puede pegar Lo que puede hacer es No, creo que sí tiene No, no, creo que sí tiene A ver Puede tirar a No, no, no tiene Me callo O sí Puede tirar a esta La spell Spell Ferry Y Fran Con la spell Fran Pasas el ward Y con el fantasma Y la Guinelis La mata 9 no Son 12 Falta daño igual No le entra el buff 12 no tiene letal nunca A ver Con Ferry No, va a ser Va a ser Ferry Ferry más Gremory Y va a limpiar con eso Va a limpiar Y va a conectar cara Y se va a curar Como esto 15 Falta daño De todas lados Pero igual La juega está bien Va a ganar igual Eventualmente va a ganar Un tema que ahora Con la Gremory Esta puede cargarse A Brodia Y curarse Entero Porque se va a curar Entera la vida ¿Cómo va a ser? Le va a pegar 3 3 3 15 daños 5 Que no son 15 daños 4 4 4 4 Y ahora con Ferry Mata a un conejo Da igual Si se va a 19 No importa Ya está Ya se ha levantado Tiene otra más En la mano Otro conejo Tiene ahora mismo El hechizo Que le genera un fantasma Y tiene una Y otra Ferry Ya está Y hay guarda este lado Y guarda este lado Ah claro Pero se come las peces No puede ya Ni siquiera puede matar La guineli Están 3 dice No Somos 2 No puede Es clear Si la guardián esta Se la carga con el hechizo O con uno de sus 3 golpes Si también Bueno Tiene 3 de vida Ahora mismo Con el hechizo Ya está Ya ganó 20 formas 20 formas de ganarse Otro hechizo Fíjate el volumen del mazo El volumen del mazo Que tiene el clerical Por tantísimo conejo 26 Con los conejos Iba muy bien Hasta que has dejado Que llegue el turno Tan avanzado Para un mazo De De Yendelices Y eso que aún no jugó A Arcus Taliento se ha dicho Si hubiera jugado A Arcus Hubiera perdido un turno Le ha salido todo bien Porque las fuentes De daño del rival Eran Irrisorias Y con la curación Que tenía con la Yendelice Con la que tenía Con la Lady Grey Pues te sudaba bastante El daño de los conejos De hecho el turno 7 El turno 7 Que fue el que estuvo Más vacío Fue el que mejor venía Haber tenido Arcus Ahí Obviamente Hacía Arcus A la vuelta tenía Lidia Guilne Y ella iba a ganar antes Pero nada Igual Estaba muy fácil Y era con vampiros Uff Vampiros contra clerical Obviamente Otro conejo Conejo Ester fuera Ester fuera Eso está clarísimo Cuesta demasiado La monja Acá se puede quedar El conejo Porque acá Uff Alexiel La cara de Una Alexiel En todo el mazo Repitemos Una Alexiel En todo el mazo La tocan En las dos partidas Acá el conejo Turno 1 No está tan mal Ya A ver Estás contra vampírico Solamente si tiene 4-2 Tiene el 4-2 ¿Eh? Lones en el 1 no está mal El león legendario en el 1 Acá sí se asegura turno 2 Si no que se lleva a remuerto Falta matarte el templo Tiene ahora mismo un turno bastante decente Y tal y como tiene la mano En turno 4 es bastante posible De que puede invocar a un Flauros Otra Piskiliver No tiene mala mano Jugar a ese león Piskiliver Y luego Conejos Dependerá ahora A ver qué hace Porque matar a ese león Con el hechizo De la demonia De Juan Marlito Me parece un desperdicio Puede dedicarle El turno a robar Pues mira Justo lo que digo Basta el área Eso es bueno Es buena información Para darle Va Buena o mala Depende de cómo lo tome Le está diciendo Si la gasto porque le sobra La gasto porque le sobra O la gasto porque O porque no tiene otro recurso Batacazo de esto Y ya está Finalizar el turno Y en la vuelta Conejos a lo que juegue El problema es que El 4-2 se muere el conejo No hay Flauros Ni cerca Podría haber tirado Bloodpack Sí Y podría haber jugado Flauros Creo que tampoco le interesa De primero Pero Por lo menos No tenía para Flauros Si tiraba Bloodpack Y le salía algo de cero Sí Ah bueno Si le sale Pero no lo tenía El fijo Entonces ha decidido Esto para tener posibles Robos Ahora por ejemplo Un conejo Evolucionado Le pone la pasiva Y le llena la mesa De bichos No estaría mal Sí No Porque el conejo Se muere Y después te ganan Solo los dos Creo que mejor Lo que está pensando hacer La unicornio Y un new león Sin más Creo que me gusta más Porque la unicornio Sobrevive Y Flauros Y Flauros En el próximo turno Sí Flauros En el próximo turno Sí Si quiere Sí Tiene que gastar Evo Probablemente Estampar La 1-1 Este turno Me gusta bastante más Ya se roba Otro 1 Mejor Y más Si está presuponiendo Que tiene otra área Pero Uh Flauros de mano Bueno Ahí está Flauros No sé si quiere hacer Flauros La verdad Voy a hacerlo Sí Por poder Tiene que gastar Evo Sin el mayor problema A ver Sí Le faltaría Un mana Para poder hacerlo Sin eso Ahí ya tiene La heralda La heralda Le puede sacar A razón el partido Y va bastante rápido Con los ping Así que Si no es el turno Que viene en el 7 Va a estar activa Y tiene Viralas Le falta encontrar Va a estar Flauros Le falta encontrar Va por Flauros Evolución a esto Y a la vuelta Puede bajar otro Sí Hechizo de coste 0 Y un Flauros Sí Flauros Y ya tiene todos los pines Para la heralda 4 aquí Más lo que se ha hecho A lo largo de la partida Ya está Sí Porque tiene 5 ahora Tiene 5 ahora este turno Lo bueno que tiene Tiene la escritura en el de la tira La piedra Dos No le falta uno No lleva 6 No lo estoy contando Pero creo que lleva 6 Pero lo decimos en la mano Si no se roba el otro Puede bajar otro Más o menos Tiene que robar ahora Estos dos robos Cosas útiles Esa es una Y esa no es otra Va a ser por Blockpad Va a ser Blockpad Y probablemente Flauros de mano Tiene mucho para poder robar Tiene 8 cartas en mano Oh Puede invocar un Flauros Sí Yo haría Flauros Ahora puede hacer El 4-2 Otro Blockpad Y el regalo de Bania O Zarpazo Está 5 de vida Yo hubiera hecho Vampira La verdad Tenía el ping De la piedra Bueno Yo lo hubiera hecho Evo la verdad Lo malo es que va muy rápido Tiene Viralas Tiene Viralas Nada No le hagas Evo Aunque bueno Lo protegía De Viralas O por lo menos Lo hacía más difícil Pero que dices De Viralas Si Viralas No la tiene Viralas De Valerica Sí Ahora vimos Se puede curar De una aberración En cierto turno Conejos 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 Y no curva con nada Extraño Le va a regalar 2 de 100 Bueno 5 No 3 3 3 Y 2 Del 4 2 Porque eso Necesita esa vida Como oro Valerica Ahora mismo Heralda del hambre Hala sobre ella Heralda de la lujuria Hala sobre ella Y matas un conejo Y le pegas todo a la cara Y le dejas tiritando Si tuviera murciélago Sí Si tuviera murciélago Sí Pero no lo tiene No teniéndolo Ya es otro tema Le va a hacer igual Es que le deja tiritando Y espera a que le toque a otra más Para poder llegar a la cara ¿Cuánto mete? 6 8 Le deja 7 Se cura 6 Se cura 5 digo No se Debo Ah Se cura menos Fua 13 de vida Igual le sirve Yo creo que puede ganarlo Porque Valerica no tiene Valerica Otro conejo Brodia no tiene nada No tiene ningún amuleto Para poder aprovechar a Brodia Tiene que ahora evolucionar a Esthar Y gastar su último punto de evolución en ello Igual Si se topdequé ahora mismo El murciélago Notifago gana Sí El murciélago ya pega suficiente Creo Sí Pegaba 7 Pegaba 7 Como mínimo Pegaba 8 Como mínimo Pegaba 8 Y creo que pega más Casi Bueno Puedo hacer área igualmente Hacer área Se empieza así Hacer Blood King Primero Blood King Bueno El Blood Pack ¿Puedo bajar otros Claros? No Limpieza completa de mesa Le queda un bicho con 5 Al ataque en la mesa De 12 Creo que pegaba suficiente Va a meter Sergio Está bien Está correcto No tiene asaltos Eso es terrible Ahora mismo se va a curar Está súper lejos Se aleja demasiado ¿Cuánto leones jugó? ¿Dos? Creo que jugó dos Tiene que tirarle esto Ah, sí Seguí tirando conejo Tiene que matarle Tiene que matar al demonio Jomedito Sí o sí Y rezar Porque no le toque Ni el Aldo Ni el Murciálogo Swing Tiene que ser Swing Fisky de León Creo que es el tercero Si no el segundo Creo que es el segundo Mira tú ¿Qué te digo? Seguí que uno Uno seguro Dos no sé Otra el Aldo Vale 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 Dos Un poco empieza con Pac A ver Lo normal sería Que empezara con eso Para poder robar Medio deck Ningún Ningún Murciálogo Ningún Murciálogo El problema es que Murciálogo Cada vez tiene menos útil Ya está ahí Ahí está Tarde Creo Creo que tarde Pero llegó A ver Con el daño que tiene Ahora mismo en la mesa Deja todo tan cerca De poder hacer daño Que fíjate Será Ahora depende Yo agarraría el rubí Yo agarraría el rubí Sí El rubí para poder matar a Brodia En caso de que la juegue Se fue a Brodia Amuleto Y no había amuleto Se acabó Sigue robando Sigue robando Y esto es lo que pasa Si conviertes tu mazo de Clirical En un mazo de artefactos De dimensional Por eso no juego yo Dimensional De artefactos No me gusta nada De vivir los mazos Oye En el Facebook Me discutían Yo le di un consejo a uno De que fue el conejo En el turno A un video Y lo jugó El otro me decía Pero lo jugó y ganó Claro Resultadismo puro Un poco de resultadismo Y dijo Que tenía que jugarlo Porque era coste 1 Porque es coste 1 Lo vamos a jugar en el 1 A ver Me veo yo jugando el 1-1 De dragón En el turno 1 Porque sí Le va a hacer tanto daño Que le mata la siguiente partida 14 15 14 14 14 14 Que agarración Y eso que tenía La única brodia De su mazo Si Tenía la brodia Además de iniciar Y no robó un amuleto En toda la partida No Puede ser que no se ha robado Ninguno 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 Verdad A ver También fíjate Que era un mazo Bastante destinado A ganar con conejos Más que con leones Porque amuletos Que duren ahí Solo tienen los de los leones Son 3 cartas En todo el mazo O sea 4 cartas Que necesitas 2 de ellas Para poder hacer Activación de brodia Eternamente Y se llama el tipo este Ahí pusieron el nombre No sé quién es Yo tampoco ¿De dónde lo sacan? Lo voy a buscar en Twitter Arroba y Los tienen ahí seguro Detrás de las plantas Las plantas se mueven Y seguramente No es por un ventilador Tendrán a gente Ahí con abanicos gigantes Y abajo Y abajo A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué dice Programador Juegos de pelea Dice Fighting Games Directamente Y un monstruo De Shadowverse En Tokio Buena señor Monstruo ¿Cómo? Dice Unshadowverse Monster En Tokio Es un monstruo El monstruo El monstruo Vamos a decir Joder Pues será por las fotos En el plano Porque si no 199 seguidores Voy a ser el seguidor Que lo siento 199 Si tengo más yo Si tengo más yo Ya tiene 200 200 Si Tú vales por 80 Te acabas de llamar gordo No sé si te das cuenta No sé por qué Pero estaba mirando Nioh Y me subió uno Y no sé por qué Bueno Se te ven notificaciones Cada vez que recibí a alguien Sería gracioso Sería gracioso Sería un follow ahí El monstruo Es un monstruo De Shadowverse Voy a poner Soy un monstruo A mí sinceramente Me hace gracia Cuando Empresas Pero empresas tochas Dan follow A toda la gente Que se encuentran Esperando a que les devuelvan El follow Y es de Eres una empresa ¿Qué haces? Bueno Thief Que se marcó un 8-0 Está ahora mismo En la final No por su habilidad Sino por cosas raras Que están pasando a su alrededor Pero bueno Bueno Porque es que Que se haya hecho Esa partida Esa partida De solo conejos Dos partidas consecutivas Es muy triste Si los japoneses no juegan conejos ¿Por qué no copiarlo? Porque los japones juegan un poco Como el culo Quizás Sacando pocos Pensando que uno de los profesionales Eso es Y eso es Juega Pero mal Juega muy mal A ver Fija Basta con decir una cosa ¿Por qué hay un japonés siempre en la final Y por qué gana un japonés? Pues porque de los De los que van al mundial De los 24 que van al mundial 12 son japoneses Es bastante difícil Que para el día o dos No pase gente Y aun así En la final del primer mundial Estuvo un europeo Y en la final del segundo mundial Estuvo un americano Que la verdad Me sorprende un montón No Pero no solo eso Sino que en el primer mundial En el primer mundial Y ahí te has quedado ¿Qué pasó en el primer mundial? Dímelo Hola Cuatro ¿Qué pasó? No sé Te quedaste callado De repente ¿Ya se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí Bien Que en el primer mundial La mitad del top 8 Eran extranjeros Sí Y en el segundo mundial también En el segundo mundial Fueron dos En el top 8 Pero igual Y uno llegó a la final Y otro llegó a la final Que me parece una locura A ver El nivel siempre ha sido Mucho más alto En ciertos países Que Japón Está clarísimo No, en Corea En Corea En Corea En Corea está divertido La verdad En Corea es divertido Lo que sí veo Donde sí veo el nivel Es en la Pro League La Pro League De Japón Ahí hay Ahí es crema Ahí hay gente buena Bueno, tú piensa que para este tipo de torneos Aquí en el occidente Se presentan 120 personas Cosas así En el de Japón Yo he visto que se presentaban 1200 personas Que se llenan un pabellón Además es presencial el sitio Eso no es verdad Que no es verdad Salame ¿Qué pasó? Que rompí Que no es verdad Que los Japón juegan Un poco como Como las que se les antoja Eso sí, es verdad Aparte es otro formato Estamos hablando de formato distinto Dos picks y un ban No es lo mismo que tres un ban Y aquí estamos viendo que Gisele Alain Sigue sin mostrar sus acidahackas Su acidahacka El acidahacka El señor acidahacka El dragón meme Voy a spammeando en el chat En plan Ross y un Raikers Justice En manaria y potato Que es igual al otro En manaria macedonia Que se lo han copiado De uno al otro Tiene una diferencia Que este lleva tres Sonáticos Y dos dragones Creo que era de esa la diferencia Porque lo estuve viendo hoy Creo que es la única Porque todos los por uno Bueno Y la otra diferencia Que es la mano del destino Una la lleva normal Y la otra de las nuevas Yo sé si lo que no entiendo De que aquí te respeten El tema de las skins Te respeten hasta eso Porque esto Lo detallan tantísimo Y después ves las locuras Que pasan en las partidas De que cambian la cámara El torneo Te imaginas un torneo delimitado Y te llevas los tres alber Uno de cada uno Sí Y te lo tienen que poner Uno, uno y uno Yo tengo tres brodias Una animada Otra sin animar Y la líder O sea Bueno Quiero ver alguna vez Uno de Macel Acá En la imagen ¿Cómo sería? Por uno, por uno, por uno Eso es una locura Si ya una Macel Ya nos parece una Macedonia Uno de tres ringlones Imaginate uno de Macel Que tiene 30 cartas distintas Bueno 27 37 y tres más Exacto 37 cartas Eso va Lorena Qué raro Se va Lorena hoy día Sí A ver Este es un Macel Bastante diferente Porque lleva Tres Lorenas Lleva No Dos Lorenas Lleva una carta Del coste 4 Que le dice a la mesa Lleva dos copias Del dorado este Que mata a alguien Es muy buena La sorpresa Es muy buena Es bueno si tienes evoluciones Y estás respondiendo al rival Pero estás respondiendo O sea Que sí Que entre ese y el otro Hacen tres copias Y uno limpia cosas de pequeño índole Y otro revienta a uno Que ya te ha atacado Que sí Ahí tiene algo de lógica Pero claro Te has conseguido un turno Full defensa No te está presentando nada más Aparte de eso Dice Salame Si los que copian Si los que juegan Este torneo Se copian en Japón Realmente Algunos sí Pero No sé Yo miro JCG Pero al final Juego lo que se me encanta Yo vi los leones Sin conejos Y dije Prefiero con conejos Y punto Yo en verdad Creo que La gente se copia De Europa Y de Pam Nah Tampoco Tampoco Se copian todas De todos Si a ver Es un servidor mundial Por lo tanto Vas a jugar El que lo crea El que lo crea Y al otro Y a los demás copian Y porque te enfrentas 50 veces A una persona En En las partidas Y dices Ostras pues este mazo Me ha reventado Se lo ponen a estudiar Y ya está Y aquí Vamos a ver Dice la larga Dragones contra clerical Si pero es que los dos Van con lo mismo Con dragones Contra clerical Tiene una mano muy buena Gisela la india Una mano bastante buena Yo me quitaría El gobernante Y el 1-1 Entonces no es una mano muy buena Tiene que cambiar dos Tiene un oráculo Esa es muy buena De este lado Y ya está De este lado Depende Primero o segundo Da igual Se quedan Da igual Templo Templo inicial Contra dragones Está muy rico De segundo Esa mano está un poco mejor De primero La mano Sí Oh Conejo Conejos Teñido Conejos Yo tiro el león legendario Defecto Petra nunca Por favor No juegues Petra Juegos dos Juegos dos Roba gratis Y no aporta nada ¿Por qué juegas Petra? No sé Espera un oráculo Y mira Tiene suerte No hubiera jugado Petra Ni esperando un oráculo Si Petra es para ayudar A otra cosa Si juego Petra Si juego Petra Ahora tiene que jugar León Voy a jugar templo igual Ahora el templo Me sale mejor Porque puede ser templo más Y ya después En el siguiente turno Puedo jugar Hola Venga En contra nuestra Uy No si está bien Igualmente A ver Voy a jugar cualquiera De las dos La verdad Ahora me piensa que El de dragones Está jugando en respuesta Vale Perfecto Te doy buena Rendin Filene Pinchito a Filene Para cargarse Al guerrero legendario Y pasar turno Serte que Rendin Serte que Rendin Está balanceado Sí Ahora es cuando le queda un turno un poco me Sí Porque ahora no hay falta mucho para poder rampear Y tampoco tiene cartas de rampeo por evolución Ahora yo creo que es cuando tiene que empezar a brillar Un turno me para los dos No puede completar el turno con nada Igual templo ahora no tiene mucho sentido Habrá hecho legendario antes Ahora por ejemplo Jugarte al león sagrado Me parece mal Porque el siguiente turno ya lo puedes jugar con evolución O sea Ahora juegarte un conejo El siguiente turno no Probablemente en el 5 Y tampoco se juega el conejo A la vuelta juega los conejos Dependiendo de lo que le juega el otro Ya tiene Satán Lo que pasa es que no tiene rampeos No tiene rampeos Y no puede jugar nada eficientemente ahora mismo Es bastante mala esa mano la verdad Es bastante mala Es que nada Eficientemente Si tuvieron ramp ahora Si tuvieron ramp ahora Si la mano sería Ok Ok Ni siquiera buena Ata anda Quienes a Staroth en el mazo A Staroth A Staroth remove al de 2 Remove al de 3 Y la descarte creo que era Creo que si que era Creo que era esa Y un date Para prevenir en caso del león Bueno Ah si Acas conejos Del libro Conejos Ahora sería la jugada Por fin Una jugada De centro para conejos Bueno 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 Puede ser doble león Doble león Vanish igualmente Para el mazamone Pero creo que conejos Es mejor igual Ahora evoluciona el conejo ese Porque el mazamone se tiene que estampar Igualmente Exacto Y no hay galmio Estampa conejo al B1 Este es capaz de matar a Date Ahí Bien 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 Y un daño a la cara Y ahora ves Bien Me cae en la mesa ahí No hay galmio que valga Tiene ahora mismo en la mesa brutal No hay galmio que valga Pero no hay galmio que valga No hay galmio que valga Uuuh Red 3 Eh le sirve Ese está bastante bien Puedes sacarle bastante partido Ya que no puede hacer otra cosa Siguiente turno Dependerá del gobernante No sé si agarra Hanspull Hanspull creo que tiene más sentido La verdad Porque puede hacer Por el robo dices 3 o 2 de daño Así que tiene que ver Hanspull es la pelde de 3 de daño Porque el próximo turno puede hacer 3 de daño Robar carta Y encontrar un ram Pero ya que si tiras a tan de atajo Ya da igual No sé por qué pigueo el área Si va a hacer eso Exacto Es que es lo que te iba a decir yo Ahora ¿Para qué? Pillas el área Que hace un punto de daño Y ya está En lugar de cogerte la carta que roba Porque si te tú no vas a poder Sacarle partido para robar Si ha sacado la posición ahí Mira el golpetazo Aquí le va a sacar un partido brutal No Supongo que va a ser El guerrero legendario León legendario León de 0 Y Vanilla del Dates Es lo que debería ser la verdad Se hace que con la doble Petra Galmio Yo creo que escapa De hacer el Vanis Al 4-3 Y matar a Date con una 2-2 No está mal tampoco Porque podría cargarse a los dos Y el león le quedaría entero Yo creo que es mejor eso Porque el Galmio sabe que no es un problema nunca Con un león en mesa No es ningún problema Y matar ahora mismo a la Petra Que tiene uno de culo No le importa En caso de una Galmio Esa Petra no sirve para nada Ahora exiliar al 4-3 Y con la Petra 2-1 Matar al Date Y te queda una mesa súper limpia Le pegas de dos a la cara Y todo lo que tienes en la mesa No puede matártelo con una Galmio Lo que sí puede estar jugando Haciendo lo que decís Es jugar contra el área de uno Del Dragonero de la Justicia Y una Galmio luego También puede ignorarnos Y pegar de cuatro a la cara Tampoco está mal Esta es la que yo decía Pero la tuya tiene sentido Jugando contra el área Y contra el área esa del Dragonero Lo que puede hacer el área Después va el nuevo Pegarse contra el león Y limpiar dos Tiene un turno bastante complicado Ahora mismo dice Le Porque fíjate Puede tirar al ciervo Y pegar el área Para intentar hacer cositas Pero es que sigue teniendo al león ese Que es un bestiajo Y van Las Petras siguen creciendo Si negas Si hace eso de robar Tiene que robarse La Spell de uno Por lo único que haríais Ya pero es muy Believer Solo es una carta que puedes robar Bueno y cortas de Satán metidas Le hubiera salido muchísimo mejor Tener el hechizo que hacía Tres de daño Porque podría matar a ese león Automáticamente y robar Por coste cuatro Y señalar la opulción Tampoco era muy bonito El ciervo Va a hacer el área Ahí está Si se roba el de tres de Satán También le sirve Oh una Galmio Tarde Muy tarde Tarde Yo creo que ya es partido La verdad Tiene dos amuletos de león En la mano Está ya para hacer Más de tres ¿Sabes cómo puede ganar? ¿Quién está vendiendo Cosas por tu calle? Formando sobre el carnaval Puede ganar ¿Sabes cómo? Se metió Bastaron De Benelette Puede ganar con el Bastaron Si Pero tiene que quedarle Algo en la mesa Tiene que llegar Al turno 10 Robárselo Y quedará con mesa Pero ¿De cero a cero con uno? A ver Ahora Puede hacer León de esto La petra de turno 1 sigue viva Es verdad ¿Cuánto daño va a ser la petra? Pues ya lleva Casi la mitad de la vida Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿No? Siete daños Creo que todo el daño Que ha hecho esa petra Es el daño que tiene Todo el daño a la cabeza Son siete Creo que son siete daños Pero es esa petra O es la petra del conejo ¿Eh? Así es esa petra Porque es la de la izquierda A ver Ahora me tiraría otro más De estos Lo único que Dejas todo habilitado Para una Para una galmi Si Si Quiero hacer León Legendario Yo haría León Legendario Y Evo a la petra Pero León Legendario Guerrero Legendario Pero si Quiero hacer León Hace León Y paz La verdad No Debería hacer Evo igualmente Es que Para que le haga Queda algo vivo Si no hace Evo Ahora le tira la galmi Esa y la destruye Y puede darle la vuelta A la partida Por muy triste que parezca Es complicado Pero Puede darle la vuelta Tengo el León Ahora se va Al 50-50 50% de posibles De matar al León Que está evolucionado Uh Poseidón Poseidón Pero tiene que tirar A Tegarni Poseidón Ahora mismo no soluciona nada No tiene evolución Pero Poseidón pierde 50-50 Creo que Da un poco igual A lo que le he grabado Pero Mejor que le da De 4 ataque Obviamente Y le da Y tiene la suerte Qué suerte tiene el cabroncete Uh Esto puede terminar mucho ¿Eh? No puede tirar Yo haría León de 5 León de 2 Y el templo ¿Puede? Sí 5 se va Se va a 3 2 1 Y que le queda Templo libre Bueno si empieza con el templo También es el mismo orden Si es verdad Y le sobran 2 pp Que los puedes usar En el exilio Sí Puede pegar los más Y ahora exilio Sí Esto ya está ganado Porque a la vuelta Cae uno de Storm Así que ya está A ver Con el Poseidón Aún puede intentar Algo Pero Tiene que ser Poseidón Y Spell Poseidón más apureta Temprano Temprano No tarde Le falta un turno Ah ¿No has rampeado Lo suficiente compañero? ¿Suficiente? No No he rampeado Creo directamente No Hizo 1 Hizo un rampeado Oráculo en turno 2 Solo El El oráculo ese Que decíamos Oh Oráculo turno 2 Y nada más Y la gana Primero con conejos Y después con leones Poseidón Y lleva 12 Lleva 12 rampeos ¿Verdad? ¿Es este o el otro Que lleva 12? Lleva 12 o lleva 11 Lleva 12 o lleva 11 Es un mazo full rampeos Y ya está Se acabó Se acabó Porque Fíjate Con Sí, sí, sí Ya le sale con storm El león Ya es el sexto ¿No? Fabrica un león plateado Y después el león dorado Ya Falta uno entonces Le falta un hueco Eso es lo que le falta Cree que ya venía el sexto Este es el quinto Da igual Hace el quinto Y después Ah, claro Puede ser Que haga el quinto Ahora Hace león ahora Lo fabrica Que se pierda El 2-1 Exacto Sí Está Y ya está Y ya está Ahí está Lleva Por eso te digo Que ya está Ahora mismo Estampa el 2-1 Contra uno De esos guardianes Y ya está Lo genera al aire Y Giselle Ya debería saberlo ¿Qué haces? Bueno Esa me da bueno Igualmente Eh, espera Ahí sí la cago No, no No la cago Y estampa contra el posicion Me está haciendo El M de BM Ah, sí BM del BM Uber BM Fíjate que ha generado Dos leones al aire Porque ha querido Porque la apetecía Sí, sí En el segundo Sabía que iba No sabía si iba a 6 Pero sabía que iba a 5 Eso es lo que tiene Cuando no rampeas Con ese mazo Ese mazo La prioridad La tienes Porque rampeas Principalmente Si no Sí que no encontró Rampeas Es el problema Sí, tuvo que gastar Todas las evoluciones Para intentar sobrevivir A las bofetas Que le estaba pegando Esa Petra Desde los turnos iniciales Sí, claro La Petra de Shory Todo gracias a Petra Nosotros que decíamos ¿Pero qué haces jugando a Petra En turno 1? Para mí sigue pareciendo Una mala play Que me vas a decir Que predijo Siete turnos adelante Siete turnos adelante Eso es resultadismo Hombre Mira La mano que tiene El Punisher inmediato El Punisher inmediato Uh No tiene mala mano Jacele Allain Pero a ver con que se queda Popoy De esa mano Yo me quedaría Solo con Roy Sinceramente Eso también Que el Siervo El 1-1 No es del todo bueno Nunca En turno 1 No te hace nada Un puntito de daño Tienes que estar Muy confiado En que el resto de los turnos Te van a ir bien Para aprovechar ese turno Ese punto de daño Guardártelo para el turno 3 Poder robar Nunca te lo quedas al 1 Se quita el Roy también Roy Ahí va No tiene suerte De nada La verdad no es bueno Doble oráculo No está naval Para mí no es tan bueno Porque te queda Un turno colgandero En el turno 3 O un mana colgandero Oh Supongo que va a ser Sirviente Va a ganar un poco El juego No, no Ahora será Ahora rampeo Y en el siguiente turno Podrá jugar al Al sirviente Más el pincho Sirviente No queda tan mal El problema es ¿Jugar más a Mune? Acá no está tan mal Prefiero la verdad A ver Te riesgas a tener También Perder el objetivo En caso de querer robar Es que También está otro problema Que es robarse Anrows En vez de Vuelta Exacto Ahora con Anrows Cambia un poco La mentalidad Antes como solo podías robar Aguila Y te daba igual Podías aguantar La oráculo Ahora robo Casi siempre Robo y limpieza Si roba el 1-1-1 Lo juega Ahí era Ahí es la más oráculo Siente turno Madre mía El oráculo No estoy tan seguro Probablemente lo quieras A robar Yo creo que se lo quedará Para robar Creo que en un turno Muy vacío Igualmente Ahora Gisela Salvo que encuentre Si encuentre Satán Si encuentra Satán En la próxima carta Si lo juega Pero si no no A ver Ahora Se puede jugar dos leones Fácilmente Y con el búho Matarlo O puede tirar esto Y Y ya está Muy bien Está bien Porque está Satán Ahí en la oráculo Ahora es correr Correr a los mazos de Satán Aparte te queda bien La curva Ahí en la oráculo Y luego Alabastro X Lo que robes Sí Todo el daño Que te vayan a hacer Todo el daño Que te vayan a hacer Pues te lo asusta un poquito Y con ahí en la Pues Yo me cargaría Al Igual Puede aguantar El oráculo Igualmente Porque el próximo turno Como va a ser alabastro X Ese X puede ser El oráculo De este turno No pero alabastro Si no juega el oráculo No Es verdad No puede jugar Bueno pero juega el oráculo Primero y después alabastro Ya Igual el próximo turno O sea Este es turno 5 Va a ser ahí él igualmente Exacto Pero es que si te guardas Pero el oráculo Si te guardas el oráculo Para el siguiente turno No robarás con él Es una tontería Sí Sí va a robar Sí Sí va a tener 7 Ahora tiene 6 Va al 7 Y el oráculo Roba Y después alabastro Va a pego Deja vivo al 0 Mira oráculo No es solo que No es solo que lo deja vivo Sino que Suicida a la hiela Tiene dos evoluciones Y está ya en turno 8 El siguiente turno O sea Va a tener a Satan Con una evolución ¿Sas jugó alrededor Del 4-4 Ese que tiene en mano? Quizás Me parecía mucho peor Este turno De león Con doble león Ahora va a llenar La mesa entera De leones Se le queda demasiado En la mesa Y el oráculo No mata a eso Y el 0-1 Se estanca Y el tercer Más amul Madre mía ¿Cómo remonta esto? Ni idea Ya le falta un turno Entero para Satan Por eso era mejor Pegarle al 0-1 Porque ahora Si le he pegado al 0-1 El búho Por más que te conecte Cara El león Se conectaba a cara Y el alabastro Lo podía matar Que se hace más daño Yo creo que ahora mismo Lo que tiene que hacer Es alabastro Cogerse la cura Y tirarlo con date Y evolucionarlo Contra el león Con date puede matarlo Es la única forma Que tiene que matarlo Qué pena Gastarse un date Tiene 3 Sí, claro Ay, por favor Por favor Mis dates Tendrá que El mejor robo El próximo turno Es un boss Buah Y tanto Tenía turno 9 Satán Turno 10 Posido más date Ahora el alabastro Cogerte la cura Y guardatela Y que te quede ahí El alabastro Y a la vuelta No se quedará La mano Ahí está Y se golpea Con un león Se tiene que quedar Con la cura Para prevenir Próximos turnos Porque se va a comer Mucho daño En 7 turnos Suficiente Para que salga Rentable La cura Y ya Ya después de jugar a Satán Pues ya Ya tendrá eso Eso es buen robo Sí Para hacerle don de 5 Y remove No lo vería mal ¿What? Eso no me gusta No entiendo Porque sobre todo Queda mejor frente a Héctor Bueno igual Sí, sí No le queda mal Igualmente Y evolución Sí, es mejor esto Tiene todo en la mesa Preparado para Para sobrevivir 14 De hecho Héctor Héctor a la vuelta Es letal Es verdad Está bien Está bien jugado El setup de Lita Nada ¿Qué pasa con Satana? Ya está Wayne Ya está El con Satán Puede matar a un 4-4 Ya está Pero Héctor hace 12 daños Para aquí 12 Sí, ya está GG Y juega Satana Pier Supongo que Lo sabe Lo sabe Pero dice Si tiene que estar Se acabó La partida Creo que es todo Creo que es todo Bien jugado Pero Y bien visto Otra cosa No podía hacer Porque Si se curaba Simplemente Era retrasar un turno Y achar Y ya está Muy bien visto El setup Pues fíjate Los dragones Están perdiendo Contra los clericales Que no entiendo Porque el rebelo Es bien macho Un dragón Se come Los leones Dos veces perdidos Me cago en los stats Me encanta Los que muchos Se cagan en los stats Pero se cagan Muy bien Voy a cambiar La cámara Pues No defraudas Eao Tú predices Una cosa Esto estuvo bien Esto estuvo bien Si A ver Esta partida Al menos Ha sido un poco Más de habilidad No ha habido No ha habido Misplays Por ningún lado Ni locuras Me está haciendo curioso Y volvemos a la cámara Mi error de dragón Para terminar Qué divertido El duelo Duelo de los mazos Que están perdiendo Dragones Como antes Que llevaban sword Y ganaban los sword Solamente el mirror La última partida Siempre era Sword contra sword Si los conejos Que puedo meter Algunos llevan A ver 3 2 1 Y continuamos Hemos tenido Unos poquitos Problemos técnicos Esto ahora mismo Estará copiado Y no habréis notado Nada en youtube Me molesta un montón Lo que pasa Con la red Esta No sé Uu Esto tiene Unos manos Bastante curiosos Ahora mismo Es un mirror Al fin y al cabo Aquí determinará Mucho Quien sea el primero Que llegue A los turnos hardcore Pero por ahora Apunta a que Dissele tiene Una carrera Un poco más Más fácil Yo no veo Mejor a Pop Porque tiene Satán A ver Popo ya tiene Satán Pero por ejemplo Ahora mismo Tiene que estar jugando Recursos De Punos más avanzados Si ahora mismo Le toca el pinchito Y nada Filene Bueno Un Roy Para poder Seguir rampeando Y Quizás el mayor problema Es que Esa Anrows No es una hiela Es el mayor problema De Pop Que va a perder Un turno entero En esta lealdad Gente Doble Otra Anrows Voy a hacer Anrows Porque trae A favorable Contra El Problema Que Punish Contra Robar No debería No debería Tener Ah claro Pero Pero puede hacer Anrows En mesa Para mi Anrows No puede No puede Tener varias No puede evolucionar A varias Depender de ello Ahí va Otro Roy Pues esto Y Filene Y ya está Y pegarlo a la cara Ignorarlo todo Y pegarlo a la cara Poco a poco Le está rascando Un montón Fíjate Que ya le ha quitado Cuatro Otro date Va a bajar La otra Si Está bien Le va sobre Un PP Este turno Y el siguiente Si hace Si hace Roy A ver Podría haber Hecho Roy Y hacer doble Rampio El siguiente turno Pero esto Es más eficiente Pensad que el otro Ya le llevaba Ventaja Tiene que Ahora mismo Ponerse al mismo Ritmo Que llevaba A él El problema es que a Galmi le queda una cura un poco mala Para Chisel ¿Por qué hay que matas? La que tiene cuatro de vida Matar la que no está de Bob Significa un Rampio menos Pero Deja la cuatro Si Que contra Galmi Que da bonito A mí le falta un turno para Galmi Pero puedo hacer ahora mismo un Roy Bastante decente Se acaban de dar cuenta Ahora mismo Los casters De que Han matado a la que no está evolucionada Por eso El nivel Ahí está Trampeo Siguiente turno Va a ser Va a llegar muy rápido A Satán Demasiado rápido Miser Alain O se roba un Satán O sea que Se va a caer Muy atrás Siguiente Evolución ahora Porque el siguiente turno Va a tener a una A una Galmi Y limpia toda la mesa Perfecto Y sigue sin tener rampeos Ni a Ni a Ni a Ni a Ni a Satan No sé si en mi internet O no meterme el director Yo estoy viendo que sigue emitiendo Lo estoy viendo ahora mismo El físico Yo siempre le doy 50 F5 Cada vez que se corto el stream No vaya a leer No, va a estar igual Parece bastante malo La verdad Para los que tenéis problemas ahí Creo que es un problema de Twitch Porque Yo estaba emitiendo Y nos estaba viendo Y estaba viendo Que mi condición ahora mismo Está perfecta O sea tenía La máxima velocidad Que tenía en mi casa Y la llamada Nunca se cortó Exacto Estaba con Sai hablando En todo el momento Así que ha sido un problema de Twitch Para hacer stream con Sudaka Esto es culpa mía Clarísimo Exacto Tú estás modificando El sentido del universo Mmm Oh Ya, pero mira ahora La Galmi Qué daño va a hacer Le ha dejado Un turno perfecto Para Galmi Sí, va a ser Galmi Porque la verdad Mejor Es que no hay No hay mucho que pensar Galmi limpia toda la mesa Le hace tres daños a la cara Le va a hacer siete daños Este turno Y si Giselle no se roba a Satan ahora Ha perdido Es complicado Ha perdido No sé ni tanto que ha perdido Pero Tiene dos dates en la mano Eh, popó Con los dates puede hacer lo que quiera Con lo que toque del mazo de Satan Bueno, pero es que los dos Tiene dos dates Sí, pero qué Pero fíjate Quién le va a sacar El mejor partido De esos dates Ahora va a ser un Satan Con la última evolución Que le queda Esa hiela Ahora mismo Toca demasiado tarde O sea Y hay hiela para rampar al once La puede utilizar Para, exacto Para llegar a tener Al date Y limpiar la mesa Con ellos ¿Va a ser doble date O no va a ser demasiado No, solo uno Con uno le basta ¿Qué va a ser con el resto? Se va a curar ya Supongo Sí O sea, que le sobra Para hacer al date Curación Y tírala las peles a uno Sí Lo hace Por hacer Para hacer tanto dragón Más amune Con Tormi Yo qué sé El removal Cosas así Salame está Que quiere Que tu amor Eterno Salame de mierda Salame de mierda Te vas Salame es la de tu canal Salame no entra más No entra más Acá Satan el problema que tiene Que se muere contra el date Sí, pero a ver No lo va a usar Contra el date Ah, pero lo va a estampar Con la otra Y se muere gratis Y el otro puede Que de hecho Es malo haber tirado Las peles a uno Porque si te tiras a tan Era mejor haberla tirado De ese momento Pero mucho mejor Por dejar el dragón Ese por cuatro A ver, no está tan decidido Vamos a seguir Otra tiene Oh Que top de keo más bestia Usted se le acaba de arreglar Muchísimo a la partida A Giselle Igual Sigue teniendo mejor mano Popo Sí, a ver Está clarísimo Porque ahora mismo El date ese hace que Da igual lo que tenga adelante Se lo va a cargar Da igual lo que robe Puede responder a Satan Uh Es el No es la mejor No sirve para nada Ahora mismo Es la peor Ahora mismo tendría que jugarse Al que le pone la curación En la mano Y Y un date Y jugar al 4-4 O en la Yo llenaré la mesa con todo Filene Date Más Más este La curación Aún no tienes prisa Oh Se ha robado el hechizo No, no No, no No, no Tiene valor con Masamune Valor con Masamune Supongo Sí, sí Ahora va a comer con Masamune Si aún no tiene sentido No, no Con el segundo Masamune Para tener Bichos de dragón Porque ahora se queda sin dragón Hmm ¿Qué es lo mejor que puede robar ahora? Bueno, supongo que onda Ahora el problema es que Popó tiene ¡Ahí va! Arfuel está bien Arfuel está bien ¡Ah! ¡Rutura de tierra! ¡Qué guay! Arfuel y esto arma la cara Yo lo veo Sí, además le sale el turno perfecto Sabes que tiene tres cartas de dragón Nada más Arfuel y dragón a la cara Limpia todo Y cinco daños a la boca Dragón en la cara o dragón normal Dragón en la cara Dragón en la cara Obviamente El otro es más para cuando los escondate ¡Hasta la próxima! ¡Uff! Menos mal que limpió No puede tirarlo tan tranquilo el Astaroth No, no Está claro que no También depende de que el rival Sabe que se lo juega al top deck solamente Porque de la mano sabe que tiene Tres tokens Que son el dragón Ese dragón no puede seguir en la mesa Está jugando también contra otro que tiene mazo de satán Cualquier Mira Escorpión Behemoth Astaroth Cualquiera de esas cartas Tres y dos de robo Que una te imposibilita hasta Vale Yo creo Que jugársela al Astaroth No, ahora Es mejor dejar mesa Sí, sí Mejor hacer esto y el dragón Y el dragón el 5-5 Mejor eso O sea, es muy arriesgado Tiene Astaroth O sea, siempre y cuando sobre iba algún turno ha ganado Hubiera ganado Resultadista Pero hubiera ganado Hay que ver lo que hubiera pasado Pero Yo creo que al final lo hubiera tirado Astaroth Me lo hubiera pensado Pero No lo hubiera tirado A ver, con date limpia Ya sabe cuál es la última Y vemos Uff Le va a volver el Muerto El mazamune con otro mazamune Ya, pero le queda el 4-4 vivo Eso es bueno Sí Lo único que dependería de que le tocara el dragón Un 8-8 Para poder Aguantar El 8-8 es mejor El 8-8 el problema que tiene es que te morís contra el 7-7 El 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 Bueno, mueres en el O sea, puede ser Puede ser El dragón y mazamune Sí, sí Pero primero debería tirar esta carta para poder Sí, sí Primero Matar el mazamune de él Como Y de última Si no sale la útil Mazamune Me sigue pareciendo mazamune Esa es mejor para otro turno Ahora tiene que tirar dragón más a mazamune Por si puede tirar ¿Sabe cuáles son las dos cartas, hermano? O sea Una es dragón La play Para matar el dragón Y la otra ¿Es la cara? No Debería acordarse De cuáles son las dos cartas Pero claro Siempre está al top De 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 Ya está No puede No puede ganarle No tiene nada Ah Míralo Y esto es lo que tiene un mazo de data Y esta era la peor Con mucha diferencia Mmm Era la Si, era la peor Si Cualquier otra carta Lo hubiera permitido Por lo menos Por lo menos Serví 8 8 8 8 Tarot Mátale con data Popo Ah Popo El jugador de mierda Gana Literalmente El jugador mierda Bueno Ha sido una partida Bastante igualada Menos por el Bueno Un enfrentamiento Bastante igualado Menos por el hecho De que Han ganado Los clericales A los satanes Por alguna razón Por alguna razón Porque no robaron Ramni Si Realmente Porque le salió Bastante bien Todo rato A los otros No se quedaron Sancados nunca Creo que los dos Tuvieron templo Los dos Tuvieron templo Los dos Empezaron con los Con los conejos Sin que fuera Tiro Petra Si Todas las Petra Tienen turno 1 Como no Yo sigo convencido Que esa Petra No tenía pie Ni cada vez Yo tampoco Antes que eso Te tiras un conejo Va a hacer lo mismo Y te genera un conejo Al mazo ¿Eh? Curtada Cortada 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 Bueno Fue un buen streaming Digi Primero que uno perdió y se ve que ganó Perdió y ganó Producción desea Que no pare la fiesta Cuando perdas te lo ganas A ver, pero que alguien me lo aclare ¿Esto es sureste asiático O Rusia? Porque el bus que está corriendo por todas las calles A ver, si lo dan como ganador Spoiler Es que han ganado dos veces Han ganado dos tíos distintos Si ganas, Tongo Yo no digo nada, pero si ganas, Tongazo Ay, por favor Ay, que tristeza Por favor, pero que es esto Me encanta porque pusieron primero el Tomeo Lo pusieron de Champion Y después ahí ponen al otro de Champion Ganás la semi y ganás el Tomeo Buenísimo Mira, lo que dice Serkel De toda la razón Si que blia Ay, por favor A ver, el video de mierda ¿Por dónde saltamos? El que cambiaron en el Seek of not being a millionaire No tiene gracia Estamos hasta el 4.50 4.50 06 Estoy en el 4.50 08 Ahora mismo en el 12 13 14 Cuando estés en el 19 de cine Ya Es una fiesta esto de SEAO Ya está, ya ganó Cerrá el stream Tenemos Champions Tenemos dos ganadores Que lo sepáis Lo hemos visto Hemos visto ahí en la tabla Con dos ganadores Perdes la semi Y ganas el torneo Me parece genial Yo quiero uno de esos Ostras, mil dólares Así porque sí Perdo la semi Pero gano mil dólares Imagínate Los últimos has perdido Toma el premio del ganador Perdiste Toma la copa No tendrás la gloria Pero tienes el premio Y es de ¿Ok? Lo tomaré Pero me ofende muchísimo Me llevo tu dinero Ofendidísimo Pero me llevo tu dinero Ay, por favor Que desastre Ah, ya posee la cara de Shuba Normal Mira, mira Ahí, venga Ahora los cambios de mazo Porque sí Report por cálculo Cambio de mazo Ay Eh ¿Los Puppet? ¿Alguien vio los Puppet? ¿Alguien vio un Puppet? No Yo no vi ningún Puppet Ninguno Y mira Mira, mira Que es Jowen El de verdad El de verdad No se vale Me encanta porque Jowen se ve todo HD Y ahí a Eris Un plano ahí Todo hard Parece la foto del DNI Le han recortado el fondo No sé por qué Como que queda raro Claro Como no lo vieron nunca En los Top 8 Ahora tuvieron que hacer una nueva Es como cuando yo digo Bueno, cuando digo Que una Latinoamérica Pasa al Top Y digo Demoran mucho En poner la imagen Porque están descargando La bandera Si no la tienen Bueno, imaginate Imaginate que tú te clasificas al Top 8 Y te ponen la bandera De Argentina Sí, dos horas Me ponen la bandera de cualquier lado La de Argentina Joder, como pongan la de Argentina Pero te juro que no me mueren de la red Me lo pongo de foto De perfil, te juro Me lo pongo de foto Bueno, a Kido le pusieron canadiense ¿En serio? No me acuerdo Cuando lo pusieron Creo que en los decks Acá en esta pantalla de decks Le pusieron la bandera de Canadá Creo que fue ahí Pero sé que en una sola Le pusieron la bandera de Canadá Si no era ahí Era en el bracket Con un deck que era canadiense Y con otro deck que era del sur En el continente de abajo También otro problema Es cómo centrar las banderas Porque Hay banderas que si la pones centrada Por ejemplo, la bandera de Chile La pones Porque es rojo y blanco solo Tenés que ponerlo torcido Para que se vea El recuadro azul con la estrella Lo mismo pasa con Varias banderas Que sirve más ponerle el plano Superior izquierdo Que ponerle central Brasil por ejemplo Centrar está bien España Más o menos Hay que ponerle un poco a la izquierda La bandera de España es única O sea, no hay diferencia Creo que ¿Cómo le pusieron a cero? Pero si todas las banderas Se pueden poner menos Las que son cuadradas Y las que no tienen forma rectangular Si le acabo está poniendo rectángulo Como son Ahí están en rectángulo Pero en En las producciones de PAM Y de Europa Lo ponen Las banderas No te acuerdas de las imágenes que ponen No me acuerdo ahora mismo Ahora te paso una Creo que era así La de Chile es de Texas Y la de Chile es de Texas ¿No? ¿No? El resto son de rectangulares ¿Qué opinas de que se va a hacer? ¿Qué opinas de que se va a hacer? Tanto en las portadas de los vídeos como en la producción también son circulares, o sea en las transmisiones de Europa y de América. Y vamos con... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿No viste ahí en la parte donde están los nombres y todo? Se veía el deck atrás con un gif y las cámaras flotando, no sé. Estaba cambiando la cámara, no me he dado cuenta. Esas cosas tengo que verlas. Replay, replay. Saquen clip. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? La mano de Popo es para pensársela, ¿eh? Goblin sin animal. ¿Qué es el deck de mí? Si te lo regalan por jugar. Cuando yo veo a alguien con una carta básica sin animar, en Master, ¿no? Obviamente. Si veo abajo, da igual. Es como, lo netiquiaste y con código. Triste. O no sé, capaz que hay gente que dice que no usa cartas animadas porque lo distrae. No, es cierto, es cierto. Hay gente que es muy tiquismiquis. Pero fíjate, este ha empezado con doble. Goblin. ¿Dobble Goblin? Qué locura. No, que... El turno 4. Sí, creo que no hay ningún punish inmediato cuando juega el buff. Creo que incluso es todo beneficio. Contra dragones no puedes pararlo. Es más, yo estoy viendo ahora mismo mucho en el ladder que se juega el hechizo de coste 1, que hace 2 de daño, para evitar eso. Por cierto, creo que ya ganó el dragón. Con esa mano creo que ya ganó. Debería. Estamos hablando de Roy, en ahí la... Fin de nebo, no sé, lo que quieras. Ahí va, otra más. Vale, ahora un oraculillo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué no es lovable? No, Roy primero. Sí, a ver, es verdad. Primero Roy, y así después el siguiente turno es el hechizo de Roy más Ayela. A no ser que este es urgente de duplicarte rending y usarla. Es que solo le falta robar Satan. Si robas Satan ya ganó. Satan y Date. Creo que un compositor ya es suficiente. No, Satan y Date. Con que robes una de esas dos cartas ya ganó. ¿Lo jugo a Roy aquí? Ah, sí, parece que se puede usar mi rojo ahí. A ver, al Shift, el que traía los decks más raros, pasa. Dios mío, llegó a la final. Y como gane, que no tengo idea. Y 8-0... De hecho, pasé por el Twitter y no me spoileé. Qué raro. Yo he procurado no ver nada para no spoilearme. Porque yo creo que con las cosas raras que hay de producción aquí, dejas de creer todo lo que has visto antes. Yo de hecho vi la miniatura de la final, pero como no le di corte a los nombres, era como... No vi nada. No se ha pillado el hechizo de rampeo. Está bien, porque va a hacer Ayela ramp con Oracle. Y después hace Unrose removal. Está bien. Qué buena mano le ha venido ahí con esa carta. Sí y no. No, va a Búfalo. Quiero hacer Búfalo igualmente. Vale, y matadate. Pues ahora Ayela... Oh, y el pinchito. Esto es lo que yo te decía. Si estabas desesperada a Serrani... Pero hasta ahora le queda solamente un esqueleto. Pero creo que va a poner... Puede usar Ayela, el pinchito en Ayela para matar al Búfalo, y estamparla después contra un esqueleto, y que sobreviva con un punto más de vida. No, yo creo que no en doble rampeo. Después con Unrose puede palear el esqueleto que queda. Sí, eso está clarísimo. Y... Cerberus tampoco es un problema. Hombre, Cerberus ahora mismo... Cerberus te parece un problema. Cerberus podría ahora mismo recuperarle un poquito el ritmo. Pero no. Bueno, Cerberus tampoco está mal, ¿eh? Pero no lo juega. No sé, sí. Es interesante. Al menos a la padre. Ha sido un poco raro ese turno. Pero bueno, ahora ya está. Unrose. Unrose, sí. Aquí viene Boucete. Boucete, reina de Twitter. Y ya está, rampeo. Encima solo sufre un punto de daño, porque el esqueleto solo hace una mierda de daño. Y una Filena para completar turno, tal vez. Sí. Yo tiro una Filena, ahí está. O sea, no, porque puede tirar los dos. Eventualmente. No, pero un Poseidon ahora mismo estaría bastante bien, porque pararía... La única agresividad se estaparía contra un... Es que era uno de Poseidon. Ah, no lo juega. Oh, Orthus. Nah, Osiris. Es completar todo el turno con una Orthus. O sea, perder un poco. Tiene que tirar dos Osiris, sí. Pero mira, Osiris sí crecía animado. Descartamos la de que no lleva animado, porque... No lleva animado porque lo con el Dic. Y tenía solo Osiris animado. Y encima no se lo muere. Bueno, hay algún Poseidon. Tercer Poseidon. Por si acaso. Están para la Filene. Pero lo que sale, que sale un Goblin. Y un Coste 2. Un Goblin y... Y un Esqueleto. Ah, puede salir un Esqueleto. Sí, pueden salir dos Esqueletos, incluso. No, un Esqueleto y un 2-2. Una Lady Grey. Ah, no. Puede salir un Lady Grey. Pues mira. Estás en Poseidon Rey. Perder a esa Lady Grey ahora mismo le hace mucho daño. Si es que ahora va a ser Poseidon de ganas. Sí. Porque esos 1-3 no se los puede quitar encima ni loco. Y además ahora mismo tiene que ir, sí o sí, a Arcos para tener alguna oportunidad. Pero eso incluso te es contraproducente contra ciertas cosas. Ahí tal, pues. Evolución. Para quitarse cuanto antes a la... A la Lady Grey. Para que no pueda invocar nada. Podría haber hecho el Hechizo. Le quedará mejor. Y a la vuelta podría ser Poseidon. No, es que quiere limpiar toda la mesa. Es un O.O. Para mí, era pasable. Estás en la B, compañero. Muy, muy en la B. Porque ese Poseidon encima tiene mucha de culo. A ver cómo te lo quitas de encima. No hay forma, hay que quitarte de encima. Si es que encima, si no haces Arcus. Ya, pero Arcus estampa en uno de esos. Y encima le dejas 3 huecos en la mesa para que te tire otro Poseidon. Sí, sí. Te pega con la Guard y no solo te tira otro Poseidon. Sino que te tira el Hechizo Filene y ya dio Arcus. Exacto. Y te queda con toda la mesa y te conecta 8 a la cara. No, sí. Por eso te digo. Va a ser Poseidon. Ah, ni siquiera. Vale. Sí, no sé por qué. Satán. Igual sigue estando mejor al jugar Poseidon. Sí, sí, está mejor. Pero es eso de que en caso de que se quede sin opciones, tiene el Satán. Sí, sí, ya tiene el asegurador ahí. Madre mía. Sí, que ya está. Si lo vamos a ganar, no hay que salvar a la persona. La cara de Ziv es la leche. No puede pasar por ahí. Mira, Nicola, muy tarde compañero. El mejor robo, pero da igual. Da igual, ya tiene dos Poseidones. Solo con lo que tiene en mesa ya es Lethal. No puede hacer nada ya. Ni siquiera tiene cartas para poder jugarlas para que se conviertan en fantasmas suficientes para poder hacerle daño con la... Con la Liria-Ginlenice. No puede. Con Liria-Ginlenice quizás podría haber aguantado. Porque hacía Liria-Ginlenice. Que le faltaría un turno encima. Sí, es que da igual. Si tuviera Liria-Ginlenice, solamente sobreviviría. Porque hacía Liria-Ginlenice con los pantalones matados a dos jugadas, con el Evo, se cuesta 5 y se da 5. Pero da igual. Se acabó. Es que, como mucho, puede matar dos guardianes. Como muy mucho. Y si hace orto, ni eso. ¿Cuál es el plan? Aún encima, al único al que no puede alcanzar. ¿Cuál es el plan? Al único al que no puede alcanzar. Perfecto. Es que va a matar dos guardianes y ya está. ¿Qué te va a ayudar a rendir? Ni eso. Ni eso. No, no. No, no. Aquí el único BM es BMA. El resto... No saben jugar esta gente. Esperemos que sean gente de honor. Fíjate que no lo ha pegado con ninguno de los guardianes. Ha ido al daño justo. 1 a 0. ¿Qué le queda ahora para pasar Hegel? Sí, porque le vale a Portal, creo. Ah, no me acuerdo. Lo que sí... Yo creo que el enfrentamiento está muy de cara para Popó. Ahora mismo. Porque tiene vampírico y nigromante contra esto. Vampírico y nigromante contra esto. Contra el mazo de Kederical. Yo no lo veo. ¿De qué puede andar de contra eso? Uh, tiene una mano bastante decente. Ziff. Yo siendo Ziff hubiera empezado con... La mano de Popó también la mía. Hubiera comenzado con Blood. Siendo Ziff hubiera empezado con Blood. Porque Blood contra Dragons puede ganarlo. No me gusta la mano como la queda a Popó ahora mismo. Guay, la de Ziff tampoco es que la va a ganar bien. No, la de Ziff. Teniendo pacto... Va sobrado. Teniendo pacto ya da igual el resto. Sí, sí. Ah, mira. Si le gusta bien. Se la acaba de arreglar bastante ahora mismo a Popó. Va a ser legendario, supongo. Va a ser fuente. Yo que la fuente no sé cómo se usa. La fuente robas al final. Y cuando la juegas... Sí, sí. Pero no sé si renta a tirarlo al uno o... Sí, por el tema del robo. O sea, el que lo use sabrá más que yo. Agro legendario, supongo. Yo es que no la llevaba ni siquiera en el mazo este de... ...de full amuletos para la tía que está invisible. Agro legendario, está clarísimo. Siguiente turno tendrá al búho. Así que... Sí, sí. Presenta amenaza búho. O vanish, dependiendo de lo que quiera ser. Quiere ir a por el flauros en el... ...en el cierto turno. ¡Oh, la mate ahora! Sí. Le va a salir horrible, no va a pasar. Es que no me parece una buena jugada la mate. Yo creo que para... Ah, a ver. Quizá... Nah, sí, ¿qué? Si tenés para elegir entre la 2-1 y la 1-1, mata... Ahora mismo, pues, podría jugarse un león... ...y el amuleto del búho que se vaya cargando. Eso, o una de la locura y para adelante. Nada, directamente el búho. Y supongo que ignorará la 2-1. Mata la 1-1 e ignora la 2-1 y toda la cara. Sí, sí, sí. Se traga, sí, sí. No, no está maligno, no. Ahora... No, no puede invocar a un Flaurros. Necesitaría otro hechizo de Cose Cero. Supongo que era doble removal, lo mismo así. La Flaurria y doble removal. Bueno, otra DEA y removal y ya está. No le veo a otra. Le veo a otra, de bueno. Tiene que quitarse de encima de alguno de esos dos. Ya está a 16 de vida. La legendaria sí, siempre. Hombre. No, el otro ya... No vayas a dejar que ese bicho crezca. Porque ahora mismo, si está en la mesa desde el turno de evolución, podría pegar dos veces. No te sale rentable. Bueno, un tipo me lo dejó, pero activado completo. Tenía un Evo y el tipo dijo, no, no te lo quiero otra vez. Un 10-10. Y fue como, ok. Y es 10 que pega dos veces. Y gasta el zarpazo. A ver, está bien pensando. Porque ese es un mazo de leones. Puede necesitar el área. Sí, el área es mejor contra un mazo de leones. Y... Y el área legendaria, es un mazo. Y está play. Sí. Eso, evolución. Y... Evolución, el león de cero. Sí. 4-7 no te lo matan. Sí. O no, ni con vía. Aunque yo no jugaría el león de cero, eh. Eso sí. Ahora mismo te va a limpiar toda la mesa con el demonio de un juego maldito. Hay flauros. Si quieres, puedes jugar flauros. Problema, se va a ir Banny siempre, porque tiene dos. Pero por lo menos mata el 4-7. Sí, pero no se le muere. Y eso es un problema. Está muy poca vida. Pasaría a estar, lo va a hacer. No, va a ir a... Se le va a estar a menos de 10, ¿no? Demonio como el de... Sí, porque ahí. Pues está limpia. Siente como para ser área de uno de los dos chicos y matar el gran. 3, ¿no? Creo que no mata. Ahí está, de 3. 3. Ya está, se le muere y ya está. No es lo mejor, pero tampoco es que tenga mejor continuación. Oh. Nada, me callo la boca. Ahora mismo se le acaba de arreglar muchísimo la partida. De hecho, estaba por decir, el mejor top deck en el templo. Sí. Para arreglar el turno y... Turno 5, ahora mismo va a poder jugarse dos leones. En fin, no sé si era doble león. Supongo que era el león Banish o león... No, el doble león creo que es la mejor opción. Incluso, el... El... La locura sería mejor en... Ahí está. Para tener más robos. Buah, la monja. La monja viene muy bien ahora mismo. Además, se rompe en el turno hipotético de Valnerick. Ese bot... Ese bot no me gusta nada. Porque ahora mismo, fíjate que mano tiene. Tiene para jugarse a Vira y jugar las alas. Se va a curar entero. Sí, yo creo que acá tienen cuatro alas. Sí, es que tiene mano. Tiene que hacer Vira. Mira más alas. Ahí se quedan cuatro. No la pueden matar. Bueno, sí puede. ¿No se va a curar? Será alas... Alas sin cura. No, a ver, va a invocar a los flauros. No va a usar las alas. Las alas se las va a guardar para el Aralno. Está bastante bien pesado. Mira, y juega al otro. Eso está bien, porque lo iba a tirar eventualmente. Esto va a ser doble Vanish, seguramente. Sí. Ese es lo más eficiente que tiene. Es la única forma de matar a ambos. Bueno, doble Vanish, no sé. Es que capaz que la Vira le tira al otro. Si hace eso, doble Vanish. Al flauros hay que Vanear. Hay que Vanisharlo. Podría haber tirado la Spell de 3 a la Vira. Total, la mató. No, mira si se ha bugueado el chat, porque hace mucho que no escribe a nadie. Yo tampoco veo a nadie. No, no se ha bugueado. No, no se ha bugueado. El león, y ahora otro Vanish. Ya está. Y cualquier cosa que juegue, se le muere con el... Con eso. Que le viene de puta madre, porque ahora mismo puede jugar un flauros y sabe que se le va a morir. Pero no, el Arno. Y alas. Vascuras entero. ¿Cuánto daño hace? ¿7? Minimo 8 hace Y ahora mismo le dejaría en 11 Zarpazo, ¿no se quiere curar? ¿Qué problema tiene que curarse? Ah, capaz que lo dejase atiado Sí, lo dejase atiado para el musílogo Está bien, está bien O le toca a Brodia Nada, se acabó ¿Tenía Brodia en el último? Sí, por poder en el día de Brodia ¿Se acabó? No, ese era... No, pero Thief creo que lleva una Brodia Voy a mirarlo ahora Porque tengo por aquí los mazos Ah, Thief, no, Popo Eso, Popo Creo que era el otro El que perdía ahora El que tenía 10 años No, no lleva Brodia, está perdido Hace 8 o 9, ¿no? Espel de 3, no le pega 1 Pega 4, laspel Pega 4 menos 2, 2 Tenía 2 Ya está, se le acabó la partida Ya no puede hacer nada Se proteja con lo que se proteja El murciélago de Nautifago hace letal Claro que si tiene el murciélago ya da igual Así que no tiene que jugar contra el murciélago Si va mal al final Después será clerical contra el nigromante Pero está bien jugado el Hector, pero da igual Está bien jugado, pero es que es turno 8 del murciélago Ya está Si fuera dimensional Podría tirarse un joyce ahí Y protegerse Y protegerse Bueno, Heven contra Shaw No sé si es para quien es favorable Supongo que para Heven Yo votaría por Heven Por clerical Por el tema de los auxilios Por el tema de Que es un mazo también de presencia de mesa Al igual que Que en este caso el nigromante Tiene Dogma en Heven Deja de comprobar No sé si era de conejos o de Dogma Creo que era el que tenía un conejo Creo que no debe tener Dogma El de Papu es el de un conejo Si, solo lleva un conejo Claro, pero se nos lleva Dogma No Porque con Dogma sería incluso más favorable Poder matar a Alguien Elis ¿Te quedará la Petra, palino? No, tira tú a la mano ¡Ay, va, Dios! Dos exilios Contra un Nicola y un Osiris Igual sigue siendo Como progreso Vale, tiene bastante de cara La partida ahora mismo un poco Contra lo que juegue tiene respuesta Vale, eso no sirve de nada ahora mismo A ver si le baitea un auxiliar Espero que no Que no caiga en esa trampa Teniendo eso puede ser Banny Mejor León Estás contra un mazo que Si le quitas a los Nicolás Pierde muchísimo potencial Un robo de Inútil ahora mismo Porque eso no sirve de nada Es para perder un turno Ahora, por ejemplo Ah, Fran Fran para matar Yo no hubiera hecho eso Tienes un Osiris en la mano Te salen mil veces mejor el otro O que puedes hacer Bichos de coste cero Y Osiris en el mismo turno Te aseguras siempre Que vas a tener algo en la mesa Ahora, por ejemplo Tiras un golpetazo Y sales ganando la partida Ganándose el turno ¿O puedes tirar una petra vacía? No, petazo Ya está Te aseguras un cristal de León Golpe Y... Uff Va a tener que hacer Hortus A tiempo Es que si se hubiera guardado La otra carta Ahora mismo tendría Un Osiris bien jugado Es Osiris ahora mismo No tiene ni sombras Para poder aprovecharlo Ni nada Va a entrar en la mesa No puede evolucionarlo Y va a ser un exilio gratis Es más Creo que ni siquiera lo va a decir Va a tirar el León Y ya está Y espero que Entra de con el búho Sí, a ver Lo lógico es que Entra de con el búho No creo que sea tan tonto No es tan ilógico Pero contra Cerberus Es mejor Si quieres jugar Contra Cerberus León de la salvación Y matas con el búho Que te quede el mega El mega leónaco Con 7 de culo Es un problema Que 4-7 No lo mata casi nada Y menos Negromante A lo mejor Quiere mantener la presencia En mesa Y por eso Traeía con este Pero me pareciera un error No Bien Ha hecho la jugada Que pensábamos Perfecto Y un león Sí, es que Dejar a un león así Es buena contra todo En general Ahora mismo la Cerberus Esa no resuelve nada Me haces pensar Si quiere tirar Cerberus O no Yo creo que la tiraría igual Sí, a ver Learía Evo Y golpearía igual Sí, sí Esa Cerberus Piensa que Ella Se quedaría con un punto de vida O sea Seguiría siendo útil Y un exiliar en ella Es tontería Ahí está Tiene ahí los dos vannis Atragantados hace rato Sí Porque son buenos Están ahí No, pero se está esperando Al Nicola Es que El problema es ese Si te quedas esperando Una carta mucho Sí, al final No le sacas partido A las cartas Oh Otro fragmento Va a tener que probablemente Usar uno ahora O sea que el turno Se le cae un poco una mierda Para Poder aprovechar el segundo Supongo que ahora Hará Vanish al 2-1 Fragmento Y el amuleto Fragmento Con La chica de esta Con Petra El 2-2 obviamente Va a ir a la Cerberus Pero El tema es que hace Con el otro perro Hay que desiliar a Mimi Mimi es el mayor Programador ahora mismo Yo creo que tiene que jugar Las cosas primero Y después Como va a hacer los grados Sí La Petra La Petra ¿Dónde? La Petra tiene que hacérselo Al 2-2 Porque Para que se lo va a hacer Alguien que tiene guardián Hala pues venga Si va a hacer Eva a Petra Está bien Pero Si ha sido Eva a un león Vale Ahora Ace le hará Ace le hará A Mimi Y cuando 2-2 mata A Cerberus Perfecto Vanish León Sí Está bien Cuatro Y casi asegura cuatro A la vuelta Y otro león Este es el tercero ya ¿No? Sí Sí O el segundo Creo que es el tercero Creo que es el tercero Ahora lo que le saldría perfecto Es un templo del león sagrado Con eso se aseguraría ya La victoria Esa Orthus ahora mismo Va a ser perfecta Para matar al Al 4-1 Y ya estaría Y esperar a que te venga Nicola ahora No sé Orthus Ese Nicola ahora es Me parece un error No sé Orthus ni Ferdy Me parece un gravísimo error Jugar ahí al Nicola Como mínimo Me parece extraño A ver Lo ha hecho por tener presencia en mesa Pero es que yo hubiera prefirido Mil veces a Orthus Para matar al 4-1 O sea Sí Pero si quieres mesa Para eso Jugar El Nicola Con Ferry Si no quieres jugar a Orthus Ya Yo para mí era mejor Orthus igualmente Es que Orthus te hubiera matado a un bichos Y piensa que estás por detrás en evoluciones Dejaba mucho mejor mesa Para la vuelta a ser Con eso Para matar a la 3-1 Eso a la 1-3 La grigui gratis Exilio a Nicola Y vanish Y un león Y ya está Y ya está Y ya está Está sin mesa ahora mismo Y tiene que ahora la Orthus Tirarla en el 6-6 Tiene que robar Ecta Con Ecta No quiero decir que gana Pero No me voy a quitar A ver si es ya Bueno está Sí Tiene Vitor Ay Esa Gremory ¿Ves? Con Gankar con Orthus Hubiera quedado un poco mejor Creo que igual Se ha quedado mal En el total De los Tradiots Hubiera quedado igual Pero con Con dos puntos de vida Menos un bicho Porque ya tiene El león del medio muerto Porque hubiera hecho El buffo Y hubiera pegado A la 4-3 Obviamente A ver que le sale El 4-1 Quizás Hace tamparse Tamparse Ouuuuh Esencia brutal Si Empieza que el rival Si le limpias toda la mesa Tú sales ganando Pero tienes que limpiar toda la mesa Ese trade me parece obligatorio Y este Si juegas el otro Formento de león Tienes que Este tiene que ser obligatorio Va a robar bastante En el siguiente turno Así que Yo iría otra vez Vale Vale Otra Deo Y ahora el otro león Ahora sí que se lo puede permitir ¿No? Yo no lo haría tampoco Oh Que bien le ha salido Uh Liria le viene muy bien Si Si hay una forma de ganar Es esta Ongabunga Ongabunga ¿Qué explicación tú tener? No Es que Incluso tiene hasta sentido Porque Los que yo dije no Pero lo de hacer León Y libro Para buscar más leones Porque como mínimo Obligas a traer con la guinelis Que te va a tirar con otra guinelis Que no sé si está pensando León en la segunda guinelis Que ese es otro tema Porque si Si él hace guinelis face Se queda 16 Porque ahora va a ser 4 La vuelta se curaría 5 Suponiendo que no traiga nada Puedes matarlo Pero Ahora tiene que jugar A ella de guinelis Sí Tiene que jugarla Sí o sí Porque así En el siguiente turno Empezará robando un montón de cartas Ese león tiene que jugar Y jugarlo con él Porque si juegas libre de doble robo Da igual No estaría jugando León Ya está León claro Se le está complicando mucho Las cosas a Popo Ha perdido Fuey En un momento de la partida Va a ir a por el robo Eso está muy mal Eso está mal Algo que robe Si roba templo O sea Este era el sexto O sea Al ver los próximos Salen por esto Oye Qué buena esa Mata al guerrero legendario Con eso Y Y el elice Boom Otra de ahí Hasta los dos Te digo Sí Hay que matar Los dos leones Ahí Tres a la cara Y con lo que tiene en la mesa Matar los dos leones Se cura E5 ¿Se cura E5? Creo que sí Esto ya es game La verdad Sí Ya ha ganado Negramente ya ha ganado Esta partida No es mal robo Problema No tiene templo Un templo puede plantear ganar Pero sin templo Ya ha perdido Tiene una Gremory Y tiene una Ginellis en la mesa Tiene que hacer swing Ni siquiera puede hacer dos leones No si puede De hecho va a ser dos leones También podía pegarle el tiro A la Loli Para que se muera No sé ni si puede Ni si se puede permitir El Face acá No, no No se lo puede permitir Tiene que pegarle a ella Bien Gracias por el follow Gary Ahora cuatro a la cara Y ya está Y a rezar Ferry no es etal No, además no la puede Oh Oh, Ferry Ferry Ahora sí No No, pero puede hacer Gremory Gremory Y Ferry Y le deja uno de vida A uno de vida Y él a full de vida Que eso es otra Eso puede hacer Goblin Ferry Y luego Gremory Y matarle también En el Guerrero Legendario Sí, sí Esto está sentenciado Porque se va a 20 20 no le puedes hacer No No va a usar el Goblin Podría jugar El Goblin Tranquilamente Vamos a jugar El Goblin Como dejé El Guerrero Legendario vivo Bueno, está claro Le puedes matar con él Está, pero era mejor Hacer Goblin Primero Porque hacías Goblin Matabas al Guerrero Legendario Y al León Importante A ver Creo que sé por qué lo quiero hacer Quiere jugarse ahora La última Gremory Para tener robo No estoy tan de acuerdo Con esto Es que da igual La guinerice esa No creo que muera Mata al Guerrero Legendario ¿Por qué? No iba a pegar nunca dos veces Da igual No tiene daño Ni The Fly Va a tener daño Para hacer eso No, no, no va No le mata 20 Y supongamos que Pueda matar todo Arcus Nicole Exacto Supongamos Ya está Ya se acabó La partida Tendría que tirar a la monja A ver Si tira a la monja Con el león ese Mata a la Bueno Hiere A Ginelyse Y la exilia La Gremory esa Tiene que cargarse De la otra manera No puede Si queda igual Si es que puede hacer Arcus Nicola Gremory Y pasa por el guard Y pasa por El punto de viaje Y Vanish Todo feliz Todo contento Pero F Y ahora esto Mata a la Loli Y Tienes que matarla Ahí está Eh Que aún sobrevive un turno Pero claro No va a tener No sobrevive nada No sobrevive nada Porque Arcus Nicola Gremory Nicola mata al guard Y la Gremory Y pega uno Verdad Muy triste Que te hayan ganado De esta manera Es lo que tienes Si dejas Que la partida avance Y decíamos que el de clerical Tenía la ventaja Pues no Ha perdido las dos partidas Que pasa en SeaO Que tú cuando dices Este mazo Tienes la ventaja Contra este otro Pierde Porque mira lo que pasó Con los dragones Y esto es la final Brutal Y FIFA ganado FIFA ganado al final Creo que es el primero Que hace el 8-6 Y después gana Creo No, Yuked lo hizo Yuked lo hizo Nada Es verdad Yuked también lo hizo Es el segundo Con un Invicto Eso sí Eso sí es verdad Yuked fue el primero Claro Ganaba el de este lado Para que no quede La tan obvia Poner el ganador antes Clarísimo Casi cuela ¿No? Sí, casi Claro que si ganaba El otro Queda muy obvio Tienen que cambiar Al final Rematch Y no mucho spoiler Hombre es que fíjate De lo que predijeron Los especialistas De edición Aquí De Seao Ninguno De los que nos Spamearon Fue el ganador Ha ganado justo El que no habían puesto Pues Zip se posiciona Como alguien Destacado Y vamos a ver Cómo queda la clasificación Porque La clasificación De Seao No, en la clasificación General me refiero De De cómo queda La región La región La región queda Con Popo De primero Empatado Con VT I R VITRIEL VENE De tercero Con 20 puntazos Gozna Bueno, lo voy a poner aquí En la pantalla Para que lo veáis todos Qué demonios Vez A ver VE VETRIEL D VE Beyond VE II Vamos VEMOS 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 Siete, tres, siete, tres, cinco, dos veces, por favor. Tres, cinco, tres, cinco, ocho a cero y ganar. Vamos a ver dónde estamos cada uno de nosotros. A ver, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¡Sai, el veintisiete! Veintisiete. Con diez puntitos. Y yo estoy un poquito más abajo, el cuarenta y seis, con siete puntos. Empecé a mirar a todos. A ver si nos recuperamos. Kido está en el ocho. ¿Quién? Con el siete. Kido. Kido está en el top ocho. Ahí está, el octavo. ¿Estaba en el ocho o en el siete? No, va octavo, va octavo. Kuramango va un punto por encima de él. Igual que Guilty Kiss y Pears. Guilty Kiss me lo cruceó bien ladder. Me lo cruceó y fue como, ah, Guilty Kiss. Yo me he encontrado con Skyzama últimamente. Dos veces creo que me he enfrentado a él. Me he encontrado y fue como, ah, Guilty Kiss. Y nada, compañeros, esto sería el torneo de SAO. Como no podía ser, no nos ha desfraudado. Es una fiesta. Sobre todo el equipo de edición se lo pasa. Fue normalito. Fue normalito. Comparado con otros. Hombre, hay torneos. Hubieron peores. Hay torneos que, de verdad, es que parece que estamos en Rusia en el día del vodka. Hoy ha sido bastante normalito. Ha habido alguna que otra partida que es un poco cuestionable. Sobre todo lo destacable, el que se suicidó literalmente de, sabes que tiene letal hermano y no. Ese fue el más destacable, pero porque es aparte. Eso va aparte. Eso no es un gameplay, eso es una cagada. Comparado con lo que pasó en el mes pasado, que en SAO, un tío, iba a mirar las sombras, sabía que estaba en el móvil y pulsó pulsar turno. Eso fue en el primero. Eso fue en el primero. Eso fue en el primero. El tipo este, el Luffy. Luffy fue. No me acuerdo. Y además acabó ganando el tío. Que acabó ganando esa ronda. Eso fue lo hardcore. Y nada, me tocará editar el vídeo bastante, porque ha sido un... Con los problemas técnicos que hemos tenido, porque a Twitch le ha apetecido, voy a tener que coger los dos vídeos, porque se habrán formado dos vídeos diferentes, y pegarlos en uno. Eso teniendo en cuenta que esto es un vídeo que ha durado cinco horas, esperemos que el vídeo tarde en encodearse como 15 horas, así que no lo esperes para hoy. Son las 11, así que ni siquiera me voy a poner a ello ahora. En la mitad, en el corte, ponerle una voz en off arreglando problemas técnicos. Y volváis ahí. Voy a buscarme cuál es la imagen de los Simpsons, del tío ahí con la cámara de vídeo y la botella en la mano. Tenemos problemas técnicos. Un spam de Fs. Pone muchas Fs. No, que eso es tanta edición que a lo mejor el orador me peta. Pero sí, voy a buscarme la imagen de los Simpsons y puedo darla. Y nada, hasta aquí será el vídeo de la competición de CAO. Nos vemos en la próxima competición, que va a ser la de... Déjame ver. Tengo por aquí apuntado. Espera, falta algo, falta algo. ¿Cuál? Falta algo. Voy a spammear mi canal. Ajá. Falta algo, falta lo importante. Sí, claro, un montón. Creo que lo tengo copiado. Yo digo que está, sí que está copiado. Tengo que poner los... Qué cabrón. Bueno, el siguiente torneo va a ser el de Europa. O sea, yo competiré. Y si tenéis la suerte que queréis tener vosotros, de que yo no pase, lo castearé el día siguiente. ¿Españita? No sé, ¿a qué hora cae España? O sea, ¿a qué hora cae Europa? ¿Qué hora empieza? O sea, ¿qué hora harías el stream? ¿La misma hora de hoy? Más o menos, sí. Empieza un peeling antes. Empieza el mediodía. Para terminar sobre las 10 o 9 de la noche. Ahora mismo no caigo. Porque creo que es para evitar el reseteo de servidor. Sí, sí. Yo digo igual el tema del stream. Porque si después haces stream, puedo venir. Después de semi, ya estoy libre. Sabéis que no me interrumpieron nunca. Por eso digo. Si quieres ayudar, eso te puede ayudar a partir de la semi. Aunque si es más temprano, puedo hacer al revés. Hacer las primeras y después irme. A la una, set, es cuando termina la entrada de esto. Así que, a ver, check-in a la stall. No sé, me ponen PT, pero no ponen el horario europeo. En el torneo europeo. Es que, ah. El sábado voy a estar revisando el. El torneo es el de Europa. Esperemos que veamos alguna de mi equipo ahí. En el top 8. A ver si Mariscos puede competir. En el top 8. Sourcen no tiene algún problema de los que tiene habitualmente. Y Yoshi decide jugar. Sí, es que mi equipo tiene un montón de problemas. El único que está compitiendo constantemente soy yo. Pero bueno. No me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo directo. O en lo que sea. Tenéis mis redes sociales en la descripción del vídeo. Y aquí en Twitch. Y las mías en mi Twitch. Y tenemos aquí un spammer que lo voy a mutear ahora mismo. Adiós. Hasta luego. Bloqueado ahí. Hasta otra. Hasta luego.